Buenos días a todos. Es mucho gusto ahora como ex presidente de Solace, porque ya ahora terminó mi mandato, pero es un placer muy grande estar aquí para empezar esta sesión de Proeducar. Creo que es una sesión muy importante, que es una sesión de formación para el joven cardiólogo intervencionista. Vamos a abordar varios temas. El doctor Leandro, con la comisión toda, hizo una programación muy extensa y de alto nivel científico. Tengo la seguridad que será muy provechosa para todos los que están participando de esta sesión, por los temas que serán abordados, por los speakers, los oradores, que son también de alto nivel, y que yo pienso que es una sesión del Congreso que hace parte del Congreso hace muchos años y es una sesión de la mayor importancia, una de las sesiones de mayor importancia que tenemos en el Congreso, porque es muy importante, muy importante, la formación científica, la formación teórica para brindar al cardiólogo intervencionista en su formación global. Entonces, felicitaciones, doctor Leandro, por su trabajo junto con todo su grupo de Proeducar. Tengo la certeza que será una sesión muy, muy exitosa. Felicitaciones a todos. Bueno, me sumo a lo que dijo José, yo tengo que decir que veo con muchísima alegría el crecimiento de los jóvenes cardiólogos intervencionistas de la región, no solo en el aspecto, digamos, manual o técnico, sino en el aspecto educativo y en el aspecto científico, que es lo que esta sesión nos brinda, o le va a brindar a aquellos que nos escuchen. Así que a mí me tocó ser miembro fundador del SOLASI, junto con el doctor Mangione, seguramente, y también, en el caso particular mío, miembro fundador del Colegio de Cardiólogos Intervencionistas de nuestro país. Ver a toda esta generación joven, que veo que además de ser buenos operadores, son muy buenos desde el punto de vista científico. Así que me produce una gran alegría verlo a la SAVE, en Chile a Gabriel Manluenda, en fin, acá hay mucha gente joven que está volviendo a encender la llama de la investigación en cardiología intervencionista. Esta sesión me parece que es fantástica, coincido con José, que va a ser de mucho provecho, han hecho un programa científico fabuloso, tanto los oradores como los moderadores, lo veo también a mi amigo Ricardo Costa, que es una persona también extraordinaria en investigación y en docencia. Así que, bueno, les deseo la mejor de las suertes. Yo a las 11 me voy a tener que ir antes, porque tengo una sesión con John Waxman, así que los voy a estar en una sesión y después los voy a abandonar. Y nuevamente los felicito por el extraordinario programa científico de esta sesión. Adelante usted. Muchas gracias, doctor Manchione, muchas gracias, doctor Rodríguez. Vamos a dar entonces inicio al onceavo curso de Fellows de Producar Solasi. Mi nombre es Leandro Lazave, soy el coordinador del curso en este momento, y tengo el gran placer de coordinar esta primera sesión, que es la sesión de accesos vasculares, con mi amigo y el doctor Ricardo Costa, que es el presidente de la Sociedad Brasileira de Cardiología Intervencionista, y además es jefe de intervenciones coronarias del Instituto Antepasa Nese, y muy conocido por todos nosotros. Y también con el doctor Nicolás Zaderenko, él es cardíaco intervencionista del Hospital Allende Cerro, en Córdoba, y es actualmente el director del Rincón de Felu de Producar. Vamos a dar comienzo entonces a la primera sesión de este módulo que es de accesos vasculares. El doctor, ah, le aclaro que dos cosas. Primero que las charlas están pregrabadas para ajustarnos al tiempo y para no tener ningún inconveniente de señal. Y segundo que hay traducción simultánea portugués, español, español-portugués, para que la puedan aprovechar. Entonces comenzamos con la primera charla. El doctor Sebastián Peralta, el coordinador de la sala de hemodinamia del sanatorio Güemes, nos va a hablar de la vía radial convencional y sus alternativas, cuándo y cómo usarlas. Pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que la vamos a discutir al final de cada charla. Adelante, Sebastián, y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Peralta. Yo soy el médico coordinador de la sala de hemodinamia del sanatorio Güemes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tópico que se me ha asignado es el paso a paso en accesos arteriales, sobre todo antebraquiales, la vía radial, la vía covital y las alternativas que más actualmente han ido surgiendo. No tengo conflictos de interés para declarar. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos ustedes por darme la posibilidad de participar en esta nueva edición del curso Proeducar. Y agradecer a mi equipo de trabajo, que sin la colaboración de ellos no sería posible realizar esta presentación. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema en sí mismo, el acceso radial se engloba en dos esferas, un poco qué es lo que significa un radial approach y entender este marco teórico, cuándo, cómo y por qué realizar este tipo de intervenciones por esta vía. Y para eso cabe preguntarnos dos o tres preguntas básicas. ¿De dónde venimos? Con las técnicas de punción femoral, como clásicos que anteceden a la vía radial. ¿Dónde estamos hoy parados con esta vía de acceso? Y hacia dónde vamos con las nuevas vías alternativas, como la cubital o la radial distal. El primer acceso percutáneo 100% se realizó por la vía femoral, como todos sabemos. Los accesos arteriales han ido evolucionando, sobre todo en los últimos años, en forma muy dinámica. Hay múltiples canales de intercambio, múltiples opiniones que se emiten a través de las redes sociales y a través de las diferentes reuniones que realizamos al respecto, como la que estamos haciendo hoy. Y el avance del conocimiento y la tecnología nos ha permitido, en los últimos 15 años y sobre todo en los últimos 5, avanzar hacia el acceso radial como técnica de elección prácticamente en todos los laboratorios de hemodinamia de Latinoamérica y el resto del mundo. La técnica en sí es bastante predecible y bastante reproducible. Es una punción en la cara anterior de la arteria radial en posición supina, con el paciente acostado en posición habitual. Se atraviesa la arteria y cuando uno retorna obtiene el flujo pulsátil. Ese es el momento para avanzar la cuerda y canalizar la luz de la arteria y sobre esa cuerda avanzar el introductor del frenchaje que quisiéramos para lograr un acceso radial adecuado. La técnica estándar implica 5.000 unidades de parina dado que es una arteria compresible y de poco diámetro y en las intervenciones terapéuticas se puede ajustar la dosis final por peso. En cuanto a las ventajas que uno le encuentra a la vía radial habitual son el confort del paciente, la deambulación temprana, un menor costo hospitalario por la menor tasa de uso de camas y que el paciente es trasladable, la reducción de las complicaciones vaculares y hemorrágicas y una reducción de un punto duro como puede ser la mortalidad. Como desventajas del acceso habitual se mencionan el vasoespasmo que es algo bastante frecuente en la arteria radial, la tortuosidad que puede dificultar la acumulación selectiva a nivel de la aorta ascendente y un calibre delgado que puede imposibilitar el uso de materiales de mayor frechaje. De todas maneras, la tasa de uso global de la vía radial se ha ido consolidando como vimos en los últimos años y el 80% de los casos se hacen por esta vía alrededor de todo el mundo. De todas formas, no debemos detenernos en antiguos dilemas si la vía femoral precede a la vía radial y si una es mejor que la otra, sino que son complementarias y ambas sirven para realizar diferentes tipos de intervenciones en diferentes tipos de pacientes. Como clásico, cuando uno compara la vía radial con la vía femoral obtiene que hay múltiples trials que han demostrado la eficacia y seguridad de esta vía frente a la clásica radial, muchos de ellos son muy conocidos por nosotros, no vamos a detenernos en cada uno de ellos, pero sí decir que cuando fueron metanalizados en forma global la cantidad de eventos, la mortalidad total, las complicaciones vasculares y el sangrado mayor favorecen a la vía radial frente a la femoral en tanto que el infarto relacionado a la intervención o el stroke relacionado a la misma no tienen grandes diferencias entre una y otra vía de acceso. De todas maneras, hay que destacar que la vía femoral muchas veces en la actualidad no tanto así en la primera etapa en donde se empezó la experiencia con la vía radial está reservada para pacientes más graves, para pacientes que están en shock o para intervenciones de múltiples vasos o con mayor tipo de complejidad como pueden ser las oclusiones totales crónicas. Es por eso que muchas veces en la actualidad las complicaciones que se le atribuyen al acceso radial son mayores incluso que las complicaciones que tenía la vía femoral antiguamente y eso es por la elección del paciente y no solo por la elección de la vía de acceso. Sin duda cuando uno opta por iniciar un programa de vía radial o por acceder de manera sistemática por la vía radial se puede encontrar con este tipo de dificultades o con algunos desafíos. Muchas veces la vía radial es una vía accesoria o tiene tortosidad o tiene espasmo o un delgado calibre como podemos ver en estas angiografías de nuestra práctica cotidiana y eso es porque muchas veces uno no tiene cómo predecir cuál es la anatomía de la vía radial que uno acaba de optar. Normalmente nosotros no realizamos ningún tipo de test antes de acceder a la punción en tanto que la ausencia de realizar un test de Allen o cualquier otra maniobra no nos ha aumentado la tasa de complicaciones en la práctica. Sí cabe destacar en este aspecto que muchas veces como uno tiene que optar como alternativa por la vía cubital o tenerla en la cabeza al menos si la vía radial uno ya está sospechando que va a ser un poco dificultosa por un pulso bajo porque nos parece que es delgadita o es un paciente de baja contextura física bueno en ese caso es recomendable realizarla. Si bien la evidencia nos ha demostrado que no es necesaria de forma rutinaria a veces con una simple maniobra que no agrega costo no agrega perjuicio al paciente y otorga información de relevancia muchas veces se puede sensibilizar con un oxímetro de pulso y de esa manera ver qué tan factible es que esa vía radial sea exitosa o no. Sin duda hay algunos resguardos que hay que tener con la vía radial y que son comunes a cualquier vía de acceso antebraquial que es que si el diámetro de la arteria es delgado hay que tener en cuenta qué materiales o qué franchaje va a ser necesario para la intervención si el pulso es malo o está ausente a veces amerita como les mencionaba hace un rato hacer un test de Allen que si es francamente anormal directamente nos sugiere buscar alguna otra alternativa o si el paciente debe ser sometido a una fiesta de hemodialisis en breve o ya tiene una quizás uno tiene que optar por otra vía de acceso sin duda si uno conoce algunas alteraciones anatómicas en esa vía de acceso ya sean quinquim tortosidad o espasmos previos tiene que tomarlo en consideración a la hora de hacer nuevamente un acceso por ahí en tanto que hay algunas contraindicaciones relativas o cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la experiencia del operador y la complejidad del procedimiento que vamos a realizar porque eso va a impactar directamente en el tiempo de procedimiento en la cantidad de radiación y en la cantidad de contraste que vamos a utilizar sin duda cuando uno se encuentra ante una falla del acceso por vía radial tiene que tratar de diluciar por qué es que se produce si es algo anatómico o más bien funcional si tiene que ver con una alteración anatómica y que es causada por una hipotensión sostenida o transitoria si tiene que ver con el espasmo o si simplemente el vaso es más delgado de lo que esperábamos o si tiene que ver con cuestiones anatómicas como vemos en esa fibra donde nos pueden dificultar el soporte en una intervención terapéutica para lo cual uno debería ir considerando cambiar de acceso antes de cambiar de acceso tenemos algunas herramientas para optimizar la vía de abordaje radial a veces puede ayudar a inyectar algo de nitroglicerina subcutánea para no tener ningún tipo de espasmo asociado al uso de catéteres si uno cuenta con la herramienta y tiene experiencia puede guiar las punciones por ecografía al igual que en la vía femoral de manera tal que eso puede facilitar el número de punciones fallidas y reducirlo o utilizar materiales más dedicados o hidrofílicos donde pueden ayudar a sortear ciertas tortosidades o curvaturas que pueden tener durante el acceso hasta llegar a la horta ascendente sin duda este tipo de experiencias que estamos compartiendo en un entrenamiento en este tipo de intervenciones la forman sustentable y favorecen un impacto positivo en las mismas intercambiar información mostrar innovaciones hacer talleres con hands on o con simuladores pueden estandarizarse estos programas de aprendizaje y favorecer su uso de forma rutinaria y sin complicaciones obviamente el impacto que tiene la vida radial en las redes de divulgación para el infarto o para pacientes que no pueden quedar en el mismo hospital donde son intervenidos o para optimizar la cama en el recurso público y privado sobre todo con las pandemias que nos tocan enfrentar hoy por hoy donde la necesidad de cama es muy muy valorada y por supuesto una vez que uno está familiarizado favorece los sistemas de alta precoz o de angiopestras ambulatorias siempre y cuando el paciente cumpla con las condiciones clínicas necesarias obviamente todo esto hace que tenga mucho aval en las guías de práctica clínica de cualquiera de las sociedades que nos nuclea hoy por hoy la sociedad americana la sociedad europea y a nivel local recomiendan con nivel dividencia A como indicación clase 1 el uso de vía radial tanto en pacientes con infarto con supra o sin supra o en pacientes estables esto lejos de ser un concepto cerrado abre las puertas a diferentes alternativas que hoy por hoy están muy en boda no es radial la única alternativa sino que las vías cubital o radial distal surgen en ese contexto como las principales alternativas para suplantarla cuando no es posible llevarla adelante muchas veces la anatomía es compleja como mencionamos y tener una buena vía cubital como se ve en esta engeografía del caso que les mostré previamente no soluciona el problema sin mayores dificultades o pérdidas de tiempo la vía cubital aparece como una muy buena alternativa y ha ganado terreno como la principal de las opciones incluso antes que la femoral es una arteria de un poco mayor diámetro más recta solo hay que tener un poco de consideración en el sitio de punción porque suele estar más profunda y mayor tejido nervioso a su alrededor en cuanto a la evidencia que la avala hay múltiples experiencias un gran meta análisis publicado últimamente demuestra que es la principal vía de alternativa a la vía radial con una tasa similar de eventos los hematomas favorecen un poco a la radial por lo que les mencioné recién suele ser una arteria más profunda y a veces más difícil de enganchar con la punción la tasa de oclusión es similar en ambos casos la falla en la punción suele favorecer a la radial como mencionábamos en tanto que el vasopasmo suele favorecer a la cubital porque es una arteria de mayor diámetro y más recta por eso se constituye como una muy buena alternativa cuando la radial no es posible la vía distal radial está actualmente muy en boda hay amplia experiencia a nivel internacional y a nivel local 9 de cada 10 pacientes que han sido testeados por esta vía han logrado finalizar el procedimiento por esa misma vía con una baja tasa de complicaciones por lo cual constituye una vía factible con baja tasa de complicaciones alta tasa de éxito y sin incrementar el tiempo de trabajo y de radiación hay que ser muy obsesivo con la punción hay que buscar la tabaquera anatómica y ahí es donde debe ser punzada la arteria como principales ventajas de este acceso alternativo hay un mayor confort sobre todo cuando se trata de la radial distal derecha hay una mayor comodidad para el paciente y para el operador cuando se trata de una radial distal izquierda sobre todo en pacientes con CRM previa y hay cierta protección que haría este acceso a pacientes que en un futuro tendrán que utilizar esa vía radial o para una fístula o para una CRM hay una baja tasa de oclusión de la arteria y menor riesgo de isquemia del antebrazo sin duda y una hemostasia que es más rápida y mejor tolerada por la mayoría de los pacientes como desventajas de este acceso alternativo podemos mencionar que es un diámetro menor que eso predispone al vaso espasmo hay mayor tortuosidad y un pulso más débil muchas veces a ese nivel hay varios intentos fallidos sobre todo cuando la curva de aprendizaje es inicial y hay mayor tiempo en la curva de aprendizaje y en el tiempo de canulación de las arterias por esta vía en el paso a paso podemos ver cómo se obtiene el pulso poniendo el diagordo por debajo de los otros cuatro dedos se posiciona la mano se preparan los campos se puede realizar la punción de la misma manera que se realiza en la radial convencional tanto con 6 french como con 5 french aunque suele recomendarse la aguja de punción en lugar del abocat y durante el procedimiento o al final del procedimiento se puede liberar la mano del paciente para mayor comodidad en cuanto a la vía radial contralateral clásica podemos mencionar que es una vía alternativa muy útil para los pacientes que tienen serrame previa y sobre todo con un puente mamario a la descendente anterior y suele estar reservada en el último tiempo para procedimientos periféricos que pueden realizarse por esta misma vía sobre todo si el paciente tiene un buen diámetro y tolera un 7 french y las lesiones que uno tiene que enfrentar están a nivel ilíaco o femoral proximal ya sean embolizaciones o en geoplastias periféricas si uno como mensaje final pone el concepto de radial first en el centro de la escena uno puede distinguir varios aspectos de la misma uno de ellos es que las nuevas generaciones están muy familiarizadas con este tipo de intervenciones la formación es sólida y sostenida hay muchas inquietudes que surgen nuevas estrategias renovación de materiales o renovación de las mismas vías de acceso con diferentes estrategias hay algunas debilidades siempre conlleva una curva de aprendizaje que no siempre es tan rápida sobre todo en las vías más distales hay desafíos anatómicos que muchas veces resultan difíciles de sortear y las prestaciones o los materiales dedicados que utilizan este tipo de intervenciones tanto para el preparativo previo como para el control posterior muchas veces no son reconocidas como oportunidad de mejora es el intercambio de conocimiento a través de las redes sociales la viralización de la información que todo quede colgado en la nube eso da una biblioteca de imágenes muy 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 que ayuda mucho al conocimiento y a su vez gana experiencia el grupo que se está iniciando mucho más rápido para la gestión de pacientes y para la gestión de materiales también presenta ventaja por la menor tasa de uso de la cama por ejemplo como mencionabas aunque hay cierta incertidumbre respecto de algunos vacíos de índole médico legal que esto implica muchas veces si el paciente se puede ir de alta precozmente no siempre es tan fácil de convencer al centro y a la familia hay diferentes patologías que no todas pueden ser aborzadas por estas vidas y muchas veces los costos están en dólares y encarecen al menos inicialmente la prevención aunque se ha visto que son costo efectivas como mensaje final o conclusiones finales el rol del equipo de salud en este aspecto es muy destacable sobre todo porque fomenta la visión de los procedimientos percutáneos mínimamente invasivos mejora la atención y la percepción de los pacientes todos los pacientes se acuerdan de donde lo pulsaron apunta a controlar los resultados hay formas de auditar nuestra performance las tasas de sangrado las tasas de oclusión muchas veces como le mencionábamos hace un rato si bien puede resultar inicialmente más costoso normalmente suelen ahorrar costos hospitalarios por la facilidad que tienen los pacientes para movilizarse hay una marca una diferencia en cuanto a calidad de atención y a auditar las diferentes performance que suelen mejorar con el volumen que se adquiere incentivan este tipo de reuniones la docencia y el respaldo académico a través de múltiples publicaciones en los últimos 10 años es fundamental que el grupo de trabajo se sienta cómodo que los integrantes se involucren con este procedimiento y que se consoliden como referentes y que todo el grupo que participa tanto técnico como enfermero como el médico operador se familiarice con la técnica y poco a poco la vaya mejorando no depende únicamente de los recursos ni de las tecnologías nuevas simplemente con las herramientas que tenemos trabajar en equipo y mejorar los resultados de este tipo de vías de acceso Bueno, desde ya muchas gracias y me encuentro disponible para cualquier consulta que tenga Muchas gracias doctor Sebastian Peralta excelente palestra y revisión de este tema muy importante en nuestra práctica hoy Penso que Nicola ya debe tener algunas preguntas para discutirmos pero gustaría de iniciar el debate tenemos 5 minutos ahora para el doctor Peralta con dos preguntas de cunho bastante práctico lo primero nosotros teníamos avanzado mucho en la la técnica radial para escenarios antes que eran algo prohibitivos podemos decir así como por ejemplo el estudio de la ponte de safena los pacientes de cabbage usted infarto la intervención primaria pero cuando puede ser que se haya quedado se cortó la comunicación con Ricardo bueno Sebastián querés comentar un poco lo que se estaba preguntando el doctor Ricardo Costa acerca de la utilización de la vía de la vía radial en situaciones que antes estaban digamos miradas con un poco de recelo como es el estudio de puentes de poscirugía por ejemplo si tenemos que ir a la mano a la izquierda si uno hace dos funciones o con una sola como ese es el maneje bueno buenos días a todos muchas gracias por la participación realmente es un gusto compartir este momento con todos ustedes muchos amigos de varios años ya yo creo que la práctica cotidiana actual al menos la nuestra en el sanatorio huemes es inclinarnos hacia el 100% de los casos por vía radial habitualmente la vía de elección es la vía radial derecha y uno como mencionaba en la charla tiene que tratar de tomar algunas consideraciones o tener en cuenta algunas precauciones cuando piensa que el procedimiento puede ser un tanto más desafiante que un cateterismo convencional diagnóstico o una angioplastia habitual en alguno de los tres vasos coronarios saliendo de los dos escenarios más clásicos los pacientes con cirugía previa o que uno tiene que hacer un estudio periférico angiografía inferiores ahí es donde uno toma en cuenta bueno voy a poder hacer un estudio de calidad y no usar excesivamente más contraste de la habitual no utilizar excesivamente más tiempo de la habitual obviamente hay que darse tiempo para la curva de aprendizaje eso está claro para todos en todos los centros en todos los niveles sobre todo los iniciales pero me parece que la elección de utilizar la vía radial como primer acceso tiene que ser una decisión del servicio en tanto que en los estudios más desafiantes uno tiene que tener alguna alternativa en la cabeza lo que se puede hacer es en los pacientes puntualmente de CRM previa lo más habitual es tratar de utilizar la radial contralateral donde el acceso al puente mamario que es el más clásico que se usa en nuestro país es un poco más accesible y es más fácil de canalizar de esa forma y por otra parte en ese caso es donde entra más en juego lo que les mencionaba la posibilidad hoy por hoy de hacer radial distal donde la posición del brazo del paciente implica una comodidad para el mismo y para el operador en donde el acceso se hace más fácil uno tiene que trabajar menos incómodo sin tener que saltar por encima del paciente porque hay veces que depende de la contextura física pero puede resultar trabajar un poco incómodo en ese sentido puede sobre todo en las primeras etapas donde el felox está iniciando puede resultar dificultoso canular como corresponde o puede llevar algún tipo de complicación utilización de mayor cantidad de contraste o de mayor cantidad de radiación y no es la idea no hay que tratar de digamos de ensañarse con el acceso radial cuando realmente no es posible de llevar adelante a veces pasa perfecto Nico sí bueno Seba felicitaciones por la presentación excelente como decía el doctor Ricardo bueno como es este es un curso para intervencionistas en formación aprovecho de hacerte algunas preguntas que fui anotando aquí de la audiencia preguntaron si has utilizado otros vasodilatadores aparte de la nitroglicerina como prevención del vaso espasmo y a esa pregunta te agrego una más que si podrías darnos o darles a los interesados algunos tips para disminuir las chances de vaso espasmo durante la vía radial durante la utilización de la vía radial tanto desde la punción como la utilización de materiales preenchaje de catéteres que recomendás tipos de guías etcétera bueno Nico muchas gracias creo que ahí nosotros la utilización de un vasodilatador local para generar mejor acceso antes de la punción no lo la verdad no lo utilizamos de rutina en general cuando lo utilizamos es cuando vemos alguna dificultad en la arteria radial que por ahí a veces a la palpación cuando uno ya tiene algo de experiencia puede darse cuenta si es más o menos delgada o si es más o menos tortuesa o si está más o menos profunda entonces en ese caso es una buena alternativa antes de empezar a punzar tomarse unos minutos para junto con la liocaína local utilizar un vasodilatador en este caso el que usamos nosotros siempre es la nitroglicerina sé que hay experiencias con otros vasodilatadores pero el que utilizamos de rutina es la nitroglicerina subcutánea y al cabo de unos minutos eso genera una buena vasodilatación local algunos tips cuando uno ya piensa por las características del paciente que puede tener vasopasmo o porque se presenta desde el inicio creo que lo más importante es una buena sedación nosotros tenemos la posibilidad de hacer los procedimientos con un anestesiólogo eso ayuda mucho el paciente esté lo más relajado posible otro tip es más allá de la vasodilatación local que genera la nitroglicerina tener una buena tensión arterial si está justamente el anestesiólogo trabajando en eso para tener digamos la chance de no punzar muchas veces hasta que uno accede a la arteria y después en cuanto a los materiales obviamente siempre los materiales no reutilizados tienen una mejor tasa mucho menor de vasopasmo pero en la práctica cotidiana me parece que lo importante es tratar de utilizar al menos de rutina materiales de 5 French para abajo lo que nosotros hacemos en la mayoría de los estudios diagnósticos es utilizar un catéter único para canular la coronaria izquierda y la coronaria derecha para no tener que intercalar habitualmente la cuerda con la que subimos ante la menor dificultad es una cuerda hidrofílica o sea la punción la hacemos con una cuerda convencional pero cuando uno detecta rápidamente algún stop o alguna dificultad en ese momento se intercambia por una cuerda hidrofílica para tratar de reducir y poder sortear bien la anatomía y por último creo que lo más importante es si uno tiene que ir a franchajes mayores o a estudios más complejos y más prolongados ahí sí ir paulatinamente no ir directamente digamos con un catéter o con un introductor 7 French porque ahí sí vas a tener un espasmo incoercible porque a veces tardan en irse y ahí estás obligado a cambiar de acceso y no es la idea tampoco no es forzarlo el acceso pero tampoco pero sí cuidarlo para tratar de poder culminar todo el procedimiento por la misma vía perfecto muchas gracias muchas gracias Sebastián Seba una pregunta más de acá de la audiencia Nico la dejamos para el final porque nos están apurando con el tiempo dejamos para el final esa pregunta Nico si tenemos más tiempo la archivamos y se la preguntamos después a Seba Bárbaro puede ser Ricardo ¿crees que continuemos? sí vamos continuar tenemos ahora un placer convidar nuestro amigo de Brasil Dr. Fernando Bernardi cardiologista intervencionista con formación pelo Instituto del Coração INCOR en San Pablo en la Universidad de San Pablo y actualmente trabaja en el Hospital Regional de Oeste de Chapecó Santa Catarina del Sur de Brasil Dr. Bernardi es un experiente y muy atuante también en nuestra sociedad y nos hablará sobre cómo realizar una via femoral segura para los accesos de gran calibre Dr. Bernardi hola a todos mi nombre es Fernando Bernardi primero quiero agradecer a comisión organizadora del Congreso de la Solace y Cassi junto con Cassi 2021 por este convite para participar de este congreso es una gran honra para mí entonces fui solicitado para hablar sobre cómo realizar una via segura para grandes accesos no tengo ningún conflito de interés referente a esta presentación bueno cuando nos falamos de acceso vascular de gran calibre y el foco de esta aula va a ser en accesos arteriais a gente está hablando de procedimientos que necesitan a inserción de introdutores de 14 French o maiores y eso en nuestra práctica clínica en nuestra práctica del día a día generalmente a gente está falando de TAVI también EVAR corrección de aneuría no vascular de aneurisma de aorta y también impela dependiendo del modelo de impela a gente puede necesitar la introducción de bainhas de introdutores de hasta 20 22 French cuando a gente está en un acceso de gran calibre para un de estos procedimientos todos nosotros sabemos que existen varias vías possibles pero pelo tiempo limitado que yo tengo para esta presentación el foco va a ser hablar sobre la via transfemoral que es la de escolha la de la de de la mayoría dos casos pero lembrando que existen muchas otras opciones infelizmente aquí el foco va a ser más sobre el paso a paso de como a gente tener una via transfemoral segura porque ella es la que está relacionada a mejores desfechos ¿no? ¿no? ¿por qué es importante a gente hablar de tener una via arterial segura nesos procedimientos que necesitan de introductor grandes porque nós sabemos muito bem isso já foi demonstrado em diversos estudos que uma complicação vascular impacta en desfechos clínicos aumenta a mortalidade isso é um estudo clássico ainda lá do partner trial inicial que já mostrava que uma complicação vascular maior ela quase que dobrava a mortalidade dos pacientes né Complicações vasculares menores, elas têm um impacto menor. Só lembrando que cuando hablamos de complicação vascular mayor, estamos hablando de complicação que llevó a óbito, obviamente, pero también hay complicações que necesitaron de cirugía, o transfusión de múltiplas bolsas de sangre, o que llevó a un riesgo de amputación del miembro, enfim. Então, essa aqui é a classificação de complicação vascular mayor, ela obedece a classificação do VARC. Elas podem ser inúmeras, a gente pode ter inúmeros tipos de complicações vasculares, certo? Podemos ter desde uma estenose, ali no sítio da punção, no sítio do acesso, nós podemos ter uma dissecção grande, como é o caso aqui, nós podemos ter uma oclusão completa do vaso, podemos ter pequenas perfurações e até mesmo ruptura da artéria, da femoral ou da ilíaca, que são situações mais dramáticas. A maioria dos registros mostram que as complicações vasculares, elas ocorrem maior, elas ocorrem em 3 a 8% nos casos de TAV. Então, é uma incidência considerável e é por isso que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque elas acontecem, felizmente elas vieram reduzindo com o passar dos anos, com melhoria das técnicas e com a redução dos tamanhos dos introdutores, mas elas ainda continuam bastante frequentes e continuam impactando nos desfechos clínicos. Então, aqui eu criei esse passo a passo de como a gente fazer uma avaliação bem didática de um paciente que a gente potencialmente escolheria a via transfemoral para um procedimento necessitando um introdutor de grande calibre, como uma TAV, por exemplo. Então, o primeiro passo é a gente saber quando não ir na via transfemoral. A gente tem que lembrar que existem as outras vias, em alguns casos a via transfemoral não é segura e a gente tem que saber quando evitá-la. Então, aqui é importante a gente saber quais são os preditores de complicação maior na via transfemoral. Nós temos alguns aqui já bem descritos na literatura, mas os dois principais, eu diria que seria essa relação do introdutor para o diâmetro da artéria femoral maior do que 1.05 e também quando há calcificação severa do vaso. E essa combinação, ela é ainda mais crítica, porque uma vez que você tem um introdutor que é maior do que a artéria, e se a artéria está bem calcificada, ela não vai conseguir dilatar bem, e é nessa hora que forçando, você pode levar a alguma lesão vascular mais severa. Também outros preditores importantes, tortosidade acentuada, doença arterial periférica, uma baixa experiência do operador e o sexo feminino, foram também já demonstrados como preditores de complicação maior. Lembrando que quando a gente fala nesse índice aqui, a gente está falando do diâmetro externo do introdutor. Então, por exemplo, um WISH da SAP em 16 frames, ele tem um diâmetro externo de 6,5 milímetros. Então, se a gente pegar aqui o menor diâmetro, nesse caso, que era de 8,7 milímetros, a gente faz uma relação, essa deu uma relação de 0,75, então, teoricamente, esse é um acesso tranquilo para passar esse introdutor. Olha que é mesmo tendo aqui uma região com uma calcificação severa, de 360 graus, aqui a gente não vai ter grandes problemas, porque a gente vai ter uma boa relação, o introdutor vai conseguir passar ali tranquilamente. Lembrando, mais uma vez, né, que os introdutores, o diâmetro que vale, não é o diâmetro nominal, é o diâmetro externo real do introdutor. Então, por exemplo, aqui um WISH de 14 frames, ele tem 5,8 milímetros de diâmetro externo. Existe uma regrinha, né, que a gente pode usar o diâmetro nominal, dividir por 3 de um introdutor, e somar em média 1,1 a 1,2 milímetros, e isso a gente vai chegar ao diâmetro externo real da maioria dos introdutores disponíveis no mercado. Além daquelas situações, desses preditores, existem outras situações onde é importante a gente evitar a via transfigural. Pacientes muito obesos, né, o risco aumenta, até porque se tiver uma complicação é mais difícil comprimir, se tiver uma ruptura ou uma perfuração vai ser complicado você fazer uma compressão manual, que muitas vezes é necessário. Lesão ou aneurisma importante da horta, né, também a gente tem que cuidar muito com esses casos para a hora que a gente for introduzir a bainha. Então, são casos onde a gente tem que considerar evitar, e também presença de endopróteses no trajeto, também a gente tem que tomar um cuidado, não é uma contraindicação absoluta, mas em alguns casos realmente pode ser um agravante. Aqui é um caso que foi publicado ano passado, que chamou muita atenção, um paciente que tinha colocado um stent na ilíaca, e 14 dias depois ele foi para a TAV, e durante a TAV o que aconteceu foi que, assim que foi inserido o dispositivo, ele acabou levando junto esse stente, a gente consegue ver aqui na liberação da TAV, os autores, os operadores não viram isso na hora, só foram ver que esse stente foi levado lá para dentro, no ventrículo esquerdo, só depois do seguimento desse paciente, mas então é um cuidado que a gente tem que ter em pacientes que têm alguma endoprótese, principalmente se for algo recente, a gente pode danificar ou deslocar ela. O segundo passo é o tipo de acesso, percutâneo ou cirúrgico, a gente sabe que a gente tem duas opções, nós podemos fazer uma disfecção cirúrgica, para ter um acesso femoral, ou um procedimento totalmente percutâneo, onde a gente utiliza dispositivos de oclusão vascular, isso aqui, lá em 2015, nós publicamos do registro brasileiro de TAV, uma comparação dos dois acessos, e a gente mostrou que eles tiveram resultados semelhantes quanto a desfechos clínicos, em até um ano. Então, aparentemente, em casos que são propícios, o acesso totalmente percutâneo, ele tem um desempenho muito parecido com a cirurgia. Depois, saiu uma meta-análise, confirmando os nossos achados, aqui agrupando vários estudos que compararam a via cirúrgica com a via totalmente percutânea, mostrando que realmente as duas, elas são equiparáveis quanto a risco de complicação. Nós temos, existem hoje no mercado mundial, diversos dispositivos, o que é mais utilizado, e aqui no Brasil, não sei se nos outros países da América Latina tem disponível os outros dispositivos, mas aqui a gente, por enquanto, só tem o ProGlide, onde nós fizemos uma técnica de pré-fechamento, utilizando normalmente dois percloses, dois ProGlide, nessa posição de duas horas e dez horas, eles são inseridos no começo, antes da inserção do introdutor da bainha grande, e ao final, na hora que é retirada a bainha, os nós, eles são apertados, eles são fechados. Existem algumas variações da técnica, como a inserção deles em paralelo, que também pode ser, que alguns autores aqui, vêm demonstrando que isso pode reduzir o risco de complicação, como estenose, por ser uma estrutura mais anatômica. Mesmo assim, existem associações onde a utilização da técnica percutânea, ela pode, sim, trazer mais complicações, como também aqui, o paciente muito obeso, onde tem uma profundidade da artéria femoral maior de 12, maior de 4 centímetros, nesse caso aqui tinha 12 centímetros, então, isso aumenta o risco do perclose não pegar. Pacientes com muita calcificação na artéria, muita doença na artéria femoral, principalmente se tiver cálcio, o ponto pode não pegar, e também artérias femorais pequenas, de tamanho limítrofes, também pode estar associado a um maior risco de complicação, como esse caso aqui, onde houve uma estenose da artéria femoral. Algumas técnicas percutâneas de proteção, o terceiro passo, se a gente for com a via transfemoral, se a gente for com a técnica percutânea, existem algumas técnicas, a gente pode reduzir o risco de complicações, e a principal de todas é uma punção adequada da artéria femoral. Uma punção adequada da artéria femoral, ela tem cinco passos importantes, puncionar a artéria femoral comum, obviamente, ela fica localizada, geralmente, abaixo da epigástrica superior, e ela termina na bifurcação, puncionar apenas a parede anterior da artéria, puncionar em uma região sobre a cabeça do femoral, porque isso vai facilitar a compressão, caso for necessário, uma punção central na artéria, evitar puncionar na periferia, e evitar áreas de cálcio, como nesse caso aqui, a gente tinha um cálciozinho, então a gente puncionou um pouco mais alto para evitar essa região de cálcio, onde pode comprometer o fechamento com o perclose. Então, aqui, esse caso aqui, ilustrando muito bem, a gente fugindo do cálcio, uma punção bem central sobre a cabeça do femoral, e um passo que é muito importante, hoje em dia, é a utilização do ultrassom, porque o ultrassom, ele vai nos ajudar a fazer uma punção bem central, evitando cálcio, uma punção só anterior, então hoje é fundamental que todo o hemodidamicista tenha uma familiaridade com a utilização de punção guiada por ultrassom. Também podemos adicionar aqui uma camada mais de segurança, utilizando kits de micropunção, isso também pode diminuir complicações. Uma outra técnica de proteção é a utilização de uma guia contralateral, geralmente a gente passa pela femoral contralateral, a gente usa uma técnica de crossover e já deixa uma guia posicionada lá no início do procedimento, e caso a gente tenha alguma lesão no sítio da punção, da inserção ali do introdutor, a gente já vai ter uma guia passada lá, isso vai facilitar um tratamento mais imediato, como nesse caso, onde houve uma pequena perfuração, a gente já estava com a guia protegendo e foi introduzido aqui um balão que foi o suficiente para corrigir, para fazer a hemostasia, a hemostasia no local. Além da guia contralateral, a gente pode também sempre auxiliar a hemostasia com a insuflação de um balão, onde isso vai ajudar também, muitas vezes, a diminuir o risco de ter algum sangramento local. Um cuidado que a gente tem que ter é que às vezes a gente passa aquela guia contralateral e após a passagem dessa guia contralateral que a gente faz o pré-fechamento, a introdução dos dois percloses e pode ocorrer do perclose pegar a guia, isso aí, e no final do procedimento, quando você for remover ela, você já apertou os nós do perclose, ela pode ficar agarrada ali na artéria, isso tem que tomar um cuidado, muitas vezes você consegue soltar ela, mas se ela ficar bem presa e você puxar, você pode lesionar a artéria, isso aconteceu num caso que eu estava participando no Canadá, onde até houve aqui uma laceração importante da parede anterior da artéria femoral, aqui um pedaço da artéria que foi arrancado, porque a guia ficou realmente muito presa ali, e isso acabou tendo que converter de emergência para uma cirurgia de reparador. Por último, finalizando, meu tempo já está acabando, a gente tem que estar preparado para fazer o tratamento imediato, percutâneo das complicações, esse caso aqui, por exemplo, ficou uma pequena estenose residual após o fechamento dos dois percloses, apenas com uma insuflação com um balão, já foi o suficiente para corrigir, muitas vezes isso aqui só necessita uma insuflação prolongada com baixa pressão, você já consegue resolver o problema, mas a gente pode ter complicações aí bem mais catastróficas, como por exemplo, aqui uma ruptura da artéria, que nesse caso foi corrigido com um estente recoberto, um via banco, então a gente tem que ter um arsenal periférico na sala disponível para essas eventuais complicações, e também conhecer as técnicas de tratamento percutâneo de complicações vasculares, porque eventualmente isso aí pode ser salvador. Por último, quero só dar para falar, mencionar que uma via que tem me chamado muita atenção é a via transcarotídea, que é uma via que tem se demonstrado em alguns estudos publicados, uma via bastante promissora, com resultados muito bons, geralmente o acesso ele é cirúrgico, mas é uma via que facilita, que tem auxiliado em alguns casos, principalmente nos casos que a via transfemoral é inadequada, então aqui é um exemplo de um caso que eu participei também lá no Canadá, de uma via onde eles têm uma experiência muito grande com a via transcarotídea, que expondo, o cirurgião expondo a artéria carótida, e com resultados bastante interessantes, inclusive publicados pelo pessoal lá de Quebec, onde eu estive lá por um tempo, mostrando aí uma equivalência com os resultados da via transfemoral. Então, com isso eu encerro minha apresentação, agradeço mais uma vez a oportunidade, e um bom congresso a todos. Muito obrigado. Ok, excelente apresentação, Fernando. Eu vou perguntar, Nicolas, teríamos alguma pergunta? Bom dia, parabéns, Fernando, excelente apresentação. Graças. Vou fazer uma pergunta aqui da audiência. Se você tem, se você, primeiro, quais são as dicas que tem que avaliar na Anjotomo para escolher o acesso temporal? Bom, Nicolas, a Anjotomo ela é fundamental para a gente poder planejar todo o procedimento, inclusive a via de acesso. Então, olhando para a via transfemoral, a gente vai ter que avaliar o diâmetro, certo? De todo o trajeto, seja a femoral direita ou esquerda, é preciso avaliar presença de doença, calcificação, tortuosidades, até mesmo todo o trajeto na horta, ver se não tem doença de aorta, como eu mostrei alguns casos ali. Então, a Anjotomo ela é, sem dúvida, muito importante, também ver a altura da bifurcação, se tiver cálcio, aonde que esse cálcio está. Então, sem dúvida que a Anjotomo ela tem um papel crucial nessa segurança da gente conseguir escolher a melhor via e esse acho que são os itens mais importantes, né? Diâmetro, fortuosidade, cálcio e outros, todo o trajeto como um todo, né? A gente consegue ver bem pela Anjotomo. Então, ela é importantíssima. Obrigado. A segunda pergunta é, se você tiver dificuldade no acesso, se você, por exemplo, se você for pela via cirúrgica, na via femoral direita e você tiver alguma dificuldade, qual o segundo acesso que você escolheria, utilizaria? É, como eu te falei, eu tenho gostado bastante da via transcarotíbia, né? A via transfemoral, sem sombra de dúvidas, é a primeira via de escolha, mas, mas, eu não acho que a gente precisa forçar, né? A gente tem que ser bem criterioso, se a via femoral ela não for adequada, se ela for muito limítrofe, eu não acho que a gente precisa forçar e, porque o risco de complicação aí cresce muito e a gente sabe que a complicação ela está relacionada com piores desfechos. Então, a segunda via, na minha opinião, de opção é a via cirúrgica carotíbia, né? Então, eu peguei essa experiência no Canadá, lá em Quebec, como eu falei, eles têm uma experiência muito grande, eles têm uma familiaridade boa com a via carotíbia, lá eles, 20 a 25% dos casos é feito pela via carotíbia, eles, realmente, eles não forçam a via femoral, né? Eles já antevêm que a via femoral ela vai ser complexa e muito arriscada, eles preferem não forçar e já ir para uma via alternativa que, no caso, lá, a primeira opção deles é a carotíbia e que tem sido a minha também. Leandro, gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Simplesmente parabenizar o Fernando, foi muito boa a sua palestra, eu acho que a via carotíbia é uma opção, mas acho que não tem muita gente com experiência, com expertise para fazer uma via carotíbia, mas, eu não sei para o resto dos palestrantes, qual que é a sua segunda via no caso da femoral não poder não poder fazer? Está aí o Maurício, está aí o Maurício, o Ricardo, você, o Chigal. Quer responder, Fernando? Eu acho que ele perguntou, ele queria saber a opinião dos outros colegas, qual que é a segunda via dos outros colegas, no meu caso, é a carotíbia, a segunda via, seria a primeira via alternativa, seria a via transcarotíbia, Maurício, quer responder? Uma pergunta, Fernando, aí os cirurgiões, são vasculares ou cardíacos lá no seu centro? Aqui, dois centros do seu trabalho, um é um vascular e o outro é cardíaco, eu acho que ambos aí tem uma tranquilidade muito grande para poder fazer a via o acesso carotírico, é um acesso bem simples, assim, para o cirurgião, dificilmente a carótida comum, ela é doente, então muitas vezes ela é, o paciente é todo arteriopata e a carótida comum, os cirurgiões lá no Canadá até brincam que é a lima, ela é a lima da tarde, ela está sempre em sadia, eles se impressionam que o paciente todo arteriopata, mas a carótida comum, ela raramente, ela é afetada, então, e a carótida, e geralmente por questões anatômicas, a carótida esquerda, mas se o paciente tiver alguma lesão carotívia, unilateral, obviamente você vai optar para ir naquele lado que tem a doença, uma carótida, uma bifurcação com alguma lesão carotívia, você vai optar para ir no lado que já é doente, obviamente, deixar livre a via artéria sadia. Perfeito. Maurício, o Leandro tinha perguntado, você quer fazer um rápido comentário à sua via preferencial alternativa? Antes de seguirmos para a próxima palestra. Como nós estamos já em cima do tempo, vai ser bem breve, não tem experiência com a via carótida, e a segunda via seria a subclavida. Sebastião, teria um comentário? Opino o mesmo, em nosso meio, a segunda opção é a subclavida. E o Dr. Igal? Igual, em nosso meio é a subclavida, depois foi transaórtico directo, e de transcavar para a carótida, eu acho que iríamos mais por carótida que por transcavar. Ok, acho que podemos seguir leando. Vamos a continuar com a próxima, com a próxima charla. Vamos ao Dr. Mauricio Cavalieri, o Dr. Mauricio Cavalieri é o atual diretor do Departamento Solace Periferal, e nos vai falar de dispositivos de cierre percutâneo, quando e como usá-los. Adelante, Mauricio. Olá a todos, eu sou Mauricio Cavalieri, diretor do nosso Departamento Solace Periferal, e estou aqui para falar para vocês sobre dispositivos percutâneos de oclusão vascular, quando e como usá-los. Primeiramente, nós precisamos entender o que nós queremos quando vamos usar um dispositivo de oclusão vascular, é um closure device, normalmente na artéria femoral. Nós queremos uma hemostase, interromper o sangramento de forma mais rápida e confortável para o paciente e para o médico, evidentemente, também. Nós queremos evitar uma abordagem aberta, um cut-down, e manter nossos procedimentos como minimamente invasivos, que é a nossa lei mãe da nossa especialidade, tentarmos ser mais simples e mais invasivos, portanto, mais reprodutível o nosso resultado. Esse tipo de dispositivo, ele apareceu mais, tem despertado mais interesse, apesar de serem bastante antigos, porque agora nós fazemos intervenções estruturais, valvulares, como TAV, intervenções aórticas, aneurismas à horta, e que exigem ainda dispositivos de largo calibre, embora eles estejam em queda, mas nós não conseguimos dispositivos de 12, 14, 16, até 20 frente, segurar a hemostasia com a mão, precisamos normalmente de um acesso aberto, e esses dispositivos então, eles nos ajudam bastante nessa questão. E também nas síndromes agudas, coronárias, mesmo com dispositivos o MQ6F até 8F, por exemplo, para intervenções encaróticas, o paciente anticoagulado, com uso de antiplaquetários, esses dispositivos, quando nós fazemos a via femoral, eles podem ser benéficos. Isso é o que nós queremos. E o que nós conseguimos de forma geral? Conforto e hemostasia, 95% dos casos, pelo menos, nós conseguimos. Então, é mais confortável tanto para o paciente quanto para o médico, porque evita uma compressão prolongada manual. Em TAV, nós conseguimos mais um pouco, porque aí nós entramos no rol de procedimentos realmente minimamente invasivos, quando a gente consegue evitar um cantidão, quando a gente consegue evitar a intubação no paciente para fazer o procedimento, quando a gente consegue evitar o marca-passo. Então, tudo isso, nesse somatório, o dispositivo de oclusão vascular, ele é benéfico em reduzir complicações. Mas o que nós não conseguimos? Nós não conseguimos de maneira geral, nós falhamos em procedimentos gerais, em reduzir estatisticamente as complicações, como sangramento, hematoma e lesões vasculares. Os maiores estudos, inclusive a última, o último consenso da Sky, que é o documento mais novo que eu achei em relação a isso, de abril deste ano, coloca muito claramente que os closure devices, eles são não inferiores à compressão manual, ou seja, eles não são superiores em relação a prevenir complicações, eles trazem conforto. E pode ser há um questionamento de que esses dispositivos possam inclusive levar a mais infecções. Nós temos dispositivos de estrutura, muitos tipos de dispositivos, mas basicamente eles são de dois tipos, de estrutura e de plugues. De estrutura, vou falar do ProGlad e ProStar. ProStar não temos usado, o ProGlad é o primo, é o irmão menor, o irmão caçula do ProStar, que é o de uso mais universal. E o dispositivo com fluxo também temos inúmeros, Anjosil, Minx, Starclose, Manta, que é um dispositivo novo, mais calibroso, mas eu vou falar também só do Anjosil, porque esse é um dispositivo universalmente aceito. Eu vou mostrar alguns vídeos para os senhores de como nós fazemos, na verdade, primeiramente com o Anjosil. O Anjosil é um dispositivo de plug, como eu disse, que tem três componentes. Esse componente que apareceu foi para localizar o vaso, a profundidade, e esse aqui é o corpo principal do dispositivo. Todos eles têm em comum uma âncora, um pezinho, onde você vai apoiar na parte de dentro do vaso, certo? E aqui é que vem realmente o plug de colágeno por dentro desse tubo. Eles são simples, uma vez que a gente começa a usar os closure devices, nós vemos que eles são simples, é claro que precisa de um pouquinho de experiência e de repetição, mas não tem muitos segredos. Fazemos esse primeiro clique, que é para nós sabermos a profundidade em que nós vamos colocar o Anjosil. Então, sobre a guia, localizamos a artéria, esse pequeno furinho aqui, nós temos o fluxo saindo, um fluxo que deve ser brisque, um fluxo bom, não é só uma gotinha. Então, sabemos a profundidade, às vezes essas letrinhas nos ajudam a saber a profundidade. Recuamos um pouquinho para confirmar que é ali mesmo, aí estamos fora do vaso, vamos voltar com ele, aí estamos dentro do vaso de novo. Então, nós podemos partir para a próxima etapa do Anjosil, essa é a posição que nós queremos, um furinho dentro, dentro do vaso, né, nós vamos liberar aquele pezinho ou a âncora ali. Então, tiramos o guia e essa parte que ajudou a localizar a profundidade da artéria e vamos conectar a segunda parte que é onde nós temos realmente o plug. Encaixamos e com isso nós vamos estar já liberando a âncora, o pezinho aqui. E quando nós vamos puxar, né, esse pezinho vai nos assegurar que nós estamos na posição certa, a âncora está na posição certa aqui, onde nós vamos colocar o plug de colagem. Tendo já alguma resistência da âncora, nós vamos puxar aquela parte novamente para fora, fazendo um outro clique. Então, o plug vai ser compactado e aqui algumas pequenas variações de um dispositivo para outro, uns não tem esse botãozinho, dispositivo antigo, basta nós empurrarmos aquilo ali para compactar o plug. Então, depois cortamos o fiozinho aqui embaixo do nível da pele. E e esse é o anjo círculo. Já o close, o pro-blade, é um mecanismo de estrutura. E esse é um pequeno vídeo também demonstrativo, onde ao fim passamos o guia, retiramos o introdutor, isso para pequenos furos até seis, oito frente. É um dispositivo menorzinho. Retiramos o guia, introduzimos o pro-blade até detectarmos também, mais uma vez, naquele furinho, a saída de sangue por aqui. Então, esse tem quatro passos. Esse passo um, nós liberamos a âncora, da mesma forma que o outro, puxamos um pouquinho, temos a resistência, agora vamos disparar as agulhas, um, dois e o três, puxamos os fios. Puxamos os fios para fora e já o cortamos nessa posição. Vamos liberar agora um pouquinho da tensão e voltar de volta o pezinho para a gente poder puxar para fora o pro-glide e deixar os fios ali. Os fios, se vocês observarem, é um fio totalmente azul e o outro com uma marquinha azul e branca. Nós vamos fazer agora a tensão no azul, que é para o nó ser puxado para dentro. Temos um dispositivo que ajuda isso, muito simples, é só um pezinho para compactar, para colocar o nó de forma firme ali. Puxamos agora a outra linha para terminar de forçar o nó azul e branco e aí vamos empurrar os dois juntos e finalmente cortar a linha também ali abaixo da linha da peça. Ok? Quando nós temos um furo maior, um dispositivo maior, o que nos interessa é que nós podemos fazer furos maiores até 21 frente, 8,5 a 21 frente, com dois dispositivos. A única coisa que nós precisamos é saber que nós vamos preparar antes com pré-close, nós vamos deixar os fios no lugar e ao invés de retirar o guia ao final, perdão, é o tempo, ao invés de retirar o guia no final, nós vamos fazer o deploy às 10 horas de um dispositivo, vamos voltar o guia, depois de deixar os fios no lugar, isso, retiramos esse, colocamos o segundo proglade, agora virado para as duas horas, como os senhores vão ver, proglade agora para duas horas, repetimos as etapas todas, ao final, é que vamos ter os dois fios para cada lado e vamos apertar os nós. Não temos tempo para o vídeo todo, vamos em frente. Nós temos de desafio um treinamento, que não é assim, uma coisa do outro mundo, poucos casos, uma repetição, isso fica automático, a gente passa a entender bem os dispositivos, temos que ver que o cuidado começa antes, começa na punção, então a punção tem que ser em local adequado, não pode ser alta nem baixa, isso são contra-indicações para você usar esses dispositivos de fechamento, vasos com calcificações, onde você não consegue perfurar com agulha, ou você tem um risco pela falta de elasticidade do vaso, você introduzir, por exemplo, um plugue para dentro, perigoso, obesidade, com a questão de ângulo e profundidade, e o tecido cicatricial, fibrosado, em local do acesso vascular, são coisas que a gente tem que ficar atento para não termos complicações usando esses dispositivos, como eu disse, eles nos ajudam nas intervenções de large board, de produtores grossos, isso é inquestionável, mas para dispositivos menores, 6, 7, 8, UF, eles ajudam mais no conforto propriamente do que reduzem complicações. Vejo vocês, então, no fim da sessão, muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, excelente a palestra, foi muito clara, muito clara, na verdade. Nico, Nicolás, temos alguma pergunta do público? Sim, parabéns. Sebastião tem alguma pergunta também, depois. Querés fazer a Sebastião? Bom, muito boa, a verdade, a apresentação muito clara. Eu queria saber, em sua opinião, se tinha alguma eleição em particular, dependendo do procedimento que um programa, se há algum dispositivo que seja melhor para algum, sobretudo, tendo em conta os primeiros passos, ou quando você inicia a experiência, e, por outro lado, se toma em conta a possibilidade de procedimentos futuros a hora de escolher algum, como para não deixar o acesso anulado com alguma dificuldade no futuro. Sim, obrigado pela pergunta. Como eu disse, nós temos na prática aqui esses dois dispositivos, e, pelo que eu vi, conversando com colegas de fora, outros países também, são os dispositivos que são líderes nos outros países, o Anjosil e o Perclose. A recomendação é você esperar três meses para fazer um novo acesso naquele local, especialmente com o dispositivo com plug. Eu já tive caso que, vários meses depois, eu poncionei, acabei de poncionar no mesmo local, mesmo assim, veio um pouco de tecido, parecia um resto do plug, do colágeno, saiu pela agulha, para minha surpresa, e aquilo já tinha passado o tempo, que era recomendado para eu poncionar ali. Então, eu vejo que os colegas também preferem esperar esse tempo e ter usado o dispositivo de estrutura, porque aí não tem esse problema do plug absorvível ali. Mas você pode reacessar após alguns meses nos dois casos. Maurício, vou fazer uma pergunta. Quais são as dicas, o que você tem que ver na Anjotomo para fazer uma colocação certa do dispositivo? Tem alguma contraindicação? É mais ou menos o que o Fernando já colocou. Onde você vai ter complicação com os dispositivos de fechamento? Vazes pequenos, mulheres principalmente, obesos, se a calcificação está no lugar onde você vai fazer o acesso, e aí você tem que planejar, por ali não é bom de você usar um dispositivo, você deve fugir dali, da femoral, com a bifurcação alta. Às vezes, você vai acabar fazendo uma função muito alta, acima do ligamento, e uma falha do dispositivo pode dar um hematoma de reaperitone. E a função baixa, ou a função que seria o habitual, mas vai pegar a bifurcação, é onde eu já vi os maiores índices de complicação dos dispositivos de fechamento. Então, sempre antes de fazer o fechamento, você faz um teste com, você já viu, se você tiver angiotoma, mas em todos os procedimentos, você faz um teste e vê se a sua função está na femoral comum de forma adequada, longe da bifurcação. Porque na bifurcação, o que acontece? Aqueles pezinhos podem pegar no ramo. Então, a tudo da sua referência, da profundidade do vaso, da âncora ficar adequada na parede do vaso para você seguir as etapas seguintes, tudo isso se perde. Então, é onde você tem o maior índice de complicações. Última pergunta, você acha que um dispositivo é suficiente ou qual a média de quantidade de dispositivos que você utiliza na sua prática? Por caso, né? Sim. Para casos, eu uso muito para carótidas, porque isso é autorizado aqui para mim, para oito frente, então, nesse caso, eu uso um dispositivo só. Se você vai usar coisas de maior calibre, como a horta e TAV, normalmente são dois percloses, como a gente falou, com essa técnica de preclose. Perfeito, acho que estamos em tempo. Ok. Vamos continuar com a próxima charla, e depois, se nos quedan alguns minutos, podemos debatir entre todos. La próxima charla la vai apresentar o Dr. Chigal Peña, que é o presidente de nossa hermana Sociedade de Cardiologia Intervencionista de México, e nos vai a falar do reconhecimento e tratamento das temidas complicaciones vasculares. Adelante, Chigal, e muitas gracias por estar outra vez conosco. saludos a todos desde México, soy Gigal Peña, cardiologo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez, presidente actual de SOCIME, la Ciudad de Cardiologia Intervencionista de México. Agradezco muchísimo la posibilidad de participar en este módulo 1 de Accesos Vasculares en el módulo Proeducar. El título de la charla es Reconocimiento y Tratamiento de Complicaciones Vasculares. La dividí en dos partes, una radial y otra femoral, entendiendo que esto es para felux en entrenamiento, la participación tiene el objetivo de dejar alguna información que sea de utilidad, será una plática no enfocada a describir las complicaciones, pero más práctica. No tenemos ninguna duda en que esto es lo que menos queremos tener un abordaje radial y de la imagen donde vemos un hematoma documentado por tomografía pasar a un síndrome compartimental que acaba en cirugía, pues es algo terrible, catastrófico que nadie quiere tener, que ocurre en un número muy infrecuente de casos. Esta fotografía es cortesía del doctor Barbó, muy probablemente por eso empujó tanto la necesidad de documentar la oximetría de pulso para poder decidir si usar o no el abordaje radial, pero esto es historia. Lo que quiero que tengan en mente es estas imágenes que son dramáticas y ponerlas en el contexto de las complicaciones radiales que las podemos dividir en intraprocedimiento, posprocedimiento, a grandes rasgos, en ambos casos son hemorrágicas y no hemorrágicas. Lo que quiero que vean es que al final lo que vamos a enfrentar siempre una complicación significativa del abordaje radial es una hemorragia con o sin hematoma que nos puede llevar a un síndrome compartimental. Claro que tenemos todo el resto de las complicaciones, la oclusión de la arteria radial, el pseudoneurisma, la fístula, pero estas dos que están señaladas aquí en rosa rojo, pongan atención porque es lo que nos puede llevar a una imagen como la que vemos con un síndrome compartimental. Tenemos la abulsión de la arteria radial, esto ocurre, la segunda publicación que ustedes ven aquí abajo, el compañero que la presentó, estábamos de guardia, me habló para enseñarme una fotografía, no corresponde necesariamente a la fotografía que ustedes están viendo pero era casi igual. En su imaginación de cómo tratarlo, lo primero que me comentó fue pues no veo ningún problema adicional, la cubital está bien, entonces le di un punto. Entonces, lo que él hizo fue correcto, al final esta imagen que es sumamente grotesca, no requiere un tratamiento en la mayoría de los casos más allá del tratamiento habitual y que es controlar la posibilidad de un hematoma. La abulsión nos va a llevar a la pérdida de circulación, un espasmo sostenido y si comprimimos el sitio de la abulsión es muy probable que la arteria cubital mantenga la perfusión y esto no pase a mayores a pesar de lo grotesco de la imagen. Tenemos que tener en mente el sistema de clasificación de todos conocidos donde lo vamos a dividir en cinco grados de magnitud del hematoma en función de la región que va expandiéndose el hematoma. No hay duda que los más importantes son el tres, el cuatro y el cinco que es donde viene un síndrome compartimental. Lo que no queremos es como esta fotografía que un hematoma que se puede solucionar termine en cirugía. Para esto tenemos tres elementos muy importantes y es una venda compresiva, un baumanómetro e introductores que debemos de considerar tener siempre a la mano introductores largos 16 o 25 centímetros para poder ferulizar por dentro y sellar el sitio de perforación. Este caso lo ejemplifica muy bien. Es un caso de hace cuatro días fellows de mi hospital primer y segundo año mujer 83 años pequeña delgada estrés psicológico importante. Dejo correr las imágenes y ustedes vean la lista de los errores que ocurren. Lo que es evidente es la perforación con fuga extravasación del material del contraste cuando acudo a sala para ver la evolución del procedimiento encuentro que están en el abordaje contralateral están en la radial izquierda y para mala suerte pues tenía un loop y una arteria también pequeña total que acabamos en vía femoral pero lo que importa es documentar lo que vemos en imágenes. Lista de errores el primero sin lugar a dudas que es una perforación luego el cambio al acceso contralateral quiere decir que aquí retiraron el introductor y pusieron el brazalete error porque se pudo haber continuado el procedimiento por esta vía cambiar a un introductor largo y al final en las más de las veces se controla el sitio de hemorragia y cuando se coloca el baumanómetro reviso y el baumanómetro lo tiene en el brazo lejos del sitio de la perforación puede controlar pero por ocluir el flujo no va a favorecer mecánicamente controlar el hematoma ni comprimir el sitio de la hemorragia si cambiamos al acceso femoral bueno en el acceso femoral pues podemos tener abordajes tan científicos por así decirlo como dividir la cabeza femoral en esta cantidad de regiones para poder distinguir dónde debe ser la punción perfecta y estas son las marcas anatómicas radiológicas el pliegue inguinal la grasa y sin lugar a dudas la cabeza femoral y algo que con el tiempo ha ido adquiriendo pues mucha utilidad o lo vemos mucho en sala es el marcaje de la cabeza femoral pero pasa el tiempo y uno se expone a otro tipo de maneras de trabajar y encuentra que el marcaje de la cabeza femoral pues tiende a tampoco ubicar perfectamente el sitio de punción porque se puede mover y porque la inclinación de la aguja no se controla al final el mensaje más importante siempre es que la punción femoral debe de ser en la arteria femoral común que está contenida en el transcurso de la cabeza femoral a la mitad de la cabeza femoral en la mayoría de los casos está la arteria femoral común no será una punción alta ni baja si tenemos que enfrentar la situación de no poder hacer una punción guiada por radiología entonces tenemos que tener en mente que si puncionamos alto el riesgo es hemorragia retroperitoneal y si puncionamos bajo el riesgo es aneurisma o fístula en una situación de urgencia en función compleja la mayoría de las veces el mensaje a los residentes es ubiquen qué tipo de complicación pueden presentar para cuál están mejor preparados la mayoría de las veces si hay duda yo prefiero que la punción sea baja a buscar una punción imperfecta que acaba en hemorragia retroperitoneal el abordaje a través de ultrasonido sin duda es bastante útil lo único es que no estamos acostumbrados cada vez hay más gente no es mi caso que estamos acostumbrados que están acostumbrados perdón a puncionar guiados por ultrasonido cuando lo ves en una persona que lo ha hecho repetidamente es muy útil es rápido es efectivo sin embargo tengo que decir y pecar que soy una persona espero que como muchas que somos gente de sala y la fluoroscopía es en lo que crecimos y es en lo que creemos y entonces aceptando esa crítica pues es lo que comparto localizar la cabeza femoral no puede ser más fácil y nos ayuda para saber dónde infiltrar la gilocaína y una vez que hemos localizado la cabeza femoral simplemente creando una angulación de 80 a 90 grados con fluoroscopía con el bisel dirigido hacia arriba hacia la cabeza para que la guía se dirija hacia arriba podemos obtener una punción bastante segura y limpia si el tema fuera a hablar de complicaciones pues la verdad es que no quería yo hacer una revisión donde lo pueden encontrar en múltiples lugares complicaciones de accesos de alto freno disección perforación ruptura que pueden dejar hematoma retroperitoneal isquemia aguda el tratamiento será estén estén descubierto cirugía lo más importante si es posible prevenir aquí una un paréntesis para la micropunción femoral y la pregunta sería si tiene alguna ventaja real para procedimientos de sala hemodinámica me cuesta mi trabajo justificar el gasto de este tipo de procedimiento no encuentro yo una ventaja real pero lo dejo abierto seguramente depende del operador ¿por qué? porque podemos hacer en diferentes situaciones tener un abordaje radial donde en este ejemplo tenemos que se empezó por abordaje radial un tronco distal complejo usamos el abordaje radial que ya lo tenemos a través de él bajamos una guía hasta la arteria femoral a donde se vaya ya sea femoral derecha o izquierda y tenemos perfectamente localizado la cabeza femoral donde está la arteria y sobre eso funcionamos y podemos ver ahí cómo pasa la guía sin ningún problema y la punción es perfecta a la mitad de la cabeza femoral en otro caso muy parecido el otro era un paciente estable en este era un caso inestable podemos ver muy claramente una enfermedad arterial con área sumamente compleja febi muy baja estado de choque se pierde el pulso y una vez más usamos el abordaje radial para guiar la punción y una punción femoral perfecta con casi no percepción del pulso femoral y en este es usar el abordaje radial para asegurar un manejo adecuado de accesos femorales con French altos lo mejor es prevenir en el caso particular de este ejemplo son figuras fijas donde el procedimiento corresponde a una tabi entonces tenemos que colocar un píctel en la aorta en el seno coronario más bajo entonces tenemos que tener una punción ahora radial hacemos la misma técnica bajamos la guía hasta la cabeza femoral funcionamos hacemos técnica de crossover aquí se ve la técnica de crossover sigue avanzando el procedimiento la tabi y al final en este caso en particular había una hemorragia importante no funcionaron los palcos y se pudo controlar al tener un balón inflar y al final se documentó un cierre perfecto después de mantener el balón inflado y esto nos puede ayudar para múltiples complicaciones sin embargo esta imagen y este es el sarcasmo de la vida que siempre tenemos que tener en cuenta esta era la femoral izquierda de este mismo paciente la punción bien quizás un poco baja pero arriba de la bifurcación se puso un perclaus 7 french y ya un mes está en este paciente con anticoagulantes por fibrilación auricular súbitamente presenta dolor y aumento de volumen del muslo izquierdo y se documenta un terrible hematoma la punción de alto french sin ningún problema manejado con técnica de cross over y la queda un acceso rutinario con una punción aparentemente sin ninguna eventualidad en un paciente tomando anticoagulantes orales tuvo un hematoma enorme que requirió manejo quirúrgico para su drenaje espero haber podido transmitir algo que sea práctico me pongo en el papel de fellow y espero que esto sea de utilidad para su práctica diaria agradezco mucho la oportunidad de haber compartido esta plática con ustedes hasta luego bueno muchas muchas gracias Shigal excelente excelente la verdad muy buena la presentación bien detallada Nicolás tenemos alguna pregunta del público bueno Shigal la verdad que comparto lo que dice Leandro excelente me parece que no dejó mucho que preguntar porque fue súper didáctica acá hay una pregunta del público no sé si usted o alguien la puede responder es que cómo cómo situar el acceso femoral en prematuros no sé si alguien tiene experiencia en congénitas no yo paso no sí creo que somos todos adultos acá a mí me da miedo cuando los veo eso una pregunta llegal en qué qué es lo que tenés que o qué es lo que tiene que estar el residente o el fellow muchas veces generalmente es el residente de cardiología el que se queda a cargo después de un procedimiento pero cuáles son los datos clínicos que tiene que tener en cuenta un paciente para sospechar que hay una complicación anterior al acceso de la femoral o radial yo siento que aprovechando que es auditorio de residentes yo creo la radial se manifiesta sobre la complicación el espacio reducido creará dolor de manera más o menos temprana y los cambios evidentes en la extremidad y el paciente enfermera siempre van a avisar tempranamente que algo no está bien y en femoral es donde ahora que la radial ha tomado un lugar tan preponderante la femoral estamos viendo muchas complicaciones pero porque no están acostumbrados y con lo reducido en el tiempo me diría algo que no lo olviden las funciones venosas son las funciones más tradicionales no duelen no se ven pasan horas y realmente horas después son hematomas femorales venosos enormes entonces hacer caso al dolor a las molestias del paciente y en los casos de femoral frente no tan grandes o funciones venosas hay que ir siempre a revisar al paciente no hay que dejar de verlo no es radial hay que irlo en cima de este mismo tópico yo pienso que nosotros tenemos un gran desafío a frente porque los nuestros residentes de los nuevos las nuevas generaciones están viendo muy expertos la radial la femoral cada vez más está más restrita y algunos servicios como nosotros tenemos nos esforzado para que haya un número también de femorales siendo realizados a rotina para que aprendan debidamente porque corremos el riesgo de tener radialistas súper expertos más profesionales con dificultad en el acceso femoral ¿qué piensa usted como que en México qué tipo de programa la sociedad tiene realizado para trabajar esto y tal vez Leandro también pueda hablar un poco de experiencia junto a Proeducar La experiencia es más dependiente del centro que de la sociedad el movimiento sin duda es hacia la vía radial la única manera práctica de hacerlo es no esforzarse en empujar la radial a toda costa si uno busca ser experto lo puede lograr pero a costa de perder la oportunidad de irte a femoral para los residentes entonces cuando una radial no está avanzando de manera sencilla cámbiate a femoral el procedimiento avanzará más rápido el residente hará femoral y todo el mundo está feliz ya en casos especiales uno se puede esforzar y llevar al límite la radial cambiarse radial cubital radial contralateral cubital contralateral hay muchas opciones tenemos cuatro opciones pero lo primero es no esforzar al residente no llevarlo al límite sino cambiarlo rápido a femoral y en ese sentido todos ganamos y yo estoy de acuerdo ¿Puedo cerrar la secuencia? ¿Puedo dar una opinión? Puedo, Fernando Fala Tenemos un minuto para cerrar Es rápido Yo creo que para femoral hay que crear la rutina de usar ultrassom Mesmo para funciones simples para hacer un cateterismo y eso realmente mucho da experiencia da femoral se veio con landmarks anatómicos con sentido al pulso pero el ultrassom también la curva de aprendizaje es muy rápida y extremamente seguro entonces si for una mi sugestión es que los residentes tienen que ya entrenar desde la largada la función con ultrassom para identificar si se puede ver la altura ya de la bifurca si es doente si no es muy fácil ver la gula entrando entonces esa es mi opinión bueno perfecto si yo creo que es la opinión también del resto de continuar en los centros formadores continuar alguna formación aunque sea de algún porcentaje pequeño de vía femoral bueno estamos ya en tiempo ya pasaditos un poquito vamos a ir a la próxima sesión les agradezco muchísimo a todos los speakers a Ricardo también a Nicolás por supuesto muchas gracias la hemos finalizado en la primera sesión y ya en breve comenzamos con la segunda sesión de imágenes que va a ser súper interesante muchas gracias bueno buenas tardes o buen mediodía a todos festejando el triunfo de la selección argentina de volei en las olimpiadas que nos llevó a las semifinales gracias por los aplausos para los muchachos del volei vamos a dar inicio al módulo 2 intervención coronaria compleja vamos a presentar casos clínicos educativos desde que iniciamos proeducar la idea de el programa fue ser prácticos y enseñar en base a casos yo creo que este esta mesa se ajusta a eso el doctor Gabriel malhuenda que es uno de los activos promotores de proeducar y que está ya hace unos tiempos involucrado con esta actividad va a dar va a presentar el primer orador muy bien buenos días a todos gracias doctor Londero y vamos a comenzar entonces ahora con esta interesante sesión primero entonces el doctor Franklin Ana de Colombia nos va a hablar de la utilidad de las imágenes invasivas adelante doctor Franklin bueno muy buenos días mi nombre es Franklin Jaina soy cardiólogo neononista laboro en la clínica con familiar en la ciudad de Pereira Colombia para mí es un placer poder participar hoy gracias a la sociedad latinoamericana de cardiología intervencionista por esta invitación voy a presentar un caso clínico en la sesión de intervención de lesiones calcificadas rotabletor balones de corte litotrix estos son mis conflictos de y bueno casos clínicos se trata de un paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de hipertensión arterial diabetes mellitus tipo 2 dislipidémico paciente que consulta a la institución con una angina inestable en el cateterismo cardíaco se encontró que tenía una coronaria izquierda dominante una estenosis severa en la arteria descendiente anterior calcificada una obtusa marginal con una estenosis severa proximal una coronaria derecha de muy fino calibre y con una función ventricular conservada del 55% este cateterismo cardíaco lo podemos ver podemos ver el grado de calcificación que compromete el tercio proximal medial de la arteria descendente anterior angiográficamente si uno no consigue ver o se ve muy poco la calcificación coronaria se puede determinar que es leve si se ve con el movimiento la calcificación coronaria es severa y si se observa antes de dar contraste sin el movimiento del corazón y que se puede ver en dos caras o dos lados la calcificación se considera que es severa entonces este es un paciente que podemos ver sin el movimiento del corazón se puede ver la calcificación que es fija y se puede ver que aparecen dos caras o dos lados entonces consideramos que de una estenosis severa en este paciente entonces esa es la imagen del paciente angiográficamente es un algoritmo que fue publicado por el doctor Sovini colaboradores en la revista de cardiología intervencionista en 2019 y da una idea de que se debe hacer con este tipo de pacientes si la calcificación es leve bueno se puede predilatar guiado por ultrason intracoronario o por OCT si hay una buena adecuada expansión y eso implante de este pero si hay una esta es su óptima la expansión o no es tiene una adecuada expansión entonces pasará la etotrixia coronaria mientras que si la lesión tiene una calcificación que es moderada o severa debería de ser evaluada por albus y podemos evaluar si tiene un arco de calcio mayor de 180 entre 180 270 se considera moderada y más de 270 se considera importante o severa igual la longitud del calcio también de más de 5 milímetros o la profundidad que puede ser vista por el OCT si es mayor de 5 0.5 milímetros si es menor de 0.5 se considera que no es severa mientras que cuando es una profundidad mayor de 0.5 con 0.5 milímetros y 1 milímetros se considera que es severa también entonces esto da unos puntajes y esos puntajes cuando es de 1 a 2 se puede intentar con valores de alta presión o valores de muy alta presión como los 2 pn más o menos y dependiendo del resultado si hay una su expansión de la lesión no expandió adecuadamente se puede pensar en el OCT y si no responde esto ya pensar entonces en la terectomía rotacional mientras que cuando ya el puntaje es mayor de una vez pasa para la litotrixia y si no cruza entonces ya intentar una terapia de terectomía rotacional ahí entonces nosotros que deberíamos de hacer en este caso que tenemos entonces uno a realizar algo de OCT en la institución donde estábamos realizando este procedimiento nos contaban con 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 OCT esa zona de imágenes que podemos observar por OCT podemos ver la profundidad y poder medir la esa profundidad del calcio mientras que en el álbum podemos ver la sombra acústica que produce el calcio podemos ver los módulos calcificados también OCT aquí vemos la sombra acústica aquí en el álbum podríamos hacer una geoplasia con un balón de alta presión podemos pensar en un score en balón también podemos nosotros no contamos con nitotricia coronario todavía en Colombia en nuestro medio es muy costoso y ha sido difícil poder introducir la nitotricia acá en Colombia entonces la otra sería el rotableito entonces nosotros que pensamos en este paciente decidimos llevarlo para angioplastia porque un paciente que venía teniendo dolor durante su internación o durante su hospitalización entonces tuvimos que llevarlo a la hemodinamia y pensar en la anterectomía rotacional con este paciente aquí cateterizamos podemos ver que fue cateterizado con un cateter JL 3.5 7 French vemos que no hubo un cateter que era buen soporte ni nada de eso en esta institución no se contaba con un cateter como un cateter extra soporte con yoga edu o CLS entonces por tal motivo decidimos entrar con con este JL curva 3.5 7 French se consiguió pasar una guía intentamos avanzarlo con el microcateter soportado con un microcateter corcel pasamos una guía Lord Horse la guía pasó cruzó la lesión pero intentamos balonear primero ya que el microcateter no consiguió pasar un balón de 1.25 no conseguimos pasar entonces cambiamos para un balón de 2 por 15 tampoco conseguimos pasar entonces ¿cuál es el problema que tuvimos ahí? no conseguimos el paciente evolucionó con dolor torácico para alteración electrocardiográfica en el motor usamos un microcateter que no conseguimos avanzar usamos una extensión de cateter un reducido ahí para mejorar el soporte y intentar avanzar o el balón o el microcateter no conseguimos pasar posteriormente hicimos la técnica de granadoplastia con un balón 1.2 por 20 hicimos lo llevamos hasta el origen del calcio y lo llevamos a 26 atmósferas explotó vimos la ruptura del balón pero no creó disección ahí se intentó avanzar una segunda guía sin éxito ahí entonces posteriormente ¿qué debemos de hacer en ese caso? es una pregunta ¿enviar a ese paciente a cirugía cardiovascular? el problema de enviar a este paciente a cirugía cardiovascular en este momento mientras se prepara el paciente mientras se programa todo el grupo los cirujanos por lo general tienen que llegar no permanecen en la institución en esta institución entonces mientras se programa va a pasar un tiempo de infarto y el pronóstico no va a ser favorable para este paciente otra es dejar manejo médico dejar evolucionar el infarto eso no sería lo ideal transferir un centro con láser yo vivo en la ciudad de Pereira eso nos tocaría enviarlo a la capital esa sería otra es llamar al doctor Bill Lombardi y traerlo desde Estados Unidos para que nos ayude y nos colabore con este caso otra sería llamar un plomero a ver que tenga más idea bueno nosotros ¿qué le decimos este del algoritmo para cuando estas lesiones son balón lo que se llama balón cruzable que es lo que muestra este algoritmo en el libro manual de oclusiones totales crónicas por el doctor Brillakis entonces debería uno de inflar un balón intentar pasar un balón 1.2 1.5 si no usar microcatéteres como el el problema de este microcatéter es que si no pasa el perfil no es tan bueno como tal vez un corset él tiene un balón en todas las puntas microcatéteres con un balón en la punta no se consiguió realizamos la técnica de granada de pastia que tampoco resultó entonces la otra es hacer una técnica de carlino intentar disecar hacer contraste guiado disección guiada por contraste hacer técnicas de 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 wire cutting es una técnica que uno consigue pasar una segunda guía paralela y se inflan dos balones se infla primero un balón que cerca a la a la a la a la oclusión o a la astenosis y mientras se tracciona la otra guía para crear fisuras y poder romper esta placa y posteriormente se desinfla y se infla el otro balón y la otra guía se tracciona se juega con las dos guías para producir pero cuando no conseguimos pasar usamos catéter de extensión tampoco ancor balón no lo usamos pero pero bueno el catéter de extensión lo probamos y no nos dio soporte le hice le comenté que no tenía y atrectomía rotacional mientras no podamos pasar el microcatete y cambiar porque la guía de atrectomía rotacional de 1,09 no podemos entonces la otra técnica que puede ser usada esta técnica de un crush subintimal o entrar por retrógrado también intentar hacer un crush o usar la subintima y hacer un ancor subintimal yo diría que si todo esto fallara tuviéramos falla de todo esto podríamos usar un stingray y incluso usarlo como una oclusión total crónica subintimal y reentrar nuevamente pero bueno nosotros lo que hicimos fue que disecamos con los microcatéteres tenemos una pititú y con esa guía fue que conseguimos disecar vemos la disección posteriormente la disección hicimos una predilatación de la subintima un crush en toda la lesión del calcio podemos ver hicimos carlino también que limitamos un poco un contraste para aumentar la disección y poder facilitar que avance esa guía por la subintima hicimos el crush y posteriormente el crush intercambiamos ya por un gris de sila el microcatéter miren que conseguimos avanzar el microcatéter una vez ya avanzamos el microcatéter intercambiamos ya por la guía 0.09 la rotahual la guía para la telectomía rotacional y ya nos fuimos con una oliva primero de 1.25 después de una oliva de 1.5 conseguimos hacer la telectomía rotacional este ya aquí estamos haciendo lo que se llama estamos puliendo ya y posteriormente ya pasamos a balones de alta presión o balones no complacientes una relación uno para uno con respecto al vaso y posteriormente ya realizamos el implante de estén 3 estén medicados ya podemos ver este fue el resultado final un resultado satisfactorio a los 2 días pudimos darle alta al paciente sin dolor bueno las conclusiones es que la calcificación coronaria es una patología común entre los pacientes que asisten a cateterismo cardíaco se presenta casi el 20% de la angioplastia y es importante conocer las distintas técnicas y contar con el uso de dispositivos para el manejo de esta enfermedad coronaria calcificada bueno muchas gracias Gabriel ¿quieres aportar algo? muy bien resuelto el caso y felicitaciones bien complejo el caso al no lograr pasar ningún dispositivo me parece aquí destacable el hecho y la importancia de las imágenes guiando este tipo de intervenciones es decir enfrentando siempre lesiones calcificadas creo que es crítico disponer de algún método de imágenes intravasculares si no estamos ciegos para la toma de decisiones y para un correcto resultado doctor Londero sí yo creo que este es un caso que podríamos resumir rápidamente diciendo un caso con el cual hasta el balón más delicado que disponemos que es 1.25 no pudo atravesar la lesión yo creo que esta es una indicación clara y lo que uno debe tratar de hacer es rotablightor sería una de las indicaciones incuestionables del rotablightor tal vez una técnica que permita reemplazar la guía con cierta seguridad la guía 014 por una guía rotablightor es avanzar el un microcateter bien hasta lo más dentro de la lesión que se pueda y allí retirar la guía 014 y avanzar la 009 de rotablightor yo creo que esa guía que esa técnica da resultado en la mayoría de los casos Gabriel debe haber aprendido con con Gus Pichar que él usa directamente bujías de 1.5 o 1.75 no hace progresión en las guías en las en las bujías de rotablightor y yo creo que es una técnica segura se puede usar hay que tener mucha paciencia también Pichar decía que era una técnica entre amigos porque hay que tomarse tiempo para que no no empujar y no calentar el sistema pero yo creo que el rotablightor es la indicación en este tipo de cosas cualquier otro balón para calcificación o dispositivo como el IVL o los cutting balloon o los scoring balloon son balones de alto perfil y no pasan si no pasa un balón pequeño menos pasa uno de estos balones yo creo que indudablemente sí para el calcio profundo el calcio que no está en contacto con la luz el rotablightor es tiene resultados regulares y tal vez sea una indicación de esta nueva tecnología que es el IVL yo hablo un poco con Bayas porque estoy asesorando una empresa que está relacionada con ese dispositivo pero me parece importante transmitirlo bueno yo creo que el caso fue muy ilustrativo muy educativo y no sé si querés agregar algo Franklin o de tu experiencia no primero que todo darles las gracias por lo menos doctor Gabriel y a todos los colegas de la sociedad latinoamericana porque aquí aquí el problema que tuvimos fue que se consiguió pasar una guía y no conseguimos avanzar ni galones ni ni microcatéter conseguimos avanzar el microcatéter y durante el procedimiento el paciente comenzó con alteraciones electrocardiográficas de ortooráxicos entonces ya no podíamos detenernos en ese momento ahí lo dejamos para después reprogramamos solicitamos entramos también sin un catéter de alto soporte y un extravacán ese fue un error también haber entrado sin un extravacán ahí no teníamos mucho soporte porque al contrario no es un buen catéter para poder avanzar más lejos entonces eso o avanzar el microcatéter entonces eso para mí eso fue el mayor problema la otra que no contamos en el momento en esa institución donde hicimos este procedimiento no contábamos con ultrasones coronarias estoy de acuerdo con Gabriel que es importante inclusive para el despliegue obviamente no creímos que la exagresión iba a ser tan severa y creímos que probablemente íbamos a conseguir avanzar un balón predilatar y resolver eso con balones alta presión que no íbamos a necesitar en la terectomía rotacional la detallamos dejado como un stand-by en la terectomía rotacional entonces pero después de ver esa clasificación todo lo que tuvimos problemas creo que no hubiéramos podido avanzar el IBUS con certeza pero hubiera sido excelente revisar el IBUS después que ya hicimos la terectomía rotacional para ver escoger la longitud de lo que esté y poder escoger los diámetros adecuados y a ver si quedó bien expandido o no creo que eso es importante bueno dos observaciones cortas cuando un balón no pasa tampoco pasa el IBUS entonces si bien se habla mucho del valor del IBUS en las calcificaciones para evaluar la lesión predilatación el IBUS es de valor relativo y lo mismo el OCT y el segundo hay bastante evidencia que se puede hacer rotabulator sobre disecciones o ser placas ya dilatadas antes creíamos que no ahora sabemos que sí bueno vamos a seguir porque tenemos que cumplir con los tiempos empezamos atrasados vamos 15 minutos de presentación y 5 de discusión en eso vamos bien va a ser vamos a ver la presentación del doctor Mario Araya muchas gracias vamos a tocar el tema de cómo abordar una bifurcación coronaria cuál es la mejor opción básicamente hay que entender que las claves del éxito al tratamiento de las bifurcaciones depende de saber cuándo tratar una bifurcación es decir considerar muy bien la importancia de la rama lateral caracterizar anatómica y funcionalmente en forma correcta esta estructura y conocer las técnicas de tratamiento la evaluación angiográfica es esencial y es lo más importante inicialmente cierto para poder con una buena proyección reconocer el segmento proximal del vaso principal el segmento distal del vaso principal la rama lateral la angulación de la bifurcación aquí en tres y la distribución de la placa hay que recordar que las bifurcaciones siguen en su anatomía una ley fractal es decir que los diámetros de las ramas son proporcionales al diámetro de referencia proximal con la fórmula de FINET que aquí les expongo y que es muy importante para la selección de dispositivos que utilizar en el tratamiento de esta lesión la clasificación en geográfica una vez analizados estos puntos es la clasificación de Medina ya bastante conocida donde se le da el número 1 a la presencia de lesión y el 0 a la ausencia de lesión en todos los segmentos de la bifurcación y así una bifurcación que tenga compromiso proximal y distal del vaso principal y de la rama lateral en el ostium va a ser una bifurcación 1.1.1 esta estandarización es muy importante para los tratamientos pero todos reconocemos las limitaciones de la angiografía y de ahí se hace necesario entonces analizar muchas veces las bifurcaciones no solo angiográficamente sino con ultrasonido intracoronario o con tomografía óptica intracoronaria que nos va a delimitar con mucho más precisión la distribución de la placa nos puede decir por ejemplo algunos signos como remodelación negativa en el ostium del side branch nos puede predecir a veces la posibilidad de oclusión de una rama en mi tratamiento la tomografía óptica además con mucha claridad ve la conformación de la placa el calcio y los diámetros de referencia con mucha precisión lo cual es importante para mi tratamiento ¿Cómo definir la importancia entonces de una rama lateral? bueno aquí se desarrolló un concepto que depende de la masa miocárdica que está irrigada por un vaso específico y eso se llama el fractional miocardial mass y en las bifurcaciones esto se ha estudiado con escáner para ver qué bifurcación irriga más del 10% del miocardio pensando que 10% del miocardio es un miocardio digamos de una isquemia significativa y fíjense que solamente uno de cada cinco bifurcaciones cuando las considero un global perfunde en un territorio de más del 10% por lo tanto la mayoría de las veces hacer tratamientos muy complejos en una bifurcación no tiene sentido porque no va a beneficiar a los pacientes además de considerar este fenómeno anatómico hay que considerar también por supuesto la presencia o no de isquemia y eso lo podemos hacer con cierta facilidad con nuestro goal estándar que es la evaluación funcional intracoronaria y este es un caso muy demostrativo con estenosis severa anatómica pero no significativa funcional aquí basado en FFR hacia ambas ramas este paciente por supuesto no necesita STEN y necesita el tratamiento médico entonces ¿cuáles son las consideraciones técnicas para el manejo de una bifurcación? básicamente mantener el tratamiento lo más simple y seguro posible este es un tratamiento que se asocia a más complicaciones la mayoría de los casos se pueden hacer por vía radial seis French algunos pueden ser siete French dependiendo de una técnica compleja tengo que elegir catéteres con buen soporte siempre dos guías y nunca sacar la guía de la rama lateral hasta solamente el recruce óptima preparación de la lesión y a veces de la rama lateral limitar en lo posible el número de STEN y el uso de imágenes intracoronarias que ya les expliqué su beneficio mientras más compleja la lesión más beneficio tienen los tratamientos se han clasificado con este esquema el esquema de MATS del grupo europeo de bifurcaciones en los cuales básicamente hay dos grandes grupos poner el STEN en el vaso principal primero y de ahí vienen varias técnicas de tratamiento o poner el STEN hacia la rama lateral y aquí se originan técnicas la mayoría de las veces de doble STEN en particular culot o deca-cratch la nueva clasificación además agrega optimizaciones del STEN con kissing balloon o podside pod dependiendo del caso es una clasificación muy útil ¿cuáles son los principios de la estrategia del tratamiento? básicamente tenemos dos grandes grupos ¿cierto? el STEN provisional o la técnica de doble STEN el STEN provisional debiera ser nuestra elección en bifurcaciones simples con poca estenosis en la rama lateral o en presencia de ramas laterales no muy grandes en bifurcaciones más complejas verdaderas aquí se pueden ocupar ambas técnicas STEN provisional o la técnica de doble STEN y aquí la verdad es que existen hoy en día criterios bien específicos basados en el estudio de Finition que nos dice que siguiendo un criterio mayor y dos menores podríamos considerar una bifurcación como compleja y si analizamos por ejemplo el grupo de bifurcaciones no tronco la presencia de una estenosis de 90% o más con una extensión de más de 10 milímetros en el side branch es un criterio mayor y si le agregamos dos criterios menores que pueden ser calcificación trombo vaso pequeño de menos de 2.5 lesión larga de más de 25 angulaciones complejas o múltiples lesiones nos hacen catalogar a la lesión como compleja y en la lesión compleja la técnica de doble stent puede tener una cabida inicial pero la filosofía del stent provisional en la que debería regir la gran mayoría de las bifurcaciones recordar que el stent provisional no es sinónimo de un stent porque yo después de colocar mi stent en el ramo principal y lograr con la optimización de mi stent este resultado este scaffolding hacia la rama lateral puedo continuar con una técnica de doble stent posteriormente la predilatación de la rama lateral es un fenómeno cuestionado no se recomienda de rutina pero hoy día el criterio es más laxo cuando hay una estenosis muy severa con calcio trombo donde hay una alta probabilidad de requerir tratamiento de la rama predilate y también cuando son ramas de difícil acceso la técnica del stent provisional muy elegante y realmente cuando la haces bien es una técnica fantástica se basa en colocar el stent hacia el ramo principal y después optimizar la parte proximal con la técnica de pot después tú te detienes ahí y ves si el paciente necesita otro tratamiento hacia la rama lateral para lo cual tienes que reclusar la guía por el stratma distal realizar la apertura con kissing o con dilatación de la rama lateral y repetir el pot el diámetro del stent que eliges al principio siempre tiene que regirse por el diámetro de referencia distal del vaso donde lo instalas y el eje fundamental de este tratamiento es el pot este es el game changer del stent provisional y tú tienes que hacerlo en forma correcta acá arriba está el resultado después de colocar el stent y tú tienes que hacer el pot justo para que el hombro del balón esté casi en contacto con la carina con esto tú optimizas la apertura de los strats hacia la rama y no te sales de tu stent además si tú lo pones si tú lo pones muy distal vas a tener un over stretch del vaso distal principal y un desplazamiento de la carina y esto entorpece tu tratamiento si tú lo haces muy proximal no vas a abrir bien los straps frente al osteo ni te va a costar recruzar en el lugar correcto además que puedes tener una disección del borde proximal así que esto esto es lo más importante y que hay que detenerse y hacerlo con tiempo para hacer un pot además tienes que conocer bien el balón porque no todos los balones tienen la misma la misma configuración en relación al punto radiopaco y el hombro y por ejemplo a mí que me gusta mucho este balón yo sé que el hombro parte justo donde parte el punto radiopaco conoce bien tu balón para hacer el pot y también conoce bien tu stent porque no todos los stent tienen la misma capacidad de dilatación y si yo necesito dilatar mi mi stent proximal a 5.5 hay algunos stent que no me van a llegar a esa dimensión y otros probablemente sí con cierta facilidad así que tienes que conocer tu stent también tienes que conocer cuántos conectores o links tiene tu stent porque a veces el link interfiere en la dilatación del ramo lateral ¿cuáles son las indicaciones para el recruce de la guía y la dilatación con kissing balloon o solo dilatar la rama? por supuesto cuando tengo un mal flujo en la rama lateral o cuando tengo una estenosis muy severa o cuando tengo criterios funcionales con FFR de una rama ahí está indicado ir a tratarla ¿verdad? la rama anatómicamente relevante por ejemplo si estoy tratando un tronco y la circunfleja para mi gusto es una indicación de apertura de los strats y también otra de strats cubriendo el ostium del side branch esto se ve con reconstrucción 3D en la tomografía me parece a mí que es una indicación también de esto es esencial recruzar las guías en el lugar óptimo y esto está muy estudiado también con reconstrucción 3D hay que cruzar por el strat distal cuando tú recruzas con el strat proximal deformas tu stent hacia la rama lateral y nunca vas a tener un buen scaffolding también es importante como les decía yo reconocer si hay un link en el ostium de la rama lateral porque si existe link aquí por ejemplo en el punto rojo o estos links que son como verdaderos conectores la verdad es que hacer una dilatación de la rama lateral nunca es eficaz así que la mayoría de las veces vamos a tener esta configuración y hay que recruzar con el strat más distante el kissing balloon una vez que yo decido ir a hacer algo a la rama lateral tiene que hacerse bien y aquí hay que tomar también un tiempo hay que ocupar balones no complacientes yo recomiendo inflar el ramo lateral ojalá 3 veces con esto se logra una buena apertura hacia el side branch miren acá el diagrama luego hacer un kissing simultáneo y desinflar también al mismo tiempo y tomar el tiempo ojalá hacer un kissing largo 15 o 20 segundos y si se pueden hacer 2 o 3 veces el mismo tratamiento de kissing vas a tener mejores resultados de tu estén el efecto colateral del kissing es tener esta deformación de cuello de botella esto puede alterar flujos a nivel coronario por lo tanto tendremos que tratar de evitar esa deformación una forma de hacerlo es hacer un kissing un poquito asimétrico con este mini kissing balloon asomando apenas con un balón pequeño hacia el estén otra forma es corregirlo repitiendo el pot después del kissing cosa que es un paso del estén provisional y aquí tienes que tener cuidado porque no puedes hacer el mismo pot que hiciste al principio sino que este punto que aquí está mal puesto tienes que ponerlo un poquito más distal si no se reduce el tamaño del ostium de la rama lateral una posibilidad una posibilidad diferente es hacer la secuencia kiss perdón pot side pot es decir dilatar después del pot la rama lateral con un balón uno es a uno y repetir el pot con la misma precaución esto en bench ha logrado buenos resultados incluso menor porcentaje de mala posición de strat en el eje proximal el problema que yo veo con esta técnica es que la deformación que se produce al abrir la rama lateral no siempre se corrige con el repot por lo tanto tú tienes que dilatar después tu estén con el balón del estén o con un balón uno es a uno al diámetro distal para corregir y acá se ve bien claro qué pasa cuando necesito después del pot side pot o del kiss poner un segundo estén si esto está bien hecho esto es extremadamente fácil porque tú puedes hacerlo en T dependiendo del ángulo o una protrusión mínima una técnica de tap o hacer un culot o mini crotch dependiendo de tu elección cuando vamos a hacer tap yo diría la mayoría de las veces es una técnica muy segura y buena para hacer esto después de hacer el provisional paso mi estén hacia la rama lateral y pongo un balón en la rama principal hago una mínima protrusión libero mi estén y después dilato con el mismo balón del estén a alta presión el ostium del estén que acabo de colocar después hago kiss in balloon y hago un repot y este repot tiene que ser más lejano todavía para no interferir con esa carina dos estén como estrategia inicial es una por supuesto una muy buena opción en las geolestías complejas pero no voy a hacer muchos así que yo sugiero dominar una técnica bien seleccionarla por mi destreza y por la anatomía del paciente la técnica de culotte es una técnica también muy elegante que se selecciona cuando las dos ramas tienen los mismos diámetros o diámetros similares pero es una técnica que necesita fíjense tres spots distintos dos kissing recruzar por el lado distal para lograr resultados perfectos como este ¿para qué decir la técnica de Deca Cratch que está muy de moda? es decir una técnica compleja donde yo tengo que hacer un cratch después cruzar por el strap proximal de mi stent hacer mi primer kissing colocar el otro stent sacar la guía hacer un segundo pot cruzar ahora por donde pueda hacer un segundo kissing con balones no complacientes y hacer un pot final estos son procedimientos muy complejos que no son sencillos de hacer y que tienen algunos pitfalls por ejemplo el Deca Cratch si tú no haces un buen cratch de tu stent cuando tú recruzas la guía puedes recruzar por dentro del stent y cuando después haces el kissing estás haciendo una deformidad de tu stent por dentro lo otro que puede pasar con esta técnica del Deca Cratch es que tú puedes cruzar muy distalmente y al cruzar muy distalmente cuando abres los strap generas una zona de no cobertura de la carina y esto por supuesto es un problema así que hoy en día pudiese tratarse esto con un double kiss double cratch es decir primero hacer un cratch inicial y después hacer un cratch con un balón de pot para evitar por lo menos recruzar adentro del stent el valor liberador de droga no hay mucha data su uso parece estar seguro si se usa con stent medicado en la rama principal puede ser una alternativa para el paciente de alto riesgo de sangrado vamos a terminar con un caso clínico de una bifurcación de tronco 1 Medina 1 1 0 ¿cierto? que se le hizo imaginología intracoronaria y ustedes pueden ver acá que el ostium de la descendente anterior en la placa rota bien severa con un poquito de trombo incluso este caso hecho con stent provisional se predilata se selecciona un stent con everolimus se realiza el pot se hace recruce de guías y el primer recruce de guías parece estar bien pero cuando hicimos 3D estamos en un mal lugar estamos por proximal así que tuvimos que recruzar nuevamente las guías y aquí estamos viendo de distal a proximal cruzamos las guías en un lugar más distal ahí se ve bien y cuando repetimos el 3D ahí estamos en el lugar correcto esto posibilita después hacer un buen kissing balloon hacer un repot y tener resultados muy buenos como este con su respectivo OCT que créanme quedó muy bien implantado el stent el paciente lleva ya dos años de seguimiento sin problema así que hay que entender anatómica y fisiológicamente una bifurcación siempre hay que considerar la relevancia clínica la gran mayoría de las veces estén provisional 10 a 15% de los estén provisionales pueden terminar con un segundo stent en forma más o menos sencilla si requiere dos stent por favor domine una técnica entiéndala bien y ocupe material adecuado y siempre imágenes intracoronarias mientras más compleja es les recomiendo leer el consenso europeo de bifurcaciones y seguir a nuestro grupo latinoamericano Alalero de Solás y Latam Bif en sus respectivas redes sociales muchas gracias por su atención bueno muchas gracias al doctor Araya realmente queda poco por decir después de una charla tan completa tan exhaustiva y tan clara ¿quieres opinar algo Gabriel? me sumo me sumo a la felicitación excelente charla quisiera no sé cuál es el se que habló de montones de cosas muy importantes tal vez lo más difícil es tratar de quedarse cuál es de todas las cosas la más importante ¿será Mario que es el el pot realmente como tú dices lo que lo que cambió y y hacer énfasis en ese punto sí bueno gracias gracias Gabriel gracias doctor Londero sí es un tema es un tema complejo para para resumirlo en en quince minutos porque yo me recuerdo las primeras charlas de bifurcaciones que uno hacía claro había poco conocimiento eran muy sencillas hoy en día con todo lo que se ha avanzado en el campo cuesta resumir yo te diría que los los tres puntos más esenciales son uno elegir bien qué bifurcaciones hay que tratar yo en mi práctica diaria veo pacientes en que terminan con técnicas complejas en una diagonal dos la diagonal dos casi nunca va a ser relevante para el paciente y el paciente entonces tú lo lo expones a una técnica compleja a antiplaquetarios de larga de larga duración a posibilidad de trombosis etcétera a posibilidad que el resultado te quede mal porque nosotros no somos tan tan expertos como el el grupo del doctor Chen que hace un decacrache en forma maravillosa nosotros en general yo he visto muchos problemas he visto mucha restenosis de ostium de vaso entonces lo primero es seleccionar bien la importancia de la bifurcación me parece que eso es esencial lo segundo es entrar con un con una estrategia clara y la estrategia clara siempre va a ser provisional salvo que el paciente tenga una bifurcación muy muy compleja y donde tú con el con la técnica provisional no aseguras el resultado y en la técnica de provisional yo te diría que todos los pasos son igual de relevantes desde la selección desde predilatar la rama principal la correcta selección del stent para no para no comprimir la carina hacia el lado posteriormente el pot como un paso que claro es muy importante porque la mayoría de las veces se hace mal porque no nos tomamos el tiempo de hacerlo bien y posteriormente la necesidad de un paso siguiente que va a depender de tu resultado y con técnica provisional tú podrías tratar el 99% de las bifurcaciones cuando tú eliges partir con una técnica de doble stent mi consejo es que dominen bien una técnica porque los pasos son muy difíciles hay que hacerlo con mucha digamos con mucho protocolo siempre que guiado por imágenes y hay que dominarla muy bien y con eso tú aseguras que el paciente tenga éxito pero yo diría que en mi práctica por ejemplo yo parto con doble stent en menos del 2% de las bifurcaciones o sea debo hacer 8 al año y si es que estoy tirando un número tal vez alto la gran mayoría de las veces yo hago provisional con resultados que por lo menos en mi casuística han sido muy buenos cuando tú sigues los pasos correctamente así que eso sería como el resumen Gabriel de una charla que estoy de acuerdo que hay que mirarla tal vez en cámara lenta un poquito más más lento muy buen resumen gracias Mario a mí me gustaría preguntarte o tu opinión sobre una cosa pero antes enfatizar la importancia del pop balloon de yo eso lo aprendí dolorosamente hasta que lo hice hice la post dilatación del stent proximal sistemáticamente creo que cometí muchos errores muchas veces pasé entre el stent y la y la pared del vaso y eso es signo de complicación y y problemas entonces yo quiero enfatizar el pop balloon en la técnica en cualquiera de las técnicas de bifurcación y en segundo lugar para mí tiene mucha he aprendido a utilizar el clear stent o stent boost como usted le quieran llamar frecuentemente o siempre en las bifurcaciones como una buena forma de saber cómo está el stent cómo está dónde se expandió a nivel de la bifurcación por dónde pasó la guía yo creo que este es de valor qué opinas tú Mario del uso de los stent enhancement para guiar la angioplastia de las bifurcaciones sí gracias colondero mira sí es es una muy linda herramienta en particular yo te diría que la principal el principal uso es para ver el resultado final del provisional tú con un stent boost o un clear stent o stent boost dependiendo del equipo que tengan una vez finalizados los pasos correctos en particular el pot tú ves el scaffolding del stent hacia la rama lateral lo cual te puede después en caso de necesitar una técnica de un segundo stent en la rama lateral poner con mucha precisión tu segundo stent ya sea con la técnica de tap o la técnica de T con esta nueva herramienta tú puedes hacerlo muy precisamente y seguro que ayuda ahora para lo que no ayuda es para el recruce de guías y este es un tema que se ha discutido poco cuando uno ve las comparaciones de Deca-Cratch contra provisional en tronco yo te diría que la gran mayoría de las veces un provisional puede quedar mal porque recruzas por un strata incorrecto y la angiografía por mucho que tú tengas una buena proyección spider y vengas de distal aproximal y te parezca cruzar al lado de la carina entonces tú dices estoy cruzando por el strata distal más o menos 30% o 40% de las veces no va a ser el caso eso está estudiado con estos modelos de 3D que se logran con el OCT intracoronario y entonces yo yo creo que para eso no sirve y todavía no tenemos una solución distinta que no es esta maravilla que es la reconstrucción y que probablemente no está disponible en casi ningún laboratorio pero pero eso en el futuro probablemente va a ser un gol estándar cruzar la guía por el lado correcto pero para eso el Stembus no nos sirve todavía bueno gracias Mario no sé si vos querés agregar algo Gabriel si no sigamos sí sigamos ¿no? vendría ahora el doctor Fernando Cosac muchas gracias a las autoridades del Solasi y casi a los organizadores de este congreso yo soy Fernando Cosac cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Rosario del Sanatorio Parque y del Sanatorio Adventista del Plata el tema que me toca tratar es tratamiento del tronco coronario izquierdo cómo simplificar una situación compleja una breve perspectiva histórica del mismo sabemos que la cirugía de revascularización ha sido el tratamiento estándar para los pacientes con enfermedad del tronco basándose en estudios clínicos que la comparaban con el tratamiento médico existen estudios clínicos aleatorizados que avalan la estrategia de revascularización mediante angioplastía tanto las guías americanas como europeas la posicionan como la estrategia de elección en distintos escenarios una breve revisión de la anatomía del tronco se encuentra enfermedad del mismo en aproximadamente un 5% de todas las angiografías describimos típicamente tres zonas ostium cuerpo y tercio distal o bifurcación típicamente el ángulo de salida de la circunfleja es más abierto que con otras bifurcaciones tiene un calibre medio aproximado de 5 milímetros y una longitud de 10 a 13 milímetros se presenta una rama intermedia en aproximadamente un 30% hay origen independiente de CX y de CNET anterior en aproximadamente un 0,5 y un trayecto interaórtico pulmonar muy bajo en un 0,03% las actuales las actuales guías establecen que establecen la indicación de cirugía o de tratamiento endovascular o angioplastía de acuerdo a el score syntax si la complejidad de la anatomía coronaria es baja es decir nos encontramos ante un syntax bajo la angioplastía coronaria está indicada igual que la cirugía esto lo demuestra el nivel de evidencia en la guía de revascularización de la sociedad europea de cardiología del 2018 si el syntax es intermedio la angioplastía se convierte en una alternativa válida a considerar y cuando el syntax es alto debemos identificar claramente el paciente y acá toma relevancia los factores a considerar que son factores generales factores clínicos y factores anatómicos principal relevancia en este ítem a la presencia del heart pain ¿cómo valoramos el tronco de coronaria izquierda? lo valoramos clásicamente por angiografía por aibus es decir por imágenes y fisiológicamente a través de guía de presión la angiografía es el método clásico la sociedad europea de cardiología nos dice que la revascularización está indicada cuando el tronco presenta una estenosis mayor al 50% con isquemia documentada sabemos que la misma tiene muchas limitaciones fundamentalmente cuando las lesiones asientan en el ostium existe mucha variabilidad intra e inter observador la presencia de espasmo dificulta mucho la interpretación de la mi el aibus que ya nos vamos a referir brevemente antes de la presentación de los casos es una herramienta fundamental para el diagnóstico de enfermedad de tronco la sociedad europea de cardiología establece un nivel de indicación 2AB para la evaluación de lesiones en el tronco sabemos claramente que un área luminal mínima mayor de 6 nos da seguridad para diferir la revascularización del mismo y existen distintos parámetros por imagen de criterios de implante de stent y la guía de presión es ampliamente conocido que un valor mayor de 0.8 de FFR es seguro para diferir la intervención respecto a los criterios de implante del stent podemos enumerar el criterio propuesto por de la torre hernández del grupo del estudio litro ellos pregonan que cuando realizamos angioplastía con implante de stent tanto en el ostium del tronco como en en el tercio medio del mismo debemos buscar que el área luminal mínima interstensia igual o mayor del 90% del área de referencia digital para los troncos en embudo esto disminuye un 80% por supuesto evitar la deformación del stent buscar criterios óptimos de simetría y aposición del mismo y que en los bordes del stent la carga de placa sea menor al 40% con ausencia de disección y hematoma cuando tratamos bifurcaciones que pueden ser dos técnicas la técnica de crossover o la técnica de doble stent los criterios que se buscan son que la expansión del stent en la descendente anterior del área luminal mínima interstensia igual o mayor del 90% del área de referencia digital lo mismo ocurre en la circunfleja preconizan considerar la utilización de FFR si fuera necesario ya lo vamos a tocar ese punto y la técnica de doble stent son los mismos criterios tanto en DA como en circunfleja igual o mayor del 90% del área de referencia distal con ausencia de disección o hematoma en el segmento distal y criterios óptimos de aposición y simetría los criterios EXCEL ya conocidos el subestudio con IBUS la conocida regla del 5 que preconiza para el ostium de la circunfleja un área luminal mínima de 5 6 para la arteria descendente anterior 7 para el polígono de confluencia y 8 para el tronco esto es para pacientes asiáticos para pacientes caucásicos con textura física más grande sumamos un punto 6 para la circunfleja 7 para el ostium de la descendente anterior 8 para el polígono de confluencia y en el tronco se suman dos puntos ¿cuál es la evidencia del uso de la imagen o IBUS en la angioplastía del tronco? es relevante el registro británico donde se observó que el uso de IBUS aumentó de un 30.2 en 2007 a un 50% en el 2014 ajustado por múltiples variables el uso de ecografía intracoronaria se asoció a una reducción de eventos cardiovasculares mayores en forma significativa en un 46% de los 30 días y en un 34% al año esto es muy importante ya que este efecto se atribuye al uso de stents más grandes y largos ausencia de disecciones residuales y coberturas de placas en los segmentos de referencia con un impacto quizás tardío la trombosis subaguda y tardía existe un metanálisis publicado en el 2017 de 6.480 pacientes sobre 10 estudios donde la angioplastía guiada por IBUS en el tronco fue asociada con un 40% de reducción de todas las causas de muerte una breve referencia a la guía a depresión existen múltiples trabajos considero que este es muy importante por lo original del mismo y por los datos que nos aporta para la toma de decisiones este es un trabajo aunque pequeño ya que enroló 43 pacientes donde se efectuó angioplastía de tronco con técnica de crossover luego de se realizó IBUS y FFR en situación basal es decir pre-stent y luego del implante de los stents luego del crossover es decir luego del implante del stent un 42% de los casos presentó a la angiografía un diámetro de estenosis mayor al 50% sin embargo y esto es lo esto es lo relevante de este estudio solo el 7% presentó un FFR menor de 0.80 el área luminal mínima menor de 3.7 milímetros y la carga de placa o burden de placa mayor al 56% previo fueron los predictores de un FFR alterado luego del implante del stent en la circunfleja finalmente y antes de ir a los casos en el consenso del EAPSI en 2019 se preconiza la integración de técnicas imagen y fisiología a grandes rasgos si nos encontramos con un área luminal mínima de tronco menor de 4.5 milímetros estaríamos habilitados para revascularizar si nos encontramos con un área endoluminal mínima a nivel del tronco mayor de 6 el tratamiento es conservador si nos encontramos en un área gris intermedia entre los dos entre estas dos áreas deberíamos ir a una evaluación fisiológica y el punto de corte por todos conocidos es de 0.8 yendo a la selección de la técnica tenemos que diferenciar dónde se encuentra localizada la lesión si la lesión se encuentra en el osteomicuerpo o si se encuentra en la bifurcación si se encuentra en el osteomicuerpo las técnicas descritas son el implante directo del stent la técnica de sago o la técnica de cépale o floating wire si nos encontramos ante una bifurcación no compleja es el stent provisional y ante una bifurcación compleja podemos recurrir al stent provisional a la técnica de doble stent en T tap culote crash mini crash o deca crash las lesiones de osteo y cuerpo se pueden tratar como referimos anteriormente con el implante de stent directo es la técnica más utilizada a este nivel pero tiene un inconveniente serio que es la probable deformación longitudinal del stent producida por el cateter guía por este motivo se han diseñado técnicas que puedan mitigar este efecto adverso que son estas dos la técnica de cepal y la de sabó que básicamente consisten en usar como anclaje una guía que redunde en el seno coronario una a través del cateter guía libre y la otra técnica es a través de los strats del extremo distal del stent la cual estas técnicas tienen registros pequeños la técnica de sabó puede tener se han descrito serios inconvenientes con la misma debido a dislocación del stent son herramientas que hay que considerar y depende de la experiencia de cada centro existen algoritmos que nos pueden orientar acerca del manejo de una bifurcación a nivel del tronco en primer lugar se define a partir del estudio definition que es una bifurcación compleja a nivel del tronco y la consideramos como aquella que presenta una estenosis mayor del 70% con una longitud igual o mayor de 10 milímetros por este motivo este algoritmo preconiza que si nos encontramos ante una bifurcación verdadera y esta bifurcación verdadera presenta una bifurcación verdaderamente compleja existe evidencia de beneficio del uso sistemático de doble si la bifurcación no presenta anatomía compleja la evidencia no es tan contundente y se debe valorar en cada caso en particular vamos a compartir este primer caso en el cual usamos la técnica de stem provisional claramente se visualiza una lesión severa del tronco de coronal izquierda con ausencia de estenosis en el ostium de la arteria circunfleja debido a inestabilidad hemodinámica del paciente al canular dicho vaso se realizó una predilatación rápida con balón de 2.5 y posteriormente realizamos un análisis con ecografía intracoronaria de la arteria descendente anterior donde se observa claramente la abundante carga de placa a nivel del tronco y un dato que consideramos en este caso es en la reconstrucción longitudinal buscamos y lo encontramos un signo que se encuentra ausente que es el denominado signo de la ceja que podría ser predictor de desplazamiento de placa en este caso nosotros se trató también una lesión de tercio medio de la arteria descendente anterior y de acuerdo a los diámetros obtenidos se decidió el implante de un stand 4.5 por 15 liberado a 12 atmósferas con posterior expansión con un balón 5.0 a 16 atmósferas con POT final se realizó esta es la angio post implante de stent y la evaluación con icografía intracoronaria observamos un área luminal mínima a nivel del tronco muy buena con criterios óptimos de posición y simetría lo mismo la arteria descendente anterior proximal y a nivel de la carina aunque no es aunque no realizamos una corrida selectiva desde la circunfleja podemos visualizar o intuir de que no existe desplazamiento de placa hacia el ostium de la circunfleja en este segundo caso nos encontramos ante lo que nosotros interpretamos una bifurcación compleja esta es la angiografía basal en la misma nos generaba dudas la magnitud de enfermedad de la circunfleja proximal por este motivo se realizó aigus a los dos vasos esta es la corrida hacia la arteria descendente anterior en la misma podemos observar claramente el área endoluminal crítica a nivel del ostium de la arteria descendente anterior y a nivel del tronco con una importante carga de placa a nivel del mismo se presenta calificación con sombra acústica esta es la corrida realizada a través de la arteria circunfleja lo que encontramos fue una importante carga de placa mayor al 40% en la circunfleja proximal y corroboramos los diámetros del tronco para definir los diámetros de los stands en este caso se definió definimos una técnica de doble kissing doble crashing esta es la técnica por todos conocidos predilatación con kissing balón posicionamiento en la circunfleja de un stand 4.0 por 14 liberación del stand en la circunfleja con un primer crash con balón en la DEA de 3.0 por 20 recruzamiento y primer kissing luego posicionamiento de un stand en la DEA de 3.5 por 24 con liberación del mismo y segundo crash recruzamiento segundo kissing con balón de 3.5 por 15 a 20 atmósferas en DEA y 4.0 por 15 en circunfleja con POT final este es el resultado final con control con con IBUS en la arteria descendente anterior a nivel de la transición distal correcta posición y simetría del mismo no observamos imágenes de disección esta es la zona de crash del stand criterios óptimos de implante a nivel del tronco y lo mismo nos demuestra la corrida a partir de la circunfleja sin imágenes de disección en la transición distal y criterios óptimos de implante a nivel del tronco distal este es el control angiográfico final podemos concluir que la valoración de lesiones del tronco coronario es compleja y requiere adecuadas proyecciones angiográficas y el empleo de aibus o ffr en la actualidad el score syntax la posibilidad de revascularización completa y las comorbilidades del paciente guía la toma de decisión acerca de la opción terapéutica las lesiones de osteo mi cuerpo son menos demandantes que las de bifurcación que tienen un abordaje más complejo y es fundamental la optimización de la angioplastía en el tronco utilizando imagen intracoronaria así como técnicas y stents con la más alta evidencia y una adecuada cobertura farmacológica posterior muchas gracias bueno muchas gracias cosac yo no sé si está ribamar costa si porque no lo veo entre en en los entre los asistentes a la reunión de la técnica me pueden contestar si el doctor ribamar costa se conectó o no no doctor no se encuentra qué les parece qué opinas vos gabriel seguimos hacemos una charla informal o escuchamos la presentación de ribamar aunque no esté podríamos tener unos minutos de discusión y yo daría la charla y últimamente puede quedar algo de tiempo para terminar una discusión nosotros porque no no queda mucho ojo que tenemos 10 minutos 15 16 tenemos 15 20 minutos corremos la charla y dejemos un poco de tiempo para para la discusión posterior discusión final me parece me parece bien bien porque la charla ha sido tan completa la charla de cosac como la de como la de mario entonces casi que no hay que aportar uno aporta porque tiene que hablar nada más escuchemos la técnica escuchemos entonces la presentación del doctor ribamar costa en ausencia hola buenas tardes a todos me llamo José ribamar costa soy cardiólogo intervencionista de Dante Pazanés en São Paulo Brasil primeramente me gustaría agradecer a Leandro Lazave y a Solace por más una invitación para participar del curso Proeducar por los fellows y es un placer mucho grande para mí hablar sobre imágenes cuando utilizarlas para guiar los procedimientos de angioplasia estos son conflictos de interés como usted sabe hay una variedad muy grande de imágenes menos invasivas e invasivas disponibles para cardiología actualmente en esta presentación nosotros focaremos en básicamente dos ultrasonido y tomografía de coherencia óptica o OCT ultrasonido por lo menos en Brasil yo no sé en los otros países de América Latina pero en Brasil hay dos sistemas un de Boston que se llama LAB y o S5 el sistema de Philippines Volcano los dos tienen un pullback automático que coge a 0.5 o 1 milímetros por segundo depende del ajuste o manualmente también ese pullback se conecta a un catéter de ultrasonido que puede ser electrónico o mecánico o rotacional acá es un equipamiento de OCT que muy semelhante a ultrasonido o console con pullback solo que el pullback es más rápido porque la luz permite pullbacks más veloces pullback que ahora puede ser de 50 milímetros por segundo tiene también un catéter que conectado siendo que aquí el catéter no transmite una onda sonora transmite una onda de luz ultrasonica infravermelha infravermelha los dos habitan por la rotación del catéter que produce una onda sonora o CET una onda luminosa contra la pared y contra la placa una parte de esa onda refletida de vuelta vuelve para formar la imagen cada tipo de placa de tecido tiene una característica de reflexión diferente tanto para son como para luz por tanto las imágenes son formadas con diferentes intensidades de acuerdo con el tecido se puede utilizar la imagen intravascular antes de la intervención durante la intervención y después antes principalmente cuando se necesita avaliar las dimensiones de la lesión que se va a tratar la bucal libre del vaso comprimido de la lesión para saber si la lesión es significante o no es preferible los métodos fisiológicos como FFR y EPR y los otros para el tronco de la coronaria izquierda es posible utilizar el sonido también y ahora comienza a utilizar también el CT pero para la decisión la fisiología es mejor entretanto para escolher los dispositivos los balones es mucho interesante la imagen pré durante la intervención es importante para saber si el dispositivo fue utilizado de forma efectiva si está bueno escondido bueno puesto si no hay una perda de la lesión o si no hay disecciones relevantes importantes no pequeñas disecciones y pues es útil también toda vez que hay una falencia de los dispositivos farmacológicos si hay una restenosis o una trombosis es de fundamental importancia para comprender el mecanismo y para planear la estrategia de abordaje si es por un subdimensionamiento por una subspansión solamente un balón farmacológico puede ayudar si hay una fratura si hay una causa mecánica tal vez un otro esteto sea mejor depende del mecanismo hay muchos estudios y registros de estudios que apontan para el favorecimiento de los resultados de la angioplastia cuando se seguía con los métodos de imagen las evidencias son más fuertes contra el sonido porque hay más estudios contra el sonido de un método que ahora tiene más de tres décadas los CTs son relativamente más jóvenes con menos evidencias pero las evidencias son comparables a lo de ultrassom en términos de guía de conseguimiento lo que se sabe es que toda vez que se utiliza el ultrassomido no hay mucha diferencia en mortalidad e infarto pero hay menos restemases menos revascularización de la lesión blanca cuando se utilizan los métodos de imagen hay dos grandes estudios randomizados clínico que utilizaron el ultrassom contra la angiografía para comparar el prognóstico primero fue un IVUS XPL solamente para lesiones longas compridas con más de 30 milímetros y fueron 1.400 pacientes y los pacientes que utilizaron el ultrassom tuvieron 50% menos la mitad de los eventos que los pacientes con angiografía apenas pero la disminución de 50% fue solo debido a reducción de restenosis no hubo impacto en mortalidad ni infarto ni trombosis otro estudio randomizado este de China ultimate que ahora no incluye solamente lesiones longas pero también bifurcaciones multiarteriales oclusiones crónicas lesiones con calcio y nuevamente como XPL una reducción de 50% de la incidencia de eventos cardíacos sobre todo esencialmente por conta de la restenosis que fue diminuida por la mitad no es randomizado pero es utilización de imágenes en un territorio de tronco de la coronaria izquierda tenemos siempre que mencionar los estudos de Coreia que comparó pacientes tratados con estrés guiados o no por ultrasonido en tronco y más recentemente en 2019 Dr. Park y su equipo presentaron los resultados de 10 años de MEN COMPER casi 80% de los pacientes fueron guiados por ultrason 22% por angiografía y fue feita una comparación general y una comparación ajustada caso controles o método para ajuste estatístico ustedes pueden ver que en términos de mortalidad cuando la comparación no es ajustada hubo un beneficio de ultrasonido y cuando hubo un ajuste estatístico hubo una fuerte tendencia de beneficio de reducción de mortalidad en tronco cuando se usó ultrasonido 10% a menos en términos de mortalidad aquí es una análisis de estudio randomizado pero no es un estudio randomizado de ultrasonido es un estudio randomizado de cirugía versus Excel usted todos conoce Excel y dentro de Excel había un grupo que hizo un análisis de ultrasonido fueron 690 pacientes guiados por ultrasonido 245 solamente por angiografía y de esos 690 que guiaron por ultrasonido 504 participaron de un subestudo y cuál fue la observación la área final del estante por ultrasonido fue un preditor de beneficio en pacientes tratados con tronco si les vejo los factores los preditores independientes de eventos cardíacos adversos en tronco en estudio Excel el IVOS es protetor hay una reducción de 11% de eventos cuando se tiene una área adecuada que es una área en torno de 10 milímetros cuadrados y los pacientes que conseguen esta área mayor que 10 milímetros cuadrados al final de 3 años tienen 11.5% de eventos cardíacos mayores los pacientes que no atingem este criterio que son menores que 10 tienen 7% a más de eventos cuando comparados también un otro estudio de tronco de coronaria izquierda estuvo nuevo hay una subanálise de pacientes que hicieron o no ultrasonidos usted veja acá miren acá en azul los dos gráficos acá mes acá restenosis la población la población la población que no ha hecho ultrasonido la evolución es peor que la población que ha hecho ultrasonido antes después 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 si usted hace ultrasonido en algún momento es mejor que no hacer ultrasonido en tronco para reducción del mes y para reducción de la estenosis obvio que yo recomiendo que se hace siempre que posible ultrasonido antes para planear y después para avaliar el resultado pero si no es posible hacer antes porque es una estenosis muy crítica el paciente no está estable está instable no hay problema usted trata y después hace ultrasonido para checar el resultado y si usted hace ultrasonido al menos una vez es mejor que no hacer un tronco de la coronaria izquierda y cuando nosotros avaliamos acá un meta análisis de dos estudios de tronco de coronaria izquierda veis incluyendo la experiencia de Corea de España de la Torre usted va a ver que ultrasonido en tronco tiene un favorecimiento en reducción de mortalidad pero como siempre digo no es apenas para hacer ultrasonido es necesario reagir a los achados vejo que en el Estudio Excel más de la mitad 52% de la población tiene que cambiar la estrategia basada en los achados de ultrasonido utilizar un otro balón mayor o utilizar un otro estén en la rama lateral en la circunflare un cambio de estrategia solamente hacer la imagen no garant una modificación de resultado pero reagir a la imagen un problema que nosotros tenemos es la falta de criterios de imágenes para decir que el estén está bien o mal implantado los criterios de estructura humanizada XPL y UTME son criterios mucho pobres mucho delgados el consenso de EXPERT de Europa referencia un criterio que es una área final mayor que 5,5 por ultrasonido de 4,5 por OCT una expansión mayor que 80% de la referencia es un criterio un poco más bueno pero aún es poco para quien utiliza las modalidades de imagen intracoronaria nosotros en Dante Pazanese desenvolvemos criterio de un estudio llamado I-Sight que fue publicado este año en Circulation Cardiovascular Intervention nosotros utilizamos la membrana elástica externa tanto por ultrasonido como por OCT para dialogo y cuando nosotros no conseguimos visualizar la membrana elástica externa porque hay mucha placa o la placa es mucho calcificada nosotros utilizamos lo mayor diómetro del lumen y y acá están los criterios que nosotros utilizamos para guiar un procedimiento en Dante Pazanese de acuerdo con I-Sight Un ejemplo para facilitar la comprensión acá Una lesión relativamente simples en la descendente anterior nosotros hacemos ultrasonido antes y después Observe los señores trata de un vaso la referencia 1 la referencia distal 5 la referencia proximal un vaso que tiene la referencia proximal distal una carga de placa de 27% casi normal con una membrana de 11.3 mayor y menor diámetro nosotros utilizamos la media 3.73 y proximal más placa no es un segmento normal pero está en 50% nosotros consideramos 50% un buen valor para tratar para la ampliación distal nosotros tenemos acá la referencia proximal como tiene 50% nosotros no utilizamos la membrana esquistela nosotros utilizamos el lumen pero el mayor lumen en caso 3.5 escolhemos un dispositivo de 3.5 pero sabemos que podemos dilatar con un balón mayor porque hay tolerancia colocamos un ST 3.5 y dilatamos con balón 4 a baixa atmósfera checamos el resultado y acá obtemos una expansión que es de casi 100% de la referencia distal un otro ejemplo que es posible también guiar primero fue con ultrasonida ahora con OCT una lesión de cuerpo de tronco de la coronaria izquierda una lesión excéntrica un paciente con cirugía previa 13 años y ahora una doencia estable clase funcional 3 nosotros hicimos una avaliación de tronco con OCT es posible evaluar tronco con OCT muchas personas no lo creen pero nosotros tenemos una experiencia mayor ahora más de 50 casos de tronco con OCT es mucho posible usted ve acá en la decena anterior hay un stent que fue previamente implantado un stent con un poquito de hiperplasia pero resultado mantido ocio de la decena anterior resultado bueno el stent de la decena anterior cruza para el tronco está un poco distal en tronco usted ve en el ramo intermedio la circunfleja el tronco estente de la decena anterior está implantado costa media hay una lesión que es importante una lesión oclusiva con fibrosis y un poco de calcificación también el tronco proximal es normal tenemos un tronco de diámetro de luz de 4.1 y de membrana las que estén de 4.3 en este caso nosotros escolhemos por la membrana las que estén 4.5 usted de 4 pero deslatado a alta presión con 4.8 a 30 atmosferas y este es resultado inmediato confirmado con OCT usted vea el estente va próximo a la horta termina en la oste del tronco de la coronaria izquierda con una buena expansión en toda su extensión este es mi último slide y debo decir que conforme la evidencia que ha mostrado la imagen intravascular muda el resultado de las intervenciones principalmente en las intervenciones complejas como tronco de coronaria izquierda difusaciones con dos estentes oclusiones crónicas lesiones con mucho cálcio principalmente en el sentido de disminuir de reducir la restenosis el impacto en mortalidad es más sentido es más observado cuando se trata de tronco de coronaria izquierda en los otros escenarios hay más impacto en la estenosis pero para se obtienen los beneficios de la imagen de el transolido de OCT es necesario reagir es necesario interpretar bien la imagen y reagir los operadores necesitan de entrenamiento debemos hacer siempre que posible pre y post intervención y de tiempo en tiempo es necesario frecuentarnos cursos de reciclaje cuanto más nosotros vemos la imagen más habituados nos tornamos a reconhecer las complicaciones gracias por su atención obrigado bueno yo creo que han sido realmente cuatro charlas excelentes muy buenas muy completas yo no no voy a agregar nada ya estamos en tiempo me gustaría que vos gabriel cierres la mesa con un resumen o una opinión final si me sumo a las palabras de felicitación de todas las charlas excelentes presentaciones a lo largo de esta sesión revisamos intervenciones complejas como son el caso de la bifurcación en tronco o bifurcación en general espléndidamente tratado por mario y por fernando y un caso muy desafiante de una del enfrentamiento una calcificación coronaria también compleja en todos estos escenarios la utilización de las imágenes intravasculares resulta fundamental para escoger la estrategia apropiada planear apropiadamente la intervención y asegurar un buen resultado es decir controlando con con la imagen en forma final yo diría que con eso más o menos se resume el tenor de esta muy buena sesión que hemos tenido hoy día no sé doctor Londero si quiere agregar algo más no nada más gracias a todos espero que haya sido útil y bueno un abrazo algún día nos veremos muchísimas gracias gracias Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Lluveras. Me estoy cargando junto con el doctor Gustavo Pedernera de la sesión de coronarios del PRODUCAR. Es un gusto estar acá en la tarde con ustedes. Junto con el doctor Pedernera, que es cardíaco de intermisionista del IGVA y director actual del boletín de PRODUCAR, tenemos el agrado de estar con ustedes. Adelante, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En esta sesión vamos a tratar temas de la práctica diaria en nuestros laboratorios de hemodinamia. Y la primera, y para dar apertura a esta sesión, el doctor Carlos Colet Bortone, que es codirector del laboratorio de hemodinamia del Cardiovascular Center en Arlac, Béjica, nos va a estar hablando acerca de las intervenciones coronarias en las lesiones intermedias. Y la gran pregunta del millón, si debemos tener un tratamiento invasivo o un tratamiento médico. Cuando quieras, Carlos. Muchísimas gracias por esta gentil invitación de PRODUCAR a participar en este evento. Con el título sobre la intervención coronaria en lesiones intermedias. Está titulado por el comité, la pregunta del millón, intervención o tratamiento. Mi nombre es Carlos Colet, soy cardiólogo intervencionista, soy codirector del laboratorio de hemodinamia en OLB-ALST en Bélgica. Estos son mis conflictos de interés. Y para poder hablar de lesiones intermedias, necesitamos referirnos al inicio de nuestra especialidad hace 40 años. Este es el primer paper de Andreas Grunzig mostrando por primera vez una dilatación percutánea de una arteria descendente anterior. Y veamos ustedes la fecha de la publicación, julio 1979. Pero lo llamativo de esa publicación es que cuando uno empieza a revisar las figuras que Andreas Grunzig crea para el paper, nos encontramos con esta figura que muestra el uso de fisiología coronaria en el nacimiento de nuestra especialidad para evaluar los resultados de la dilatación percutánea, en este caso de las arterias epicárdicas. Vean ustedes cuando vemos el gráfico a la izquierda de la lámina, en el eje horizontal vemos la presión media y vemos cómo antes de la intervención el gradiente presórico a través de la lesión era sumamente alto, el cual disminuye después de la angioplastia, considerado en este caso uno de los criterios de éxito. Y si vemos al panel de la derecha, vemos por primera vez en la literatura una curva de pullback de presión coronaria mostrando cómo es la presión antes de la estenosis y el gradiente presórico que ocurre debido a la estenosis mostrado aquí por esta línea de presión que disminuye cuando se coloca el sensor distal a la estenosis. Casi paralelamente, Lance Gould, en la Universidad de Texas, estudia el comportamiento del coronary flow reserve que es la división entre el flujo hiperhémico dividido sobre el flujo en reposo y hace la correlación con el diámetro estenótico en la arteria coronaria. En este caso fue un estudio en animales y él comienza a demostrar que cuando la arteria coronaria, en este caso de los animales, pero también se trasladó esto después a humanos, se reduce en más de 50%, es cuando empieza a existir una reducción del flujo máximo y este es el motivo porque hoy en día la mayoría de las guías de tratamiento en Europa y en América usan 50% de diámetro de estenosis como criterio para decidir la intervención basada en la angiografía. Pero es nuestro grupo, 7, 8 años, hace 7, 8 años, que comienza a investigar esto viendo nuestros propios angiogramas adquiridos por supuesto en pacientes comparado con mediciones de fisiología coronaria, en este caso utilizando el fractional flow reserve o FFA. Y vean ustedes que en esta figura que tenemos en la parte derecha de la lámina, prácticamente no podemos identificar un patrón claro de correlación entre el eje horizontal que es el FFR y el eje vertical, en este caso el diámetro estenótico. Es decir, que un paciente con diámetro estenótico de 50 tiene el mismo chance de tener un flujo coronario normal o abnormal y basado en esto se empiezan a definir algunos términos, en este caso lesiones intermedias, que son el motivo de nuestra charla hoy en día. Hoy en día se reconoce que lesiones por encima del 70-80% casi siempre son isquémicas y deben ser tratadas. Por el otro lado, lesiones menores de 30-20% casi nunca son isquémicas y por lo tanto no deben ser tratadas. Pero existe un gran grupo de lesiones, entre 30 y 70%, las llamadas lesiones intermedias, donde hay que usar herramientas como las mediciones de fisiología coronaria para entender el beneficio que puede tener este paciente de ser tratado. Para esto les presento, ustedes ya están familiarizados con este concepto del fractional flow reserve. Es muy sencillo, es simplemente la división de la presión obtenida en la arteria coronaria distal a la obstrucción a través de un sensor que viene de una guía angioplastia, dividido por la presión aórtica y esta medición ocurre durante hiperemia. Les muestro sencillamente lo que obtenemos en el laboratorio de noinamia. Esto es un trazado de las dos presiones para obtener el radio de FFR. En este caso, la curva roja representa la presión aórtica y la curva verde, la presión en el sensor distal de la arteria coronaria. Y es la división entre la presión media de la aórtica y la presión media de la arteria coronaria distal la que nos da este número de 61. Un fractional flow reserve de 61 quiere decir que el flujo está reducido, en este caso en 39%, lo que debería ser normal. Y es importantísimo tener claro que FFR no significa isquemia. El FFR es un índice de flujo epicárdico coronario y isquemia es un concepto aplicado al miocardio. Les muestro el resultado de, por ejemplo, mediciones de fractional flow reserve en este tipo de lesión, que es prácticamente una lesión a suboclusión. Vean ustedes que el flujo en esta arteria está disminuido hasta un 33% de lo normal. Y en esta otra lesión, que estamos todos de acuerdo, que es una lesión moderada, en este caso el flujo es 65% de lo que debería ser en condiciones normales. Es verdad que fractional flow reserve fue validado contra las diferentes pruebas no invasivas que tenemos. Este es un trabajo esencial para entender el progreso que había en fisiología coronaria. Y vean ustedes que este es el motivo por el cual se decide utilizar un valor de tratamiento o de diferenciación entre positivo y negativo de 0,75 o 0,8. Y es precisamente basado en este paper donde se muestra que los pacientes con estudios no invasivos negativos, que son los verdes, están todos por encima del 0,8 y pacientes con estudios no invasivos positivos para isquemia están todos por debajo del número 75. Y este COTOF fue posteriormente probado en el deferred trial que mostró que los pacientes que tienen un FFR mayor de 75 y no se les trata desde el punto de vista de neoplastia percutánea tienen una excelente evolución clínica comparable con pacientes que eran isquémicos y recibieron PCI y con pacientes que eran isquémicos y recibieron PCI. Por lo tanto, demostrando que hay seguridad en diferir el tratamiento percutáneo en pacientes con FFR mayor de 0,75. Seguidamente, el estudio FEIMUNO, conocido por ustedes, demuestra que decisiones basadas en FFR son superiores a decisiones basadas en angiografía con eventos adversos como gol estándar. Y si vemos los resultados del estudio FEIMUNO 2, demuestra que cuando los pacientes tienen un FFR por debajo de 0,8, a estos pacientes les va mejor si son tratados con, en este caso, angioplastia y stents de última generación comparado con pacientes que son manejados únicamente con tratamiento médico. En los pacientes que son manejados únicamente con tratamiento médico, esto es lo que les ocurre. Si el FFR es mayor de 0,8, estos pacientes prácticamente no tienen ningún evento en el seguimiento posterior. Pero si los pacientes tienen un FFR por debajo de 0,8, comienzan a haber más eventos. Y miren qué interesante esta lámina publicada por Emanuel Barbato hace aproximadamente 7, 8 años, mostrando cómo a mayor limitación de la conducción de sangre en la arteria coronaria, es decir, a valores más bajos del FFR, mayor probabilidad de tener un evento adverso, nuevamente, en pacientes no tratados desde el punto de vista precutal. Pero tenemos este estudio publicado el año pasado, que no podemos dejar de nombrar, que es el estudio de isquemia, que aparentemente mostró que no hay ninguna diferencia entre manejar a los pacientes desde el punto de vista conservador, es decir, con medicamentos, o referirlos al laboratorio de hemodinamia para posterior tratamiento. Y les muestro las curas publicadas en el New England Journal of Medicine del año pasado. Pero a isquemia hay que evaluarla tomando en cuenta varios factores. Primero, esto no se generaliza para todos nuestros pacientes. Nosotros hicimos un estudio en nuestro departamento, y prácticamente entre 8 y 9% de los pacientes que son referidos a la sala de hemodinamia cumplen los criterios de inclusión de isquemia. El endpoint primario de este estudio es un compuesto que es atípico para los estudios de hemodinamia, incluyendo resucitación y otras causas y otros puntos en el endpoint compuesto. Hubo un cambio de definición. Pero el cuarto punto es una cosa que para mí, que estoy envolvido en varios estudios clínicos, es impresionante. En promedio, los participantes en isquemia, los hospitales que participaron, incluyeron un paciente cada 4 meses en el estudio, y este fue, por supuesto, uno de los motivos por qué el estudio demoró tanto tiempo. Es decir, estos no son los pacientes de la práctica clínica diaria. Estos fueron pacientes escogidos a dedo y, por supuesto, tomó casi 10 años en completar este estudio con esta tasa de inclusión. Nosotros hemos evaluado isquemia de otra manera. Lo que les estoy mostrando aquí es una lámina que muestra el riesgo del paciente de tener un infarto del miocardio estratificado por el tiempo de randomización con los datos de isquemia. Miren lo que nosotros encontramos. Hay un riesgo, y todo lo que está por encima de esta línea azul, favorece el tratamiento conservador. Hay un riesgo inicial, por supuesto, que está fundamentado en la ocurrencia de mayores eventos para y procedimientos con la fase inicial, y este es el motivo porque hay un mayor riesgo, en este caso, de la intervención precutánea, por supuesto, durante el procedimiento. Pero miren lo que pasa después. Después de esta fase aguda, aproximadamente 6 meses en el estudio, hay una reducción de los infartos del miocardio espontáneos, de los grandes infartos, que son los que nosotros pensamos prevenir cuando implantamos un stent. Desde mi punto de vista, estos son datos, es la primera vez que tenemos este tipo de datos, mostrando cómo la angioplastia con stents de última generación reduce la ocurrencia de infartos del miocardio. Y si nosotros combinamos los datos de FEIN2 y los datos de isquemia, esto lo hemos publicado la semana pasada, muestra que hay una reducción aproximadamente del 36% de infartos al miocardio cuando los pacientes son tratados de forma invasiva, comparado con tratamiento médico. Uno de los motivos por los que nosotros pensamos que isquemia es negativo es básicamente por la hipótesis que está por debajo del estudio. La hipótesis de que la isquemia reversible está asociada con eventos adversos y debe ser el objetivo de tratamiento, es una hipótesis que debe ser revisada y les voy a explicar por qué. Es posible que todo este tiempo hemos estado ladrando al árbol equivocado. Hemos pensado que isquemia es el villano de la partida, que los pacientes tienen eventos porque tienen isquemia y nos hemos probablemente olvidado de lo que los eventos ocurren porque hay una placa vulnerable en la arteria picárdica. Esta placa vulnerable se torna vulnerable por una serie de factores, pero nosotros estamos gastando todos nuestros esfuerzos desde el punto de vista no invasivo en diagnosticar isquemia y por supuesto yo creo que el problema no está en la isquemia, el problema está en la placa. Es posible que nosotros estamos viendo isquemia y en este caso podemos decir que el humo que vota por el tubo de escapa este carro es la isquemia y pensamos, mire, qué malo es el humo, pero el problema no es en el humo, el problema está en el motor. Es la misma cosa que ocurre en el corazón. El problema no está en el músculo, el problema está en la arteria picárdica. Y es este precisamente el problema que ocurre en la arteria picárdica. Cuando existen gradientes transpresóricos a través de lesiones que son altos, empieza a ocurrir lo que nosotros llamamos fatiga de placa, estrés en la placa. Esto está asociado con diferentes tipos de wall-shear stress, pero al final lo que ocurre es que cuando estas fuerzas, que son fuerzas hemodinámicas, exceden la resistencia del material, por supuesto la placa se rompe y esto es lo que genera un infarto del neocardio. Y vamos a entrar un poco más entonces en la enfermedad arterial coronaria para entender los subtipos que hay y cómo estos subtipos nos pueden ayudar a elegir cómo manejar las lesiones intermedias. Cuando hablo de los subtipos en enfermedad coronaria, esto es algo que representa el próximo paso en fisiología coronaria, que es la diferenciación de enfermedad focal y enfermedad difusa. Y es que el FFR y todos los índices presóricos que han sido desarrollados en los últimos años están viviendo una expansión ahora. Y es una expansión de su uso para el diagnóstico, la evaluación de lesiones moderadas. Y ahora el FFR se está usando también para discernir si la enfermedad es focal o difusa y para optimizar el tratamiento por estético. Les muestro lo último que ha salido en el área de fisiología coronaria para la identificación de enfermedad focal y difusa. Les muestro un caso de una coronaria derecha con una estenosis aparentemente focal en su segmento medio. Y si hacemos un pullback presórico, lo que ven ustedes aquí es la pantalla del Coro Ventis, que es la nueva técnica distribuida por la casa Abbott. Lo que ven aquí en la línea amarilla es solamente el FFR. El FFR en este caso es 0.71. Y nosotros vamos a jalar la guía haciendo un pullback y vemos que cuando cruzamos esta estenosis anatómica, ocurre un salto presórico que está indicado por estas barras rojas. ¿Y qué pasa cuando ponemos un stent? Pusimos un stent de aquí a acá, un 3.5 por 26. Y les muestro la misma curva de pullback en la coronaria derecha distal, la coronaria derecha proximal. Y vean ustedes cómo el gradiente presórico está completamente resuelto. Pero les muestro el otro extremo de la enfermedad. Y esto es lo que nosotros llamamos enfermedad difusa. Si nosotros vemos esta neografía, y les pido que se enfoquen en la arteria descendente anterior, vemos que hay una lesión que es 60%, probablemente, seguramente intermedia, en el segmento medio de la arteria coronaria. El FFR es 71, igual que el caso previo. Pero cuando hacemos una maniobra de pullback, vean ustedes lo que encontramos. No hay un segmento donde la pérdida de presión esté localizada. De lo contrario, hay una pérdida de presión difusa a lo largo de la arteria. Y en este caso puede ser identificada por una de las nuevas índices coronarios que diferencia enfermedad focal y difusa, que es el PPG. En este caso, bajo PPG quiere decir enfermedad difusa. Nosotros, sin embargo, decidimos tratar a este paciente con un stent, un stent largo, este fue un stent 48. Y vean ustedes, angiográficamente el resultado es perfecto. Pero cuando colocamos nuevamente la guía de presión dentro de la arteria coronaria y hacemos otra vez un pullback, nos encontramos que no hemos mejorado, en este caso, la conducción de hemodinámica en la arteria coronaria y el FFR distal se mantiene 0.69. Entonces, hemos entendido que hay una interacción entre el tipo de enfermedad coronaria, en este caso focal o difusa, y el implante de un stent para su resultado desde el punto de vista de revascularización funcionada. En caso de enfermedad focal, poner un stent resuelve el problema, pero en caso de enfermedad difusa, el stent prácticamente no tiene ningún efecto en la conducción global de la arteria. Esto es nuevamente como luce la pantalla. La publicación inicial fue por nuestro grupo hace un par de años en el Journal of the American College of Cardiology, mostrando los detalles del cálculo del PPG. Básicamente, el PPG es un número que va de 0 a 1, lesiones difusas tienen el PPG cerca de 0, lesiones focales el PPG es cerca de 1. Y le muestro lo que pasa cuando uno hace geoplastias en lesiones focales y difusas. Vemos ustedes el plot aquí a la izquierda. Números bajos de PPG corresponde a enfermedad difusa, números altos de enfermedad focal. Mientras más focal es la arteria, hay mayor mejoría de la conducción en esa arteria. Mientras más difusa es la enfermedad, prácticamente no hay ninguna mejora en la perfusión o la conducción en esa arteria picárdica. Entonces, como conclusión, tenemos que la revascularización miocárdica guiada por fisiología coronaria ha demostrado beneficio clínico y discutimos los ensayos FAME 1 y FAME 2. En FAME 2 hubo una reducción del endpoint de muerte e infarto de miocardio combinado. Y esto comparado con dos cosas, FAME 1 con revascularización guiada por la neografía y FAME 2 comparado con tratamiento médico en pacientes con FFR debajo de 0.8. La evaluación de los gradientes presóricos tras lesión hace parte integral de la técnica de medición con fisiología coronaria y deben ser realizados en todos los pacientes. En nuestro centro en Bélgica, todos los pacientes que van a ser sometidos a una angioplastia coronaria son evaluados previamente por un pullback de presiones coronarias independiente de la obstrucción angiográfica de la lesión. Y la decisión sobre la revascularización en lesiones intermediarias debe ser sustentada por fisiología coronaria, no solo con un punto, sino con una maniobra de pullback para entender si en ese caso nosotros estamos ayudando al paciente a liberar resistencia en la artérica pericárdica o no. Y por supuesto, cada paciente debe ser individualizado. La intervención debe ser vista considerando los riesgos propios al escenario anatómico y al escenario clínico. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Por tu presentación, la verdad que es interesantísima. Yo diría de dejar las preguntas para más adelante la sesión, avancemos en ella. Avisamos a los participantes, al público, que puede hacer preguntas que son recibidas y después son presentadas a los expositores. Pasamos entonces al siguiente presentador, que es el Dr. Pedro Beraldo Andrade, que nos va a hablar de intervención coronaria en pacientes con agina estable, cuando y por qué. Inicialmente, yo gustaría agradecer a la comisión organizadora del PROEDUCAR, por el servicio de invitación, que está participando de esta importante sesión. Cube a mí abordar el tema de intervención coronaria percutánea en pacientes con agina en paciencia coronaria crónica estável, cuando, para quien, cuando, para quien, no tiene conflitos de interés relacionado a esta presentación. Yo gustaría de comenzar por un dato importante, que nuestra práctica clínica actual, ella es regida, en buena parte, por informaciones adivinas de estudos antiguos, algunos de ellos con más de 30 años, comparativos entre la cirugía cardíaca y el tratamiento clínico. Y estos estudos, de una forma uniforme, nos mostrían que cuanto más grave el paciente, mayor era el beneficio obtido a partir de estrategias de revascularización. Entonces, notadamente, los pacientes con doenza multiarterial y disfunción ventricular izquierda, pacientes de tronco de coronaria izquierda o multiarteriais con agina de grau severo, particularmente, eles tinham un beneficio en términos de reducción de movilidad cuando era instituída una estrategia de revascularización, siendo a época la estrategia cirúrgica. Con el avance de la intervención coronaria y también con el avance de la terapéutica clínica, de tratamiento médico otimizado, era natural que surgissem estudos comparativos entre la intervención coronaria percutánea y ese tratamiento clínico ótimo. Entonces, nosotros tenemos, yo diría, tres estudos importantes en este contexto, que avaliaban, diferente de estos estudos cirúrgicos, donde la complejidad de los pacientes era grande, ahora avaliando una población de pacientes angiograficamente seleccionados, o sea, estos estudos, usted tiene un conocimiento previo de la anatomía del paciente, los pacientes tenían la manifestación estável de la enfermedad coronaria, y fracción de ejección ventricular izquierda preservada. Tal vez, uno de los estudos más emblemáticos del CORD, el avalió aproximadamente 2.260 pacientes tratados con intervención coronaria percutánea o una terapéutica clínica otimizada. Este estudio, fueron publicados ya los desfechos, ya de un acompañamiento tardío, de hasta 15 años, y él no mostró una diferencia en términos de desfechos clínicos adversos graves, como muerte, infarto, instituindo-se ou no a terapéutica de revascularización percutánea. O sea, a terapéutica clínica otimizada, se mostrava una buena estrategia inicial en tratamiento de los pacientes. El estudio CORD, tiene algunas informaciones, hubo un beneficio significativo inicial de la intervención coronaria percutánea en la reducción del grau de angina y también en el grau de isquemia. La intervención era más eficaz que el tratamiento clínico y reducir la carga isquémica. Y un subestudo posterior, llamado CORDNUCLEAR, mostró que cuanto mayor a capacidad de reducción de isquemia, mejores eran los desfechos del paciente, gerando una hipótesis, entonces, de un perfil de paciente que eventualmente podría se beneficiar de la estrategia percutánea. Un estudio de tamaño semelhante, el estudio BARE 2D, aquí avaliando este estudio de pacientes con doenza coronaria crónica, mas portadores de diabetes méritos. Este estudio, entonces, los pacientes fueron randomizados para la estrategia de revascularización, sea percutánea o cirúrgica, versus un tratamiento clínico. Y también, conforme el estudio CORED, en el estudio BARE 2D, los desfechos gerales del estudio no hubo diferencia entre la estrategia de tratamiento clínico inicial, los desfechos fueron similares entre los grupos. Ahora, analizando específicamente el estrato de pacientes que realizaran intervención, y el estrato de pacientes que realizaran cirurgia de revascularización miocárdica, a gente observa que, al paso que no hubo beneficio da revascularización nos pacientes tratados percutáneamente, ese beneficio fue observado nos pacientes tratados cirurgicamente, o sea, pacientes con anatomía más compleja, eventualmente se beneficiaran de la revascularización miocárdica cirúrgica, sobretudo, a través de una reducción del número de infartos espontáneos. Y un otro estudio importante, aunque menor, un estudio con 888 pacientes, el estudio FAME 2, esos pacientes con doenza crónica, también con angiografía ya prévia a inclusión del paciente, ellos eran randomizados para estrategia clínica otimizada o para intervención coronaria percutánea, mediante un achado de una reserva de flujo fraccionada isquémica, o sea, abajo de 0,8. Los pacientes que tenían reserva de flujo normal, acima de 0,8, ellos eran observados através de un registro. Y ese estudio, diferentemente de los demás, él mostró un beneficio de la revascularización percutánea en pacientes con reserva de flujo fraccionada alterada en términos de reducción de eventos adversos, notadamente pela reducción de necesidad de revascularización de urgencia. Entonces, fue un estudio que mostró que los pacientes submetidos a intervención coronaria percutánea presentaban menor necesidad de revascularización de urgencia. En un acompañamiento más tardío de este estudio, con cinco años, también fue observado una reducción en la tasca de infartos espontáneos, favoreciendo el grupo submetido a revascularización percutánea. Entonces, baseado en estos achados, nosotros tenemos hoy las recomendaciones actuales de las revisiones contemporáneas de las directrices. Citaría a última directriz europea de 2019 del diagnóstico y manejo de la doenza coronaria crónica. Entonces, observamos aquí aquellas informaciones iniciais provenientes de los estudos en pacientes submetidos a cirugía de un perfil de riesgo mayor, como portadores de lesión de tronco, doencias envolviendo vasos multiarteriais con disfunción ventricular izquierda, artéria derradeira, un único vaso patente con lesión grave, y esta información del portador de una área isquémica importante, acima de 10%, baseada en un registro que mostraba que pacientes con área isquémica acima de 10% de los ventrículos izquierdos submetidos a revascularización, tenían un beneficio en términos de reducción de eventos adversos graves, o una reserva de fluxo fraccionada alterada. Entonces, eso es lo que la directriz nos mostra en términos de intervención percutánea, de revascularización, en términos prognósticos para los pacientes portadores de doenza coronaria crónica, y en términos de sintomatología, baseado en los achados de los estudos que acabamos de comentar, todo paciente portador de una doenza coronaria grave, importante, y que esté presentando angina limitante, un equivalente anginoso, o com qualidade de vida ruim, ele pode ser submetido a intervención coronaria percutánea, porque ela vai oferecer uma resposta mais adequada quando o tratamento clínico otimizado não é suficiente. Mas, nesse contexto, surge agora um estudo mais importante, mais significativo, em termos de condução, da maneira como ele foi concebido, porque ele tenta minimizar as principais falhas dos estudos que o antecederam. É o estudo isquímia, então foi um estudo que avaliou pacientes com doença estável, mas, obrigatoriamente, esses pacientes eram triados a partir da presença de uma isquemia moderada severa. Boa parte desses pacientes, no caso 73% especificamente, realizaram uma angiotomografia coronária, que era cega para o investigador. Qual era a finalidade dessa angiotomografia? Descartar pacientes portadores de lesão de tronco de coronária esquerda ou aqueles que não eram portadores de doença aterosclerótica coronária. Os pacientes que não precisavam realizar a tomografia eram aqueles portadores de algum grau de disfunção renal ou que já tinham uma anatomia coronariana prévia conhecida. Então, a partir da presença de isquemia moderada, grave, realização da tomografia, esses pacientes eram randomizados para uma estratégia invasiva que consistia no tratamento clínico otimizado, somado à realização do cateterismo e, eventualmente, de uma revascularização ótima, e aqui ótima eu digo com 100% de uso de estentes farmacológicos, um uso liberal de avaliação funcional invasiva da lesão no caso de dúvida em relação aos achados da isquemia e a topografia das lesões. Então, um grupo que realmente representa um estado da arte atual no manejo da doença coronária crônica de forma invasiva. Enquanto que o outro braço permanecia em tratamento conservador, sendo o cateterismo e revascularização reservados a esses pacientes em caso de persistência de angina, angina limitante, falha de terapêutica. Inicialmente, ele foi concebido para incluir 8 mil pacientes, mas por dificuldades de randomização ou uma taxa de eventos menor do que o esperado na sua concepção, esse número foi reduzido para 5.179 pacientes, esses pacientes então distribuídos de forma equânima num grupo invasivo ou num grupo conservador. Vale a pena mencionar aqui os principais critérios de exclusão, ou seja, não são aplicáveis aos dados do estudo, os resultados do estudo de esquema não são aplicáveis a pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4, angina limitante, disfunção ventricular esquerda com fração de injeção baixa e 35, um episódio recente de uma síndrome coronária aguda nos últimos dois meses ou um histórico recente no último ano de algum tipo de revascularização, seja percutâneo ou cirúrgico. Pacientes com disfunção renal foram incluídos em um outro estudo, o esquema Cronheart Failure. Os pacientes foram acompanhados por um período de médio de 3.2 anos, quase a totalidade dos pacientes eles cumpriram esse tempo de observação e qual foi o deixo primário do estudo de esquema? A avaliação de morte cardiovascular, infarto, hospitalização por angina instável, hospitalização por insuficiência cardíaca ou hospitalização em pacientes recuperados de morte súbita. Inicialmente o desfecho previsto era a ocorrência de morte e infarto, mas isso foi ampliado em função dessa baixa taxa de renalização. Não observamos diferença entre os grupos, um dado que chama atenção no esquema. No início houve uma maior proporção de infartos peri-procedimento no grupo submetido a angioplastia, em contrapartida no seu segmento infartos espontâneos foram mais frequentes no grupo mantido em tratamento clínico otimizado. E quando a gente avalia o impacto prognóstico dos tipos de infarto no estudo esquema, a gente observa que enquanto o infarto peri-procedimento não teve associado a uma maior taxa de eventos, os infartos espontâneos, estes sim, determinaram o maior risco do paciente apresentar morte cardiovascular ou na sua evolução. Uma meta-análise recente, englobando todos os estudos, está de acordo com esses achados do impacto do infarto espontâneo na ocorrência de mortalidade cardiovascular nos pacientes, então a gente observa que a mortalidade cardiovascular em infartos espontâneos numa meta-análise incluindo 25 estudos randomizados, quase 20 mil pacientes em follow-up médio de 5,7 anos, mostra um benefício da revascularização em comparação ao tratamento clínico, embora essa meta-análise possa ter alguma crítica em relação ao fato de incluir estudos mais antigos onde o tratamento clínico definitivamente não era um tratamento otimizado. Então, o impacto do estudo isquímia nas diretrizes atuais pode recair sobre essa recomendação do tratamento de lesões com área isquêmica acima de 10%, FFR alterado em termos prognósticos. E eu finalizaria com a proposta do seguinte fluxograma. Então, hoje, baseado no conhecimento vigente, onde aplicar a revascularização em pacientes com doença estável? Se o paciente tem angina, infrequente, aceitável, a qualidade de vida do paciente, ela é aceitável para ele, você deve excluir a presença de doença de tronco de coronária esquerda, excluir pacientes com disfunção ventricular, que estejam com insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, episódios recentes de síndrome coronária aguda ou revascularização recente, identificação de doença não obstrutiva. Excluídos esses aspectos, se o paciente, com uso de terapêutica medicamentosa, ele tem uma qualidade de vida aceitável, ok, possamos continuar com o manejo clínico desse paciente. Agora, nos pacientes que estão com angina limitante, qualidade de vida ruim, ou na presença de doença de tronco, coronária, patia multiarterial, disfunção ventricular, a estratégia invasiva com angiografia coronária e revascularização deve ser a estratégia recomendada. O impacto do infarto espontâneo na evolução desses pacientes, vai ser uma informação importante que nós vamos ter a partir do acompanhamento de dez anos previsto do estudo esquímio. Essa era a informação que eu gostaria de passar. Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro. Muito clara e muito didática a sua charla. Em honor ao tempo, vamos continuar com a próxima charla. Previamente, quero acorde a toda a audiência que podem realizar suas perguntas ou comentários a todos os panelistas e que depois vamos estar reproduzindo ao final da sessão. na próxima charla o Dr. Alejandro Holmit de Argentina nos vai estar falando acerca da intervenção dos pacientes diabéticos com a enfermedade de múltiples vasos e a evidência atual para a melhor intervenção. Boa, quero agradecer a Leandro Lazave e a ProDucar por a invitação. Agora, para ver o tema, um deveria perguntar-se qual é uma das situações clínicas mais angustiantes e desafiantes. Penso o paciente diabético e com enfermedade de múltiples vasos porque o tema é que fazer como, quando, por que. Em minha opinião como cardiólogo esta pergunta tem uma só resposta. Até agora falamos de cirurgia de bypass. Por esta resposta sabemos que tem mais de 20 anos de atividade e queremos ver se agora no 2021 tendrá a mesma resposta. Que novas herramientas temos para poder de alguma maneira responder que seja mais eficaz a esta pergunta. Quando analizamos um pouco a data histórica recordemos que no 2007 se publica o Bari com um seguimento a 10 anos. Mestra de que não houve um benefício significativo nem maior na mortalidade ou infarto com as duas estratégias. Mas destacamos que só se usou um balão angioplastia depois passamos a LART com um seguimento a 5 anos em que sabemos que não houve diferenças significativas na mortalidade entre a colocação de Stem e a cirurgia por enfermedade multivásica. ademais a incidência de accidente cerebrovascular ou infarto de miocardio sabemos que não foi significativamente diferente entre os dois grupos. Com um meio general maior no grupo de que teniam Stem impulsados por a maior necessidade de repetir a revascularização. Agora sabemos que realmente que Stem se utilizou neste estudio? Si Stem metálicos. Hoje em dia alguno de ustedes utilizaría un Bermetal Stem en pacientes diabéticos e com enfermedade multivásica? Sabemos que não. Então pasemos ao sintaxe. Hace dois anos se publicou em Lancet o seguimento a 10 anos. A os 10 anos se viu que não existiu diferenças significativas em morte por todas as causas entre as que se realizaram com angioplastia utilizando Stem liberadores de paclitaxel. E quero destacar que se usaron Stem de primeira generación comparados contra cirugía. Sin embargo la cirugía proporcionou un beneficio de supervivencia significativo en pacientes con enfermedad de 3 vasos pero en pacientes con tronco severo tambien. A modo de resumen llegamos al estudio Freedom publicado en el 2012 en donde demostró que la cirugía fue mayor que a la angioplastia en el sentido que redujo significativamente la tasa de muerte e infarto de miocardio con una mayor tasa de accidente cerebrovascular a 3.8 años pero en el análisis extendido a 7.5 años la mortalidad no mostró un real beneficio en la cirugía. Acá podemos decir que algo cambió es que se usaron Stem que tampoco ya se usan hoy en día. entonces la historia nos condena o nos estimula a seguir investigando pero obviamente cargando una mochila muy interesante. En el SHAC en el 2020 se publicó este interesante metanálisis con más de 4.519 pacientes que fueron en el grupo angioplastia y 9.716 pacientes en el grupo cirugía en donde los valores de MACE a largo plazo dan a favor en muerte e infarto y reintervención para las cirugías y no tuvo una diferencia significativa con la angioplastia. Pero que habría que analizar varios puntos que no están escritos o tal vez están escritos con una letra muy chiquita. Primero A. La revascularización incompleta de los pacientes con angioplastia que eran pacientes diabéticos hace que la incidencia de reintervención sea mayor. El cual no debería ser visto como una complicación porque seguramente ninguno de ustedes le haría una angioplastia a una lesión que no evidencia isquemia y pueden hacerlo por el método que ustedes quisieran. Otro punto el B. Los puentes ocluidos no son mayoritariamente reintervenidos en la vida habitual a diferencia de si la reestenosis. Otro punto el C. Este registro se inició en el 2008 lo cual no tenían en ese momento los estén de tercera generación. Otro punto el D. En referencia a la selección de si un paciente era mejor candidato a cirugía o angioplastia y no sabemos cómo fue que se decidió si un paciente debía ir a un grupo o a otro. Entonces los autores concluyen que la cirugía debería ser considerado como el abordaje prevenido en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso pero siempre y cuando sean buenos candidatos quirúrgicos y esto genera un gran interrogante en poder definir qué es un buen candidato quirúrgico. Por otro lado si analizamos los emblemáticos estudios como el COREG o el isquemia trial el tratamiento médico óptimo también es una excelente alternativa que concluyen principalmente que no se encontró evidencia que una estrategia invasiva inicial en comparación con una estrategia conservadora inicial redujera el riesgo de eventos cardiovascular isquémicos o muerte por cualquier causa en una mediana de 3.2 años pero ustedes saben que el isquemia merece un análisis mucho más detallado y obviamente excede el objetivo de esta presentación y también por el tiempo hasta ahora el panorama no es muy alentador para nosotros los cardiólogos intervencionistas pero debemos entender que la ciencia el tratamiento concomitante y los nuevos dispositivos están cambiando la historia cuando hacemos un salto en el tiempo es claro que la nueva tecnología tanto de los stent como de las drogas actuales marcan un claro concepto y esto también genera una favorable evolución donde los stent de nueva generación poseen resultados clínicos y angiográficos superiores a sus predecedores también generan un menor TLF y esto es a expensas de tener un menor infarto o una estentrombosis entonces podemos ir concluyendo que las terapéuticas de antaño no se deberían correlacionar ni comparar con las actuales en la revista diabetes and vascular disease research del 2021 se publicó este estudio que es muy interesante en donde podemos ver que la angioplastia no es solamente implantar un stent debería ser el resultado de la secuencia programada de varios parámetros y estrategias entendemos que el peor enemigo de la angioplastia es la stentrombosis la restenosis y también la falta de adherencia del paciente ya que esto vimos que lo desmistificamos en la slide previa sabemos que los stent de segunda generación y más aún en los de tercera generación han mejorado enormemente estos dos parámetros recientemente taglieri en jack publicó un metanálisis que evaluó a los nueve mejores stent de mercado pero con diferentes características intrínsecas de los cuales tomó a 99.039 pacientes en 77 estudios randomizados para este metanálisis y que concluyó que el análisis del tlf a un año todos tuvieron un comportamiento adecuado en función del tlf en función de una stent trombosis muy baja y en los estudios no se evaluó el tiempo promedio de la estadía hospitalaria tampoco se evaluó el tiempo de reinserción laboral social ni el de infección obviamente que no eran los objetivos de este estudio pero que son puntos claves para poder de alguna manera entender y comparar los stent de la última generación los de tercera generación contra la cirugía la incorporación de los stent de tercera generación por ahí el ticagrelol han demostrado tener mejor resultado en eventos cardioembólicos y cardiovasculares con respecto a la angioplastia y en pacientes diabéticos sabemos también que los sistemas de puntuación como el euroscore y el syntax también guían la toma de decisiones el euroscore 1 y 2 predicen la mortalidad post cirugía cardíaca sin embargo estas puntuaciones no están adecuadamente validadas en la población diabética la puntuación syntax estima la gravedad y complejidad de la enfermedad coronaria sabemos que a mayor syntax se asocian con un mayor beneficio en la cirugía por solo la angioplastia pero recordemos que el syntax está validado sobre stent taxus que es un stent de generación previa además no es adecuado tener este método para predecir en pacientes con diabetes por lo que no es una herramienta ideal o adecuada como para poder guiar una estrategia en diabéticos con enfermedad de múltiples vasos el syntax tox del 2020 permite predecir muerte a 10 años y eventos cardiovasculares adversos importantes a 5 años y puede ayudar a identificar a las personas que se benefician con cirugía o angioplastia apoyando así a los equipos cardíacos los pacientes y sus familias para poder seleccionar de manera estratégica cuál es la mejor opción de revascularización en tan solo una 7 diapositivas resumir la evolución de la angioplastia y la cirugía en este grupo de pacientes es muy complejo y la balanza hasta ahora vimos que se inclina a la opción quirúrgica pero como pudimos ver no solo se evaluaron todos los parámetros sino hay otras cosas que hay que tener en cuenta y si tuvimos un aprendizaje bastante importante cuando evaluamos tres de los mejores estén de mercados si según este estudio la tasa de mortalidad ronda entre el 1.2 y el 2.3 por ciento y el tbf no supera el 4.9 por ciento con valores muy superiores como vimos previamente en el estudio freedom que rondaba entre el 10 al 25 por ciento si comparamos pacientes del mundo real publicado este año con pacientes diabéticos y enfermedad de tres vasos que son sometidos a una angioplastia o una cirugía versus también cuál sería el mejor tratamiento óptimo podemos ver que en el seguimiento a 10 años la mortalidad fue significativamente menor en el grupo angioplastia el riesgo de Mace con el método intervencionista fue mejor que el tratamiento médico óptimo para decirlo de otra manera pero acá la cirugía tuvo menor riesgo que la angioplastia a expensas del infarto pero como contrapartida la cirugía tuvo mayor stroke también cuando se subanaliza la cirugía versus la angioplastia según el syntax no se encontraron diferencias con respecto a la muerte realmente el por qué todavía está en fase de análisis ya que es multifactorial pero si el arsenal de la cardiología intervencionista podemos encontrar nuevos estén con nuevos diseños más adaptados por ejemplo las celdas abiertas los polímeros que son biocompatibles los strats que son finos o ultrafinos y de esta manera se optimiza el tiempo y la calidad de endotelización y este punto es crucial porque en los diabéticos sabemos claramente que esta fase de endotelización está alterada otro punto importante destacar es la revascularización completa en la cirugía versus la guiada por el grado de obstrucción en la cirugía posee menor infarto a expensas de un mayor stroke estuvimos analizando los pacientes mayoritariamente estables hasta ahora pero el inestable se comporta igual podemos sacar o extrapolar algunas conclusiones recordemos que las guías europeas del 2017 de STEMI recomiendan la revascularización de la arteria no relacionada al infarto con lesión obviamente significativa con enfermedad de múltiples pasos antes del alta y esto lo pone como una clase 2A en el metanálisis más grande realizado hasta la fecha una estrategia de revascularización completa con angioplastia más el tratamiento de la lesión no culpable se asoció con una reducción de la mortalidad cardiovascular en comparación con una estrategia de angioplastia con tratamiento de la lesión culpable solamente en pacientes con STEMI y enfermedad múltiples vasos en este estudio se mostró una reducción del 38% en la mortalidad cardiovascular esta reducción de la mortalidad cardiovascular es consistente con una fuerte reducción de un nuevo infarto con la revascularización completa o sea que la revascularización completa versus la lesión del vaso target disminuye la mortalidad y el infarto en los pacientes multivasos algo similar a la cirugía como vimos hasta ahora recordemos que en este caso hablando con el paciente si que está cursando un STEMI otro punto interesante es determinar que sería una revascularización completa y cuál es el método que realmente tendríamos que utilizar para decir que el paciente hay que revascularizar todas las lesiones o todos los vasos está claro que esta situación en pacientes con STEMI la circulación completa ya sea en uno o dos tiempos es la indicada y analizando este estudio el flowers MI el estudio del FFR se vio que no aportó un beneficio en términos de riesgo de muerte infarto o revascularización urgente al año porque al año el 5,5% de los pacientes guiados por FFR fallecieron o tuvieron un infarto o una reintervención pero cuando se los comparó con el 4.4 de aquellos que la angiografía fue de alguna manera la estrategia para decidir la revascularización podemos observar que no hay una significancia muy importante entre estos dos valores el estudio aún no está terminado y debemos esperar hasta el próximo año para tener ya los resultados finales con el seguimiento a largo plazo en conclusión para ir terminando podemos decir que la historia se está escribiendo la cirugía sigue teniendo un papel preponderante en pacientes diabéticos con enfermedad múltiples vasos pero que la incorporación de nuevas drogas nuevos estén y la revascularización precoz está equiparando los resultados de muerte y de mails el trabajo en equipo tener realmente un real heart team es fundamental para seleccionar adecuadamente a cada paciente teniendo en cuenta no sólo si es diabético y el tipo de lesión sino todos los demás aspectos que involucran al paciente muchas gracias muchas gracias Alejandro por la presentación vamos a tener la oportunidad de hablar al final cuando hagan todas las presentaciones ahora pasamos al próximo presentador que es el doctor Christian Doverge de Chile él es de la clínica alemana de Santiago y de la universidad de Chile y que va a presentarnos el síndrome coronario agudo con supra DST y enfermedad multiarterial y la pregunta que se hace es revascularización completa buenos días el síndrome coronario agudo con supra nivel ST y enfermedad multiarterial es la revisión completa este es nuestro tema a tratar no tengo conflictos para esta charla es notable el descenso vertiginoso que ha tenido la mortalidad cardiovascular en los últimos 60 años relacionado con la tecnología y disposición de nuevos tratamientos el infarto agudo en miocardio sigue siendo una patología prevalente siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial y frente a un paciente con un síndrome coronario agudo con supra nivel DST hasta el 50% de estos enfermos van a tener enfermedad de múltiplo vaso ahora bien en el paciente con infarto la enfermedad de múltiplo vaso implica un peor pronóstico dado que hay una arteriopriosis difusa placas inestables o vulnerables mayor carga isquiénica y alteraciones de la contactividad en las zonas no infartadas este es un metanálisis de otro estudio que incluye fibromialisis y en geoplastia primaria ustedes pueden ver que la mortalidad de 30 días más que se duplica en el paciente de enfermedad de múltiplo vaso comparado con aquellos que tienen solo el vaso culpable enfermo así cuál debe ser la estrategia para el manejo de estos enfermos o sea tratar solo el vaso culpable y dejar terapia óptima en estos enfermos ir solo al tratamiento de revascularación por isquemia inducida o síntomas o ir a una revascularación completa entonces la primera pregunta que tenemos es la revascularación completa es beneficiosa bien planecemos algunos estudios el PRAMI el PRAMI es un estudio pequeño 200 un poquito más de 230 pacientes por rama en que tenemos por un lado revascularación completa y por otro lado revascularación solo de vaso culpable ¿qué demostró esto? que hubo un al seguimiento a 36 meses un 9% de revascularación completa retuvo el outcome ¿no es cierto? de muerte muerte de infarto no fatal muerte cardíaca infarto no fatal y angina refractaria comparado con el 23% en donde solo se trató el vaso culpable no obstante esto este es un estudio pequeño y básicamente la diferencia están dadas por la suma de todos los componentes del componente primario ¿ya? y así es y sobre todo esto está dado por la necesidad de nuevas revascularizaciones el COPD-TIER es un estudio que ustedes conocen muy famoso fue lo mismo muy parecido también es un estudio pequeño 150 pacientes por rama donde podemos ver que fue beneficioso en disminuir el MACE a largo caso pero básicamente estuvo basado en la suma de todos los componentes del MACE es decir el poder estadístico de este trabajo no era tan importante el DANAMI también es un estudio donde tenemos un paciente que trata de analizar lo mismo es decir va a ser culpable de su revascularización completa también en este caso ustedes pueden que el empoder primario fue significativamente menor en los pacientes que se mantuvieron a la revascularización completa pero también basado nuevamente en la isquemia que derivó en revascularización en tanto que todas las causas de mortalidad o el reinfarto no fatal no tuvieron estadísticamente significancia en este mismo estudio en la DANAMI TREM PRIMULTI en el subestudio de la osorancia cardíaca ustedes pueden ver que no hubo diferencia en el pequeño grupo en el que se hizo en el tamaño del infarto final en el miocardio salvado en la fusión ventricular y en el remodelado ventricular es decir tampoco fue categórico en demostrar resultados positivos en este punto pero hasta aquí ¿no es cierto? hemos analizado únicamente revascularización comparado con con evaluaciones geográficas el Complement Equip es un estudio que randomizó de esa uno evaluación completa guiada por reserva de flujo racional es decir por fisiología ¿ya? también un estudio pequeño de la restricción completa fueron 295 pacientes y 590 en el grupo de solo el vaso culpable igual también una diferencia significativa en MACE ¿no es cierto? en favor de la restricción completa el complete trial es un estudio ya mucho más grande es un estudio grande ¿ya? en que tuvo la misma el mismo pensamiento comparar la evaluación completa versus solo el vaso culpable en este estudio ya con un poder estadístico importante sobre lo que pudimos ver es que hubo el objetivo primario ya y el segundo objetivo primario en ambos casos demostró que podía había una disminución de muertos o infartos había una disminución de la muerte cardiovascular infarto o necesidad de revascularización por isquemia así que este es un estudio que demuestra la efectividad del tratamiento de la totalidad de los vasos en el paciente con un infarto con supra de nivel ST lo que acabamos de ver esto es a un año ¿qué pasó hace 5 años? los beneficios en este estudio se mantuvieron es decir hay una disminución sostenida del MEIS hay una disminución significativa de muerte e infarto ¿ya? por lo tanto la revascularización completa ¿es beneficiosa? sí porque disminuye la muerte cardiovascular no infarto necesidad de nueva revascularización lo que hemos visto son 4 estudios ratopizados pequeños en que demostró una disminución del MEIS sin demostrar una una disminución de muerte o infarto pero un estudio randomizado más grande más potente en que demuestra que todo lo que hemos dicho se cumple así es que las recomendaciones de la guía europea consideran una indicación 2A la revascularización completa antes del alta del paciente que ha tenido un infarto con el sobre el nivel ST cuáles son las respuestas que nosotros tenemos pendientes en nuestros estudios no se analizan las lesiones complejas como las cruzones totales crónicas el tronco común izquierdo cómo evaluar la severidad de la estenosis de los vasos no culpables es decir cuáles tenemos que revascularizar y cuáles no cuándo es el momento adecuado para completar la revascularización ustedes saben que la presencia de oclusiones crónicas en el paciente con un infarto súper de nivel ST aumenta la mortalidad esto ha sido evaluado básicamente aquí tenemos pacientes que fueron sometidos este es uno de los únicos estudios dirigido a este pequeño 130 140 pacientes por rama en donde se fue a revascularización de evoluciones crónicas versus no no hacerlo y la verdad es que no hubo una diferencia entre estos entre ambos grupos es decir no hubo una diferencia en cuanto a la fracción de eyección y a la fracción del volumen de fin de diástole de estos enfermos es decir no mejoró digamos el remodelamiento ventricular sin embargo si ustedes se fijan acá cuando la arteria descendente anterior es la comprometida con la oclusión en este caso sí se demostró que existía un beneficio es decir hay una tendencia a pensar de que si en la arteria descendente anterior uno podría tener un beneficio mayor con tronco tampoco hay mucho escrito en relación a infarto ahora bien cómo evaluar la estenosis no culpable vimos en el complete trial la necesidad de revascularización se hizo en base a reserva de flujo fraccional en el 0.8% de los enfermos en el complete trial que tenían entre 50 y 69% de evaluaciones geográficas de severidad en esto se requirió para vascularizarle un FFR de menos de 0.80% entonces uno decía es la evaluación funcional una herramienta útil para tomar decisiones en determinar la seguridad del vaso culpable todo esto basado en lo que tenemos en enfermedad crónica estable en la que sabemos que la evaluación funcional permite determinar ¿no es cierto? y mejorar los resultados si nosotros lo guiamos por evaluación funcional ¿es lo que pasa lo mismo en el infarto? bueno hace dos meses atrás ¿no es cierto? se publicó el Flower Am ¿no es cierto? en el que mostró que la revalorización guiada por fisiología en este caso FFR no aportaba nada no había mejoría es decir angiográficamente y por FFR era exactamente igual pero ¿por qué pasa esto? el Reduce MBA en su subestudio evaluó lo que era el flujo coronario durante la fase aguda y a 30 días ¿qué vieron ellos? bien fíjense ustedes acá en acá en el literal E ustedes pueden ver que la FFR fue mayor era mayor en la fase aguda y disminuía notablemente de forma significativa si lo evaluamos posteriormente a 30 días si ustedes recuerdan los componentes de elaboración funcional la presión distal está en la aorta y la presión distal a la estenosis ¿qué pasó en relación a la respuesta de nosina para inducir hiperemia en estos enfermos? si ustedes se fijan la presión aorta o sea la presión pre-estenótica ¿no es cierto? no varió tanto en agudo como en el seguimiento no así la presión distal en la que hubo un aumento del flujo ¿no es cierto? ha comparado a los 30 días con respecto al evento agudo entonces podemos concluir que existen cambios en la microcirculación que no favorecen la evaluación funcional adecuada en el momento agudo del infarto ¿ya? esto se debe ¿no es cierto? hay que hay varios mediadores ¿no es cierto? con la interroquina 1 la enorepinefina que van a producir paso a constricción en este momento hay un bloqueo también de los restores de adenosina que se puede dar en el neurocardio y el aumento de la presión diastólica que produce compresión microvascular durante el evento agudo también disminuirían la respuesta a la hiperemia ¿ya? por lo tanto uno puede concluir que la evolución funcional en el momento agudo básicamente con el FFR otra cosa con el IFR pero no es el motivo de esta presentación uno debería tomarla como adecuada para evaluar a estas estenosis bueno ¿qué pasa con la imagen intravascular no hay prácticamente mucho descrito respecto a esto en infarto el estudio del PROSPEC en pacientes diabéticos con y sin síndrome coronario agudo mostró que la presencia de TINCAP era de mal pronóstico en el paciente diabético es decir la posibilidad de tener un mes a tres años prácticamente era un tercio de enfermo comparado con aquellos en que el TINCAP no era diabetes no se conjugaban si bien esto es interesante esto solo tiene el valor pronóstico yo creo que en la actualidad no se pueden tomar decisiones con esto es decir no hacemos imágenes intravascular en el momento agudo para evaluar las lesiones no culpables así la angiografía es la forma de definir la necesidad de revascularizar el vaso no culpable y basado en los estudios que tenemos o sea no hay duda en las perles de estenosis que tienen superiores a un 70% pero no existe una definición clara para estenor y de menor severidad es decir aquella que está entre los 50 y 69% ¿cuál es el momento adecuado de revascularización completa? prácticamente eso es una respuesta que no está sabemos que en el complete hasta se permitió en el grupo de revascularización completa hasta los 45 días después de la revascularización y los resultados ustedes los vieron fueron óptimos así no tenemos una respuesta clara con respecto al momento exacto o sea tenerse lo antes posible probablemente en la hospitalización índice veíamos al principio cómo había disminuido la mortalidad global de la enfermedad cardiovascular y también vemos que en el mismo transcurso de tiempo basamos de tener una mortalidad del infarto de 30% ahora tiene una mortalidad de menos menos de 5% o sea logro básicamente de nuestra especialidad en resumen la revisión completa en el infarto con supranivel ST disminuye la mortalidad cardiovascular nuevo infarto y revascularización es decir está absolutamente indicada y es el tratamiento de elección no existe evidencia con las lesiones complejas como con oclusiones crónicas lesiones de tronco la evaluación de la seriedad de la estenosis en la actualidad sigue siendo un gráfico en el contacto agudo y el momento de la tronco no está definido pero es hágalo lo antes posible muchas gracias bueno muchas gracias Cristian muy explicativa y muy didáctica tu presentación hemos abarcado durante estas charlas diferentes herramientas y escenarios de los pacientes ahora damos paso a la última de las charlas que va a estar a cargo del doctor Gerardo Zapata que le jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Rosario y vicepresidente de la Federación Argentina de Cardiología así que es un gusto enorme poder contar con tu presencia buenas tardes muchas gracias por haberme invitado a participar de este importante curso Proeducar Solasi para Fellows en su décima primera edición el tema que voy a desarrollar es terapia antiplaquetaria estrategia ideal luego de la intervención coronaria cuál y cuánto tiempo este es un tema muy interesante porque está en constante actualización debido a muchos grupos en el mundo que trabajan para intentar conocer o demostrar cuál es la estrategia ideal para lograrlo siempre tenemos que valorar por un lado el riesgo isquémico de nuestros pacientes lo podemos hacer a través de variables clínicas o a través de modelos matemáticos de predicción de riesgo como son los scores para determinar la cantidad de eventos MACE o trombosis del STEN de nuestros pacientes y por otro lado confrontarlo con la valoración del riesgo de sangrado pero siempre tener en cuenta aspectos muy importantes como son los antecedentes patológicos el cuadro clínico de presentación la anatomía coronaria y el tipo de intervención o STEN que vamos a decidir colocar todo esto para obtener este balance entre el riesgo de sangrado y riesgo isquémico esta zona ideal para mayor beneficio de nuestros pacientes en realidad voy a tratar de responder estas dos preguntas cuál es la estrategia ideal y cuánto tiempo con estas siete aseveraciones en primer lugar aspirina para todos los pacientes excepto contraindicaciones en síndromes coronarios agudos Prasugrel y Ticarelo son superiores a Clopidogrel en disminución de MACE pero con mayor riesgo de sangrado en pacientes con síndromes coronarios crónicos es aconsejable Clopidogrel en síndromes coronarios agudos es preferible no administrar pretratamiento es posible realizar una estrategia de desescalonamiento como sexta premisa la duración del tratamiento de la estrategia ADAP dependerá del riesgo isquémico y hemorrágico de cada paciente luego del alta y por último nuevas alternativas con monoterapia sin aspirina son posibles podríamos terminar la charla aquí pero voy a intentar en los próximos diez minutos afirmar estas siete respuestas con la evidencia disponible en primer lugar decirles que aspirina para todos los pacientes de exceptos contraindicaciones siempre a dosis bajas sabemos desde hace mucho tiempo ya más de una década que si utilizamos en síndrome coronarios agudos los antiagregantes plaquetarios P2Y12 más potentes como son Ticarelor o Prasurel vamos a obtener un mayor beneficio clínico en términos de reducción de puntos finales isquémicos como muerte stroke o ACV con ambas estrategias y éstas deben durar hasta el año según recomiendan todas las vías vamos a tener un costo adicional en el caso del Prasurel un exceso de sangrado de alrededor del 30% y con Ticarelor en el escenario del intervencionismo coronario el sangrado no fue estadísticamente significativo es decir que el clopidogrel en este en este grupo de pacientes siempre es una intervención que debemos dejar en segundo lugar pero el clopidogrel se resiste y podemos decir que si aplicamos la estrategia CAREN que fue evaluada en el estudio OASIS 7 es decir doble carga de clopidogrel seguida de 150 miligramos durante la primera semana para continuar con la estrategia estándar esta mostró ser seguras no aumentando riesgo de sangrado y siendo eficiente disminuyendo puntos finales isquémicos sobre todo la trombosis del STEM que la reduce en un 30% con respecto a los síndromes coronarios crónicos también es preferible el clopidogrel en este escenario esto está demostrado hace muchos años en el estudio CREO se evaluó la clopidogrel más aspirina por sobre la aspirina sola y esto mostró mucha seguridad y eficiencia administrada a 6 meses y extendida si fuese necesario según el riesgo del paciente hasta los 12 meses vamos a dejar un lugar especial en situaciones particulares para P2Y12 más potentes como puede ser ticarelor o prasurel en pacientes con enfermedad de múltiples vasos necesidad de tratamiento del tronco coronario izquierdo pacientes con diabetes melitus o cuando el implante del STEM no tiene los resultados esperados siempre y cuando el paciente sea de bajo riesgo de sangrado con respecto a los síndromes coronarios agudos es preferible no administrar pretratamiento este tema es muy interesante fue evaluado hace algunos años en el estudio ACOAZ donde evaluó realizar pretratamiento con prasurel es decir dosis de carga antes de la coronariografía o esperar a realizar la carga una vez conocida la anatomía coronaria y determinada la necesidad del intervencionismo los pacientes con pretratamiento tuvieron significativamente más sangrado aumentaron al doble riesgo de sangrado y como pueden ver si no hacemos el pretratamiento no perdemos seguridad ya que los eventos isquémicos fueron absolutamente iguales haciendo pretratamiento o sin pretratamiento en este mismo sentido se publicó el estudio ISAR REAC5 que si bien el estudio tiene muchas críticas debido a su diseño especialmente comparó también a mi criterio dos estrategias para mí está en forma inadecuada colocado TICARELOL versus prasurel ya que TICARELOL fue administrado de manera con carga y mantenimiento antes de la cronografía es decir aquí hubo un pretratamiento y se comparó con la estrategia ACOAS que el prasurel fue carga y mantenimiento luego de la cineconografía entonces la estrategia otra vez de precarga no resulta favorable porque aumenta el riesgo de sangrado y aumenta incluso en este estudio el número de eventos isquémicos este es un estudio interesante que salió publicado algunos días y es el tenor que si realizamos la carga en la sala de hemodinamia no obtengamos el tiempo suficiente de agregación plaquetaria y aquí se observa que si hacemos esto que es el crash la trituración molemos la pastilla de prasubrel vamos a obtener una 50% más de inhibición de agregación plaquetaria en forma más rápida y sostenida y en cuanto a los síndromes coronales agudos sin elevación del ST cuando planeamos la cineconografía después de las 24 horas y esto sucede en muchos centros aquí si aconsejamos pretratamiento y esto dependerá del balance entre el riesgo isquémico y desangrado de nuestros pacientes en el caso de riesgo isquémico bajo y desangrado más alto el pretratamiento lo podemos hacer con clopidogrel y en el caso de riesgo de desangrado bajo y isquémico alto el pretratamiento lo podemos hacer con ticagrelo ¿es posible el desescalonamiento? este también es un tema interesante de mucha actualidad el desescalonamiento fue evaluado en estos estudios y de hecho esto es una práctica que ocurre comúnmente la realizamos todos y lo hacemos para aumentar la adherencia del tratamiento de nuestro paciente lo hacemos para disminuir costos disminuir sangrados pero la recomendación es no hacerlo de manera rutinaria y no hacerlo sobre todo antes de los 30 días esto es porque sabemos que el riesgo del sangrado permanece estable mientras nosotros indiquemos el tratamiento antitrombótico pero el riesgo de trombosis del estén es un riesgo tiempo dependiente y esto disminuye exponencialmente cuando pasan el primer mes o los primeros tres meses entonces los candidatos para hacer este desescalonamiento pueden ser pacientes de alto riesgo de sangrado y riesgo isquémico intermedio este interesante estudio fue publicado recientemente en el último ACC que mostró en pacientes con infartos 2700 pacientes aproximadamente realizar luego del primer mes en el cual se utilizó Ticarelor el desescalonamiento a clóspido brel esto fue comparado con continuar la terapia hasta el año con Ticarelor y se observó un claro beneficio en reducción del criterio de valoración principal combinado de eficacia y seguridad en un 50% en cuanto a la duración del tratamiento de la estrategia DAP esto va a depender de un continuo análisis del riesgo isquémico y de sangrado de nuestros pacientes esto tiene que suceder durante los primeros meses a los seis meses y al año para determinar si debemos prolongar el tratamiento esto va a ser en un subgrupo de pacientes en particular son varios los metanálisis publicados para contestar estas preguntas este es uno de los más importantes porque son 17 estudios con casi 47.000 pacientes y nos muestra que si nosotros acortamos la estrategia con respecto a la duración estándar que es un año que recomiendan las guías vamos a tener menor sangrado en nuestros pacientes por el contrario si decidimos en este caso prolongar la estrategia más allá del año vamos a ganar en reducción de infartos y trombosis del estén tardía y esta estrategia de acortar menos del año siempre va a disminuir riesgo de sangrado y muerte no cardíaca para contestar la última pregunta nuevas alternativas con monoterapia sin aspirina son posibles y esto si está demostrado ya en estos cuatro principales estudios casi 30.000 pacientes Global Leader y Tuilai son los más importantes y puede observarse que si utilizamos un antiagregante plaquetario potente como Ticarelol podemos suspender la aspirina luego del mes y de los tres meses y vamos a tener muchísima seguridad es muy robusto este metanálisis en cuanto a que los mails son iguales y vamos a tener una tendencia a disminuir el riesgo de sangrado para finalizar como mensaje final para valorar el riesgo no es necesaria una puja entre los médicos cardiólogos clínicos que tienen miedo a las hemorragias o a los médicos intervencionistas para prevenir la trombosis sino lo más importante es trabajar en equipo un equipo multidisciplinario que pueda determinar riesgos y elegir la estrategia más conveniente para nuestros pacientes muchísimas gracias le mando un saludo desde Rosario Santa Fe Argentina bueno muchísimas gracias Gerardo muy buena tu presentación tenemos unos minutos para realizar y ver algunas preguntas que hubo hacia el panel o comentarios tenemos al doctor Hugo Londero que nos va a estar diciendo sobre alguna pregunta que surgió buenas tardes a todos les comento que hubo varias felicitaciones de las presentaciones de los panelistas y podemos avanzar con una pregunta para el doctor Cristian que sobre todo en estas sesiones del PROEDUCAR cuál sería un buen consejo para un hemodinamista que está comenzando a utilizar FFR en la sala y en las lesiones coronarias intermedias cuáles son mandatorias o no dejarías de usar un FFR y también qué utilidad le darías a la FFR en postangioplastia ok bien vale gracias por la pregunta yo creo que la pregunta nace de un poco de algo de confusión en primer lugar o sea nosotros mi charla se centró en el paciente agudo doctor Colet habló del paciente estable ya no tenemos ninguna duda de que esta herramienta es muy útil en el paciente estable ya si yo por lo que mostró el doctor lesiones intermedias de todas maneras nos permite evaluar la lesión intermedia y decir cuál tratar y cuál no tratar porque sabemos aquellas que no tengan compromiso de flujo el mes a largo plazo va a ser mayor cuando las tratamos que cuando no las tratamos eso es un hecho de la causa el otro está en que se pregunta en relación para el post procedimiento está claro que las lesiones focales probablemente si las tratamos va a ser una cosa vamos a tener una respuesta clara de que lo hicimos perfectamente bien el problema está en las lesiones difusas en esa no tenemos una respuesta porque probablemente probablemente el doctor probablemente el tratar no va a tener resultados que nosotros deseamos por más bonito que sea el resultado angiográfico ahora bien yendo al síndrome coronario agudo se producen una serie de cambios que están mediados por marcadores ¿no es cierto? de de aminas vasoactivas frente a las lesiones frente al cuadro agudo que se desencadena tenemos por otro lado cambios hemodinámicos en el ventrículo con aumento de la presión de fin de diástole disminución del flujo coronario ¿ya? y a todo esto más vasoconstricción aledaña no sólo al a la arteria a la arteria culpable del infarto sino la otra entonces es difícil saber cuál es el beneficio real hoy por hoy de evaluación funcional en el contexto agudo ¿ya? entonces es probable que ahora mientras no se recupere la microcirculación no se establezca un equilibrio ¿no es cierto? hemodinámico en el paciente infartado nosotros tengamos que esperar por lo menos una o dos semanas para poder evaluar esa lesión en mi charla decidíamos tratamos todas las lesiones culpables o sea las lesiones aquellas que no son causantes del infarto todas o no en este momento en el momento agudo la única herramienta que tenemos real es la angiografía ¿ya? no así en el paciente crónico o estable en que ahí sí la evaluación funcional cobra una importancia notable muchas gracias por la contestación yo tengo una pregunta para el doctor Alejandro Goldsmith tú en tu práctica clínica habitual ¿utilizás algún score algún indicador de los scores habituales en la elección del método de revascularización o digamos aclararnos esos aspectos? Bueno la pregunta es bastante interesante y también compleja a la vez los scores actuales como un poquito había mencionado están basadas en tecnologías un poco no tan actuales en donde creo que muchos utilizamos el Syntax o el Syntax 2 y sabemos que el Syntax está basado puntualmente en un Sten que prácticamente ya está fuera de mercado con resultados totalmente distintos a los Sten actuales creo que no hay un score en particular que uno pueda utilizar sino justamente tener en cuenta varios scores y funcionalmente como dijeron en las presentaciones previas tienen el concepto de Hard Team en donde conjuntamente con todo el equipo y el paciente explicarles cuáles pueden ser los beneficios cuáles pueden ser las complicaciones y cuáles pueden ser las necesidades de ese paciente y en base a eso si decidir la conducta para contestarte Ricardo puntualmente la pregunta si tengo un score en particular la respuesta es no y lo vamos viendo y se va evaluando puntualmente con cada paciente ¿Está vos? Sí, Hugo, perdón Tengo una pregunta para el doctor Zapata ¿Qué antiegregación él maneja en pacientes con antecedentes de sangrado? Bueno muchas gracias por la pregunta es muy interesante claramente todos los pacientes tienen que recibir una adecuada estratificación de riesgo el riesgo isquémico por un lado y el riesgo de sangrado por otro y es bastante común según ciertos grupos etarios el riesgo de sangrado en escenarios especiales sobre todo en los pacientes con síndrome coronario agudo preferentemente en estos pacientes la estrategia que utilizamos es clopidobrel tratamos de no utilizar los P2 y 12 más potentes como frasugrel o ticaridor pero siempre importante tener en cuenta el balance de los riesgos si predomina fuertemente el riesgo de sangrado claramente las drogas menos potentes tienen que ser utilizadas y el menor tiempo posible balanceando también el riesgo durante el seguimiento de los pacientes Muchísimas gracias Gerardo y en honor al tiempo terminando sobre la hora les agradezco le agradecemos muchísimo a todos los expositores a toda la audiencia que nos ha acompañado durante toda esta sesión que hemos recorrido todas las herramientas que contamos en la sala de hemodinamia para definir uno de los escenarios más desafiantes que tenemos que son las lesiones intermedias el tratamiento médico que lo va a acompañar y bueno los dejamos con la próxima sesión de cardiopatía estructural del decimoprimer curso PRODUCAR para fellows de SOLASI muchas gracias a todos bueno buenas tardes vamos a dar comienzo a esta nueva sesión del del curso del onceavo curso de fellows de PRODUCAR SOLASI este 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 módulo es un módulo de cardiopatía estructural en donde tenemos el placer de contar con cuatro o cinco expertos de alta jerarquía que aparte son amigos que nos van a enseñar cada uno el paso a paso de cada una de sus estructurales le voy a dar paso al doctor Daniel Berrocal que me está acompañando en la moderación y para que le presente al primer speaker por favor Daniel muchas gracias Leandro bueno gracias a todos bienvenidos a esta tan interesante sesión para mí es un placer presentar a Matías Stegman que nos va a hablar tiene una enorme experiencia Matías es un es un opinion líder en en Tavi y estructurales así que él nos va a hablar sobre qué hay que mirar la tomografía y qué mediciones tenemos que prestar atención bueno muchas gracias por la invitación mi nombre es Matías Stegman yo soy cardiólogo intervencionista de adultos del sanatorio finoquieto y hoy vamos a hablar de implante de la válvula órtica que debo saber de la tomografía y las mediciones esenciales estos son mis conflictos de interés y desde el punto de vista conceptual ustedes saben que la elección correcta del tamaño de una válvula o prótesis en el Tavi así como también la elección del sitio de acceso es debida de importancia y este punto ha permitido que nosotros podamos bajar la mortalidad del Tavi pudiendo avanzar en poblaciones de cada vez menos riesgo como es hoy en día la población de bajo riesgo esto es gracias obviamente a la tecnología pero también a una mejoría de las mediciones y de la tomografía entonces como objetivo de esta charla vamos a definir que es el anillo valvular órtico vamos a ver cómo lo medimos vamos a describir las distintas modalidades de medición vamos a ver cuál es el impacto clínico de una adecuada de una medición también vamos a ver cómo guiamos el Tavi por la tomografía cómo evaluamos los accesos periféricos y las perspectivas como ustedes saben el anillo valvular órtico que es donde se va a hacer el deployment de nuestra válvula es un anillo virtual que está formado por los puntos más basales de las tres válvulas esto es una cuestión teórica y si lo vemos en un preparado anatómico no lo vamos a encontrar porque como yo ya les dije esto es es un punto virtual es un anillo virtual que se reconstruye uniendo los puntos más basales de las tres válvulas el doctor Nicoló Piazza muy conocido en este ambiente y que además ha desarrollado todas unas técnicas de medición ha publicado ya hace muchos años un trabajo donde evaluó la tomografía del anillo valvular de 164 pacientes y vio que tanto el anillo menor como el anillo mayor eran diferentes no solo eran diferentes sino que además el diámetro mayor era en general en la mayoría de los pacientes un 30% más ancho o sea más grande que el diámetro menor es decir que el anillo es típicamente no circular y eso boide por lo tanto es una estructura compleja que requiere un método de medición que se interprete en su forma elíptica la medición de un solo diámetro en general lleva errores por eso se mide en 3D esto era como lo hacíamos antes cuando empezamos a acertar en el año 2008 2009 fíjense ya hace más de 12 años hacíamos la medición con ecografía y veíamos cuál era este diámetro este diámetro es el diámetro menor habitualmente porque es el que está cortando el esófago de un ecotranesofágico y siempre hacíamos las mediciones y nos quedaban cortos de hecho fíjense lo que es el paralismo de una tomografía y el eje parasternal largo de un ecotranesofágico fíjense que no solo uno corta el eje corto sino que a veces lo corta mal y esto se vio muy explícito en el partner en el primer partner donde la tecnología de la válvula obviamente no era la misma pero había fíjense la cantidad de leak para valvular 12% 13% 8% 12% a un año moderado a severo y acá realmente lo que impactaba mucho era que no se estaba midiendo adecuadamente con tomografía y obviamente esto impactaba en la mortalidad los moderados a severo se morían mucho más que los que no tenían leak entonces ¿cómo medimos el anillo valvular? el anillo valvular lo medimos si cuando un cursor en la tomografía que pase por los 3 puntos más basales del anillo valvular o sea de las 3 valvas y generamos una medición en un eje doble oblicuo axial o sea generado por las dos oblicuas tanto por la oblicuo coronal como por la sagital donde podemos ver la forma circunferencial del anillo y después en esa forma una vez que la diagramamos bien podemos medir el diámetro mayor el diámetro menor del diámetro mínimo y máximo podemos sacar el diámetro promedio que es diámetro mínimo máximo sobre 2 podemos sacar el perímetro que es todo lo que mide esa circunferencia también podemos sacar el diámetro derivado del perímetro haciendo perímetro sobre pi también podemos sacar el área y también podemos sacar el diámetro derivado del área que es 2 por pi de el área perdón 2 por raíz cuadrada del área sobre el pi todo esto nos da un montón de información que nos va a decir qué tipo de válvula usar a su vez las mediciones del anillo son dinámicas porque ustedes saben que en sístole el anillo es más grande que en diástole entonces cuando lo vamos a medir tenemos que medirlo en sístole porque es donde va a haber más expresión de diámetro fíjense en este mismo paciente tanto en sístole como en diástole la medición varía de 72 a 74 de perímetro y esto modifica enormemente la elección del tipo de válvula esto es un ejemplo de medición incorrecta fíjense en este caso el cursor está pasando muy por el tracto de salida el ventrículo izquierdo y no tocan los puntos más basales de las tres valvas en este caso lo mismo pero fíjense que ahí está un poco más arriba o sea se fue el cursor para arriba y están metiendo acá el seno coronariano de derecho con lo cual tampoco es una medición exacta y esto es otro punto importante donde vemos que hay variabilidad entre oblicuas nunca debemos medir el anillo valvular en alguna de las dos oblicuas esta es la coronaria y esta es la sagital porque esto es lo mismo que medir un diámetro mayor y un diámetro menor bien bien en tres dimensiones otra medición importante son las de los senos coronarios fíjense que acá lo que hay que hacer es ir con el cursor hacia arriba hacia el diámetro más grande del seno coronario y a continuación hacer una medición de la longitud desde por ejemplo en este caso digamos el intercomisural del derecho y el izquierdo hacia el seno coronario de izquierdo el intercomisural del izquierdo y el derecho hacia el el seno de balsal vano coronariano y lo mismo del otro lado el promedio de esto nos va a dar un promedio del ancho de los senos coronarios y esto es importante para prevenir oclusiones coronarias sobre todo en anatomías pequeñas otra medición muy importante es la medición de la altura la medición de la altura se hace pasando del anillo valvular o sea donde está el eje del anillo valvular viendo en forma perpendicular la altura que da la coronaria derecha y a la coronaria izquierda la coronaria izquierda sale para abajo la coronaria derecha sale para arriba otra medición importante sobre todo para ver los diámetros de predilatación pos dilatación y dilución de valvular valón expandible son los diámetros de la unión sino tubular esto es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta antes del procedimiento después de acuerdo a todas estas mediciones vamos a elegir una prótesis que sea la más acorde según todas estas dimensiones que medimos la elección del ángulo de implante es importante esto porque es importante porque bueno hay algunos implantadores que implantan las válvulas en la visión de 3K y esto se puede calcular tanto en Osirix Oros o en programas automáticos como ProSci o Trimension y lo que se hace es poner los tres puntos del no coronariano perdón no coronariano derecho e izquierdo y después hacer una reconstrucción de 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 ese anillo valvular aórtico y posicionar los tres puntos en forma perpendicular sabiendo que el del centro es el derecho el de acá es el izquierdo y este es el no coronariano y aquí abajo podemos ver la visualización del arco de hemodinamia para hacer un implante Centricast View también sabemos que es importante y ahora cada vez está más en boga el implante de Cas Overlap y esto también lo hacemos con la tomografía sobre todo con este programa que se llama ProSci y también lo podemos hacer con el Trimension fíjense como una vez que uno diagrama el anillo valvular aórtico puede venir y ver aquí abajo en qué proyección va a ser donde esté el derecho y el izquierdo superpuesto fíjense como acá podemos ir rotando y vamos a ir superponiendo el derecho y el izquierdo y va a quedar aquí abajo la posición donde vamos a tener que implantar en Cas Overlap también hay otras formas con otro software pero etcétera es un poco más de lo mismo lo que sí es importante en la tomografía es para evaluar los accesos vasculares y fíjense que los accesos vasculares siguen siendo un problema y sigue habiendo mortalidad por complicaciones vasculares entonces tenemos que ser muy muy obsesivos en la selección de los pacientes y cómo vamos a evaluar el acceso vascular entonces como objetivo para el análisis vascular debemos hacer un análisis general de los accesos el análisis del rendering de volumen el análisis longitudinal femoral subclavio o otros y el análisis para la punción y el uso de cierre lo que primero hago yo para evaluar un acceso transfemoral o subclavio hago un paneo general de la tomografía yo veo en general cómo va cómo va la tomografía y ahí tengo una idea de si hay calcio en la orta ascendente si no hay calcio en la orta ascendente etcétera y además veo cómo están la orta descendente y cómo está el eje ilíaco y femoral eso es extremadamente importante lo voy a adelantar fíjense vemos muy bien ahí cómo están los accesos y hacemos un paneo general a continuación hacemos un rendering de volumen donde podemos ver qué tortuosidades hay dónde está el sitio de punción si está por arriba o por debajo de la cabeza femoral y si esto va a ser apto posible o más fácil o puedo anticipar alguna complicación de la punción y el cierre luego hago un análisis longitudinal del vaso donde reconstruyo el vaso en su totalidad y hago una medición punto por punto de la longitud de cada uno de los segmentos que me da la impresión de que puedo tener complicaciones si veo que puede haber algún diámetro chico me voy a la subclavia y también hago lo mismo un eje longitudinal hay programas automáticos como es el Trimension que lo hacen automáticamente pero a mi parecer ustedes tienen que aprender primero a medirlo en su casa y con la computadora por último hay que hacer un análisis para la punción del cierre donde uno tiene que ser muy obsesivo con ver en la cabeza femoral qué lugares hay para punzar si hay calcio en la cara anterior si hay calcio en la cara posterior para qué para poder hacer una punción con menos complicaciones bueno yo tenía 10 minutos para mostrarles un tema súper extenso me parece que con esto finalizamos para no aburrir y creo que estas son las primeras pantallas eso es uno que tiene que tener de las mediciones de la TAVI para que nos parten muchas gracias bueno excelente Matías muchísimas gracias la verdad una revisión fantástica de cómo usar la tomografía vamos a pasar a la siguiente charla y después hacemos una breve discusión sobre la parte aórtica la siguiente charla como ustedes saben las charlas están pregrabadas para evitar cualquier inconveniente y esta charla la dio o sea yo voy a presentar al doctor Guillermo Pizzani que Guillermo es un amigo más que un amigo él está en Cleveland la universidad de Caste West Regers y él tiene una gran experiencia en estructural en implante valvular abórtico la charla que vamos a escuchar fue grabada por uno de los fellows de Guillermo por el doctor Luis Augusto Palma Dallan así que vamos a escuchar su charla y después vamos a tener el placer de poder discutir junto con el resto de los panelistas con el doctor Guillermo que está con nosotros adelante entonces con la charla Boa tarde a todos meu nome é Luis Augusto Dallan em nome do doctor Guillermo Atizzani e de toda equipe aqui do University Hospital de Cleveland queria agradecer pela oportunidade de estar podendo participar e o tema que nos foi proposto hoje é o step by step das válvulas auto expansíveis e balão expansíveis é um tema extremamente amplo nós geralmente damos essa aula ao vivo leva mais de hora para fazer o caso então com 15 minutos vamos tentar fazer o melhor para ser mais didática e mais compreensiva nós vamos pegar uma válvula como modelo depois vamos falar as diferenças para a outra então vamos falar que o procedimento inicialmente ele não começa na sala de hemodinâmica ele começa antes então idealmente você tem que fazer um planejamento pré procedimento sempre todos os casos nós fazemos as reuniões com com a valve meeting e que nós checamos tudo nós checamos o tamanho da válvula o quadro clínico do paciente qual a válvula ideal e com essa seleção nós conseguimos individualizar o tratamento para cada paciente no dia do procedimento nós refazemos tudo então o paciente chegando no hospital nós checamos todas as medidas que foram feitas para ver se nós confirmamos e se for necessário mudar a gente modifica e sempre tendo em vista o melhor tratamento para o paciente então o paciente sempre coleta exames de laboratório eletro e faz um eco no mesmo dia e no dia seguinte após o procedimento e nós revemos a tomografia e nós usamos a tomografia como base de tudo que nós vamos apresentar então nós vemos a via de acesso qual que é ideal se é femoral se é algum acesso alternativo se é radial confirma o tamanho da válvula necessidade ou não de pré-dilatação quais são as expectativas do procedimento como reagir aos achados durante e depois do procedimento se por exemplo se o paciente apresentar refluxo para valvar se era esperado ou não se vamos reagir ou não se vamos pós-dilatar a válvula ou não distúrbios de condução se são esperados ou não se o paciente vai manter com marca-passo provisório ou não então tudo isso tem que ser discutido e pensado antes do procedimento nós sempre determinamos o ângulo para liberar a válvula então atualmente nós estamos usando o cusp overlap technique recomendado mas sempre é necessário ter uma visão de coplanar também para que nós possamos ter ideia do alinhamento das cúspides e sempre depois disso nós estamos autorizados fazer o time out e o paciente vai para a sala de amaldidão então aqui é só um didático um pouco do que a gente vai falar então vamos começar aqui pelo acesso o acesso é sempre feito de acordo com o tamanho da válvula então de acordo com a válvula que nós vamos escolher nós vamos escolher o tamanho do introdutor então as válvulas maiores requerem introdutores maiores e você tem que também ver se no caso das válvulas auto expansíveis se você vai fazer inline ou não inline significa fazer com o introdutor do próprio dispositivo ou se você vai colocar o dispositivo dentro de um outro introdutor depois disso no nosso serviço a gente sempre pega dois acessos arteriais um para a válvula e outro para controle hemodinâmico e injeção de contraste geralmente a gente vai pela terra femoral direita e esquerda mas pode usar a terra radial como acesso alternativo sempre nós colocamos um pigtail no acesso secundário e nós gravamos uma imagem de referência para determinar qual que é o melhor ângulo para a gente liberar a válvula e a gente sempre também depois de pegar o acesso a gente já coloca dois dispositivos de perclose caso seja necessário usar o perclose que a gente usa para praticamente todos os nossos casos mas também pode ser utilizado dispositivo manta nesse caso ao final do procedimento anticoagulação sempre depois de pegar o acesso a gente sempre anticoagula o paciente sempre com o ICT a gente colhe o ICT a cada 20 minutos sempre tem que estar a gente acima de 250 idealmente acima de 300 segundos não muito alto não acima de 400 tá aí o próximo passo seria a gente colocar o pig tail para ver onde está a válvula e fazer o cruzamento da válvula então a gente geralmente usa um guia reto e nós de acordo com o jato nós acessamos o ventrículo com esse com uma manobra o mais elegante possível e menos traumática para o paciente como vocês podem ver nesse cruzamento então o próximo passo é inspeção então a gente vai fazer a inspeção a gente vai fazer a hemodinâmica colher a hemodinâmica ver todos os parâmetros hemodinâmicos e depois a gente vai analisar a válvula ver se a válvula está ok para ser implantada se não tem nenhum red flag para a gente ter que refazer trocar o sistema de entrega ou mesmo a válvula depois disso nós vamos fazer a válvuloplastia por balão se necessário então a pré-dilatação então a pré-dilatação nós também sempre nós decidimos pré-procedimento se ela vai ser necessária ou não então geralmente a gente coloca uma fio guia a gente usa idealmente o fio guia safari e a gente coloca o fio guia e com isso a gente coloca o balão sobre o fio guia idealmente a gente usa um balão não complacente mas pode ser usado balão semi-complacente também para realizar essa pré-dilatação a gente pré-dilata a maioria dos nossos casos aqui no nosso serviço e com isso nossa taxa de pós-dilatação é muito pequena sempre sempre para pré-dilatar o balão a gente coloca o marca-passo no começo do procedimento a gente coloca o marca-passo e sempre a gente faz um rapid pacing para poder insuflar o balão de forma adequada depois disso a gente vai fazer o alinhamento do sistema de acordo com o nosso planejamento pré-procedimento então de acordo com a fluoroscopia com o ângulo que a gente determina a partir da tomografia a gente vai determinar o ângulo de ataque do procedimento então nós vamos introduzir o dispositivo através do do introdutor ou inline vamos cruzar a região aórtica de forma bem devagar bem lenta para evitar qualquer tipo de trauma e qualquer tipo de embolização que pode gerar um ABC então nós cruzamos aqui o dispositivo e depois disso nós vamos colocar o ângulo que nós conseguimos de acordo com a tomografia no caso do cuspid overlap o objetivo dele é isolar o acúspide não coronariana a ideia é alinhar a acúspide direita e a esquerda e a gente isolar a acúspide não coronariana e com isso a gente fica com praticamente uma vista de apenas duas dimensões uma linha entre elas que fica muito mais fácil o mais preciso e com mais controle o alinhamento das cúspides então idealmente com isso a gente consegue ter uma ideia do depth da profundidade ideal que a gente vai liberar a válvula então a gente só tem que se preocupar depois em outra projeção para saber se nós conseguimos atingir a cúspide esquerda mas aqui de acordo só com o seio não coronariano a gente consegue determinar qual vai ser a posição ideal da válvula para ser implantada então aqui mostrando qual a diferença da cúspide overlap com a coplanar view em oblíquo esquerda aqui a gente tem o verdadeiro profundidade no seio não coronariano quando que na coplanar view com o LAO a gente tem um foreshorting foreshorting dessa região não é a profundidade ideal então aqui mostrando na cúspide overlap a gente coloca o pig tail e a partir daí a gente consegue isolar o seio não coronariano dos outros dois então idealmente você inicia o cúspide overlap colocando o seu dispositivo no meio do pig tail então sempre aqui no meio do pig tail você começa o deployment do dispositivo e o ideal é que a gente consiga uma profundidade de aproximadamente 3 milímetros então bem superficial para o deployment com isso que a gente tem menores índices de marca passo então aqui os senhores estão vendo o deployment começa no meio do pig tail e depois a válvula vai mergulhar e vai ficar numa posição ideal de em torno de 2 a 4 milímetros para ser implantada e ser uma posição mais superficial possível então o objetivo é ficar em torno de 3 e pelo IFU deve se recapturar se for menor de 1 ou maior de 5 milímetros no seio não coronariano a gente sempre faz um um pacing rápido para poder baixar a pressão durante o deployment então se a pressão estiver baixa você não precisa pacing mas se você tiver com uma pressão mais alta o ideal é que você faça um pacing e deployment do dispositivo na posição ideal aqui os senhores estão vendo a gente colocando o saindo da coplanar view indo para o cusp de overlap view o deployment da prótese então idealmente a gente faz um deployment desse primeiro terço um deployment bem lento e depois os dois terços seguintes a gente faz um deployment bastante rápido do dispositivo até o ponto de não retorno que é esse aqui então a gente sempre para antes do ponto de não retorno que se precisa recapturar a válvula a gente pode recapturar e colocar na posição ideal aqui os senhores estão vendo o deployment a gente faz o deployment bem devagar depois esse deployment a gente no nosso caso pode deixar o PIG-T não tem problema nenhum deixar o PIG-T aqui para saber a profundidade ele não vai embolizar a válvula quando você tirar o PIG-T e tem que ser uma coisa bem lenta e nós fazemos uma angiografia aqui para saber o posicionamento ideal da válvula vocês estão vendo aqui que é uma posição bastante superficial nesse caso então nós realizamos esse deployment os senhores estão vendo aqui bem lento bem devagar para você tirar toda a tensão sempre nunca esquecer jamais quando você for commit e quando você for liberar sempre você tem que puxar a corda ou a safari para dentro do nozocon para tirar toda a tensão e você poder fazer o deployment e evitar que ela pule após esse procedimento preparar para liberação total então os senhores estão vendo aqui bem devagar e aqui depois que estiver desancorado vocês podem então liberar a válvula de uma forma adequada e sem o risco dela pular então libera esse primeiro um e depois o outro então depois disso a gente pode fazer o recapture do sistema sempre com a corda à frente então sempre você coloca a corda para frente e depois faz o recapture do sistema para ser o recapture mais seguro possível depois o acesso pós-implante então depois o implante você vai fazer pode fazer uma geografia nós aqui no serviço não fazemos nós geralmente fazemos um eco transtorácico no modo pouco invasivo então o paciente está acordado só com a anestesia local com pouca sedação e a gente faz um eco transtorácico e faz medidas hemodinâmicas para saber se a posição está ideal se tem que se tem que pós-dilatar ou não a válvula mas pode fazer uma injeção se necessário fazer a pós-dilatação pode ser realizada após os procedimentos a gente pode dilatar muito pouco no nosso serviço e depois o fechamento do acesso vascular geralmente a gente deploy os dois prograds antes do procedimento e aqui a gente só vai e vai fazer o fechamento desses percloses com sucesso geralmente diferenças para a válvula balão expansivo então a válvula balão expansivo tem algumas características primeiro esse sistema de comando que é bastante diferente então tem que saber como manejar isso aqui tem várias aulas que mostram como fazer então você tem que colocar na posição você tem que fazer o posicionamento do sistema de entrega quando a válvula ainda está na horta descendente pois você vai passar a cross a horta e na hora que você cruzar a válvula você vai tirar novamente o sistema de entrega para que você possa posicionar a válvula de forma adequada e ter um posicionamento ideal do 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 device né e esse sistema é interessante porque você pode bem você pode essa ponta aqui ela é maleável então você pode dobrar essa ponta quando ela estiver cruzando a horta e ela é menos traumática e muitas vezes nos tiros de situações muito adversas né depois você vai alinhar geralmente a gente sai numa posição mais superficial então a gente vai geralmente com essa marca no meio do pig tail mais uma vez essa marca a gente vai no meio do pig tail e com isso a gente vai ter um foreshortening do ventrículo para o átrio ou seja a válvula vai encolher dessa região para a região do átrio desculpa a região aórtica posição do ventricular para a região aórtica e com isso geralmente essa marca luminescente que vocês podem ver é onde a válvula vai ficar aqui ela não mexe e essa aqui é a região final onde você vai ter a posição final da válvula depois dela estiver implantada acabando já sempre fazer um checklist de tudo que deve ser feito antes de você liberar a válvula e sempre o que a gente faz é um rehearse a gente faz um ensaio de tudo que a gente vai fazer os passos do procedimento na hora de implantar para que a equipe esteja como equipe de Fórmula 1 todo mundo seja no mesmo plano e todo mundo consiga liberar a válvula para evitar qualquer tipo de confusão que possa prejudicar o procedimento então como eu falei inicialmente essa válvula geralmente ela encolhe da posição ventricular para a posição aórtica então essa posição aórtica se mantém a parte de cima da válvula e a parte de baixo é a que vai encolher e que vai ficar na posição final você geralmente se faz uma geografia após o procedimento para ver como ficou a posição da válvula se ficou a posição ideal ou não e depois a gente faz as medidas hemodinâmicas para saber se a válvula está na posição ideal ou não essa geografia ela pode ser feita ou não alguns serviços fazem outros não o ideal é que a válvula fique no mínimo 80-20 20% a parte ventricular 80% a parte aórtica ou mais superficial possível para diminuir o índice de marco capaz bom era isso que eu queria falar estamos à disposição de vocês que tiverem qualquer dúvida e agradeço mais uma vez a Solace pela oportunidade boa tarde a todos bom muito bem muito boa se vê Guilherme que você ensinou muito bem seu fellow Daniel queres que comencemos com uma breve discussão sobre a parte aórtica não sei se Alex tem perguntas do público Olá Buenas tardes como estão todos tenho alguma consulta do público que se quer eu posso trasladar bom uma é a consideração de vocês qual é a principal vantage ou utilidade que a traído a técnica de CAST overlap queres que tome eu essa pergunta ou Guilherme 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 você ouviu a pergunta Guilherme? sim posso responder ou 8 Mati tu queres falar algo depois eu vou depois de ti bueno a ver gracias Guilherme principalmente creo que o que hizo a técnica de CAST overlap é homogeneizar a técnica de implante ou seja o que hizo foi dizer isto vamos a estandarizar e vai ser A B C e D ou seja é uma técnica estandarizada de implante esse é o primeiro ponto importante porque hace muitos anos teníamos muitas técnicas de implante teníamos a técnica A a técnica B a técnica C etc cada um a podia aplicar de maneira que queria como mais seguro se sentiera pero era muito difícil poder ensinar ou trasladar o conhecimento de como hacerlo já que incluso en Medtronic mesmo ou em outras empresas havia muitas formas de hacerlo entón o primeiro que se hizo foi estandarizar uma técnica de implante e qual é o beneficio de estandarizar é que todos siguen a mesma sistemática por outro lado o outro beneficio é que é fácil de educar ou seja é fácil de ensinarla e rapidamente aun non tenendo a experiência de facerla se ve unha reducción dramática dramática da tasa de marcapasso nós publicamos os primeiros 15 casos nossos de cas overlap e tivemos uma tasa de marcapasso de zero en os primeiros casos que hacíamos e depois nos seguintes 35 casos a tasa foi de 6% então como conclusão eu acho que é uma técnica onde se estandariza onde se sistematiza e ademais está provado que há uma redução dramática da tasa de marcapasso há outros centros que pudieron obtener essa tasa de marcapasso usando outra técnica de implante tricast view são centros de altíssima experiência e que talvez cuesta muito ensinar esse tipo de técnica por dificuldade que tem a interpretação das imagens mas há centros que podem lograr e que não é falta que façam o tricast view eu acho que você foi muito perfeito eu estou de acordo contigo com o que dices eu vou falar em português nós desenvolvemos a técnica de Leo technique a gente nossa taxa de marcapasso de 4.9% nossa última taxa de marcapasso então o fato de que o mais importante é você ter consistência o que importa é você ser consistente eu acho que o que o Matt falou é muito importante o fato de que quando você faz é importante você entender fundamentalmente a diferença nas duas técnicas quando você faz cusp overlap você não está foreshorting a via de saída portanto você consegue entender a profundidade da válvula muito mais precisamente e quando você vai em Leo me recordo fazendo caso ao vivo em Leo em 2019 fazendo caso para o CVI a gente liberou a válvula menos 4 claro quanto mais você tira o parallax em Leo technique mais você vai foreshorting o LVUT e portanto tem segurança em liberar a válvula alta o problema é que as pessoas não tem essa segurança acabam tendendo a implantar mais profundo e aumenta a taxa de marcapasso então eu acho que a mensagem só para não alongar muito essa discussão porque ela pode ser mais alongada do que isso mas acho que a principal mensagem acho que o Matt foi muito feliz na colocação dele é standardizar e outra coisa seeing is believing as pessoas veem a profundidade de uma maneira mais concreta e mais fidedigna e portanto acho que essa a profundidade ela é mais estável e consequentemente você consegue ter resultados mais consistentes inclusive em centros de menos experiência então esse é um fato importantíssimo acho que a reprodutibilidade é muito maior então acho que é isso aí perfecto excelente bueno muitas graças ah perdão Daniel querés fazer algum agregado comentário ou pergunta não 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 simplesmente a verdade está espectacular toda esta parte e os comentários de Matias e de Guilherme eu propondria para o atraso com que começou a decisão que avancemos e nesse sentido seguiria e me encantaria ter a sorte de apresentar de apresentar o privilégio de apresentar a Juan Granada que é um excelente amigo de Solassi excelente amigo de todos nós diretor do CRF e que nos vai falar sobre o passo a passo como fazer uma correta e segura função transeptal Juan benvenido e muitas gracias por acompanharmos Buenas é um prazer de novo estar com vocês e muitas graças por a invitação nos próximos 15 minutos vamos abordar um tema que a mim me parece muito relevante muito importante que é como fazer uma função transeptal vamos a falar um pouco de anatomia e vamos a falar um pouco de as relações anatômicas em quanto ao procedimento para os que sigam o campo estrutural vocês sabrão que sempre de acordo ao procedimento há umas recomendaciones em quanto ao lugar para funcionar na fosa ovale em general para mitoclip ou procedimentos mitrales sempre se fala de que a punção deve ser superior posterior para o left fatal appendage inferior posterior e para o PFO superior pero uma das coisas que eu sempre digo a nossos fellows e digo a gente que está aprendendo esta técnica é que primeiro que todo hoje em dia com o gran avanço da imagenologia cardíaca la gran maioria de punções se fazem base na anatomia do paciente e necessidade de chegar a um ponto específico no coração mas também tem que ver com o target anatômico que se tem nesse momento as punções para certo tipo de dispositivos para certo tipo de tecnologias é diferente que para outras e é muito importante ter isso em consideração algo muito importante que eu sempre enfatizo é que quando falamos do sitio da punção estamos describendo a localização geográfica na fosa ovalis não necessariamente a relação anatômica a outras estruturas miocárdicas que quero dizer é que quando falamos de superior estamos falando de que é arriba de la válvula mitral quando falamos posterior no quiere dizer que é posterior de la válvula mitral e vamos a hablar un poquito mais de esto porque é um concepto muito importante para falar um pouco de anatomia aqui vemos a vista de auricula de auricula de anatomia del septo mirando anterior e é o septo auricular como pueden ver esta es más o menos la posición anatómica del septo que es una posición vertical y angulada aquí en esta otra proyección vemos la relación de la fosa ovalis que se ve acá con el seno coronario casi siempre es inferior y posterior a la fosa ovalis es una reconstrucción que eco 3D donde se ve la relación de la vena cava superior la vena cava inferior y cómo se ve que cuando se pasa de la superior a la inferior uno tiene que pasar exactamente por la fosa ovalis y esta es la proyección por encima de la válvula tricuspidia donde se ven las tres válvulas la septal la posterior y la anterior un poquito de anatomía hablemos un poco de la localización de la punción de nuevo cuando estamos hablando desde el lado derecho y esto es un corazón humano que está en un biosimulador cuando lo vemos a través del lado derecho del corazón esta es la nomenclatura que utilizamos superior inferior anterior posterior pero cuando vamos a hablarlo en relación a las relaciones anatómicas del lado izquierdo es el mismo catéter ya cuando se cruza visto desde el lado izquierdo vemos que lo que estamos hablando es muy diferente cuando se habla en relación por ejemplo a válvula mitral cuando estamos hablando de superior estamos hablando de acercarnos más hacia la válvula anterior que la posterior cuando hablamos inferior en la fosa estamos acercándonos más a la parte posterior de la válvula mitral cuando hablamos de anterior nos acercamos a la válvula mitral cuando hablamos de posterior nos alejamos de la válvula mitral esto de pronto es un poco confuso aquí pero voy a mostrar un CT unas imágenes de CT que van a ser muy representativas de lo que estamos hablando quiero hablar de esto por una razón porque cuando se están comunicando con el ecocardiografista es muy importante que se coordinen la nomenclatura porque la gente muchas veces habla de superior creyendo que es alto relación con la válvula mitral y eso no es así volvamos a hablar de esto entonces como pueden ver ustedes acá es una reconstrucción de CT esta es la columna vertebral atrás si lo vemos del punto de vista anterior posterior ven ustedes que el eje de las venas cava superior e inferior es perpendicular al eje de la válvula mitral por lo tanto cuando un catéter se baja de la vena cava superior a la vena cava inferior cuando se estaba buscando la fosa ovalis ustedes ven acá que básicamente el catéter está viajando desde la parte anterior a la parte posterior de la válvula mitral de nuevo cuando se mueve de superior a inferior cuando uno ve el catéter bajando por la fluoroscopía básicamente se está moviendo el catéter desde la válvula anterior a la posterior de la válvula mitral y un concepto muy importante es mover el catéter superior e inferior no tiene ningún efecto en la altura de la punción transeptal que la gente tiene esta concepción mala de que porque estás alto en fluoroscopia estás cogiendo más altura a la válvula mitral y eso no es así cómo cómo se logra altura en la válvula mitral yéndose posterior entonces otro concepto claro es cuando el catéter se mueve a favor de las manecillas del reloj básicamente te alejas de la válvula mitral y ganas altura cuando básicamente se hace counter clock al revés hacia uno se mueve hacia la válvula mitral y se acerca mucho más o sea que pierde altura superior a inferior estás viajando anterior posterior para ganar altura posterior para perder altura anterior muy importantes esos conceptos una vez que el catéter se pone en la en la vena cava superior y se baja por la fluoroscopia ustedes pueden ver que la fosa ovalis está básicamente en la mitad del camino y si el catéter está direccionado posteriormente va a caer solito a la fosa ovalis en la gran mayoría de pacientes cuando el catéter se apunta posteriormente cae muy bien en la fosa ovalis un error que es común sobre todo en los que están empezando es el catéter empieza a irse hacia la parte anterior y llega y se mete a la auriculilla derecha esto es un problema porque si no se reconoce esto por fluoroscopia o eco puede terminar perforando la aurícula derecha en cuanto a los dispositivos importantes porque nosotros recomendamos que para cierre la auriculilla la punción sea inferior posterior porque la auriculilla izquierda es anterior y lateral como se pueden imaginar ustedes es mucho más fácil ir en esta dirección de inferior a superior para llegar coaxial al óptium de la auriculilla izquierda como pueden ver ustedes acá la punción inferior para subir a anterior lateral y en este aquí de las cuatro cámaras si la punción es posterior mucho más fácil llegar al óptium de la auriculilla izquierda en la punción posterior cuando se hace en contra las manecillas del reloj básicamente la catéter cae al óptium de la auriculilla izquierda este es un catéter en un corazón humano donde se coloca básicamente la punción de nuevo inferior posterior y ustedes pueden ver cómo el catéter básicamente va derecho hacia la comisura lateral y al óptium de la auriculilla izquierda cuanto a la válvula mitral la punción que se recomienda siempre para estos procedimientos es superior y posterior como pueden ver ustedes acá una superior lo pone uno muy cerca de la mitad de la válvula mitral y posterior porque nos aleja de la válvula mitral ganando altura y así teniendo la altura necesaria para procedimientos como mitoclip que quieren entre 3.5 y 4.5 centímetros de punción en esta configuración cuando se hace en contra las maneras del reloj el catéter se gana altura levantando el catéter y cuando se hace en las maneras del reloj se pierde altura de nuevo aquí en un corazón humano pueden ustedes ver la punción que es superior y posterior ven el catéter como básicamente queda en toda la mitad de la válvula mitral como quisiera usted básicamente tenerla esta diapositiva es muy importante porque aquí es donde se pone todos estos conceptos juntos y es básicamente donde yo les recomiendo que empiecen a usar la misma nomenclatura con su grupo de imaginología la primera proyección que se debe pedir es la que se llama bicava que se ve en la cava superior y la inferior en la misma proyección con esta de 90 grados básicamente se está viendo las dos cabas desde superior a inferior en esta dirección que se ve aquí como lo pueden ver ustedes acá y ustedes ven el catéter bajando desde la cava superior a la cava inferior hasta que llega a la fosa ovalis aquí solamente sabemos si estamos superior o inferior o en relación a árvula mitral anterior o posterior después si se cambia a lo que se llama el corte sagital en 60 grados se ve la aorta de una manera que es cross sectional ya se sabe que la aorta es anterior o sea que esto aquí es posterior aquí estamos viendo básicamente el septum desde anterior a posterior aquí vemos superior a inferior aquí vemos anterior posterior la última proyección es la de cuatro cámaras donde se ve la válvula mitral aquí ya en este corte y ya aquí se puede medir con mucha precisión la altura de la punción midiendo básicamente cuando el septum está levantado y la distancia a la válvula mitral para hacer la altura necesaria para el tipo de procedimiento que se vaya a hacer eso es una diapositiva que me gusta mucho porque es una reconstrucción de CT y muestra la relación del seno coronariano el no coronariano con el septo intra auricular izquierdo y derecho porque esto es importante porque una de las complicaciones más importantes al cruzar de la derecha a la izquierda es básicamente ir y funcionar a través de la raíz aórtica ustedes pueden ver acá esta es la fosa ovalis que con una linterna la está mostrando en un paciente en un corazón humano y ustedes ven aquí está también iluminado el el seno no coronariano y ven ustedes la relación entre los dos si la punción es muy anterior se puede ir en contra del seno no coronariano y perforar básicamente la aorta eso es por eso que la técnica anterior de la gente que lo hacía sin ecografía colocaba un un pigtail en el seno no coronariano y en una proyección básicamente lateral se mira que la punción vaya de esta dirección sin ir anteriormente para asegurar que el procedimiento sea una proyección segura si hay gente que todavía no tiene la confianza para entender las relaciones ecocardiográficas esta es una potencial ayuda de referencia en imaginología muy simple ya para terminar básicamente la relación del cruzamiento con la válvula mitral generalmente cuando se cruza a través del septo los catéteres tenden a irse posterior y laterales a la comisura lateral hacia el apéndice auricular izquierdo desde el ventrículo de nuevo la relación entre la válvula órtica y el seno no coronariano cuando se está cruzando el septo que está acá la posibilidad de romper o irse hacia la válvula aórtica si la punción exactamente es muy anterior otra referencia anatómica que es muy importante es el ventrículo derecho porque por ahí se pasa con la punción transeptal las tres válvulas septal posterior y anterior de la válvula tricúspide y esto solamente para recordarles que el nodo aurículo ventricular está entre la válvula septal y la anterior muy importante porque catéteres muchas veces caen ahí la aguja muchas veces cae ahí y al pegarle a ese punto puede uno poner el paciente en una bloqueo auriculo ventricular muy muy raro pero pero es importante acordarse de esa referencia finalmente muchas veces van a encontrar pacientes con con pfo y van a ver que el ecocardiografista alguien le dice mira hay una buena entrada al aurículo izquierda mi recomendación es que nunca crucen a través de un pfo porque el catéter básicamente se va a ir en la misma dirección del canal que se crea o sea que básicamente si hay una pfo déjenla tranquila y la punción se hace siguiendo las recomendaciones que hemos discutido a través del septum primum y secundum pero no a través de la perforación ese ya el final de mi charla ojalá que nos puedan acompañar en TVT que empieza el 20 de julio donde muchos temas estructurales también se van a tocar y de verdad muchas gracias de nuevo por la invitación y espero que nos veamos de nuevo muy pronto gracias bueno Daniel estás en mute muchas gracias muchas gracias Juan muchísimas gracias un placer tenerte con nosotros no sé Alex si tenés alguna pregunta del público había una pregunta pero quedó muy clara en la última parte de la presentación creo que que no es necesario era sobre cruce a través de PFO tremendo tremenda la claridad y la practicidad de Juan muchísimas gracias Juan yo te hago una pregunta corta Juan muchas gracias por estar acá sabemos de tu agenda y por haber grabado la sesión y ahora estará acá yo te pregunto Juan qué tipo de aguja vos recomendás para iniciar un programa que incluya la punción traceptal sabemos que hay distintos tipos de agujas algunas incluso con algunas metodologías diferentes qué nos puedes decir sobre eso yo sinceramente te voy a ser muy sincero y Mayra te puede también decir nosotros hemos sido ¿cómo se dice? spoiled en español que nos han mal acostumbrado porque desde que empezamos a utilizar agujas de radiofrecuencia sobre todo con los nuevos sistemas de tener una guía que pasa fácil y se enrolla en la aurícula izquierda aumenta la seguridad del procedimiento yo creo que ninguno de los operadores ahora en los Estados Unidos está volviendo otra vez agujas convencionales sinceramente la seguridad y también la la practicidad del procedimiento se disminuye mucho porque evita uno que la aguja se deslice y es muy sencillo utilizar estos sencillos de radiofrecuencia una de las cosas para nuestros países en Latinoamérica yo sé que a los compañeros les gusta escuchar esto pero utilizar el 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 cuchillo quirúrgico el Bobby simplemente tocarlo para cruzar puede ser una de las aplicabilidades de esta de esta tecnología eso es lo que usamos nosotros acá y que lo digo que es lo único que usamos nosotros acá yo no sé si Mayra tiene otra opinión o está utilizando algo diferente gracias yo como decimos en México soy más chapada de la antigua todavía estoy con el con el tema antiguo de la BRK generalmente la BRK uno extra sharp porque vienen diferentes sabores normal o extra sharp que la cual tiene está más filosa la punta sobre todo para procedimientos de valving val valving ring que son pacientes que ya tuvieron una cirugía anterior y muchas veces la cirugía inicial en la cirugía inicial se abrió el septo interauricular y se cerró a veces tienen parches a veces tienen calcio entonces ni siquiera abro una normal pido una extra sharp y el número uno agrega porque es la BRK uno y la normal la uno tiene un mayor ángulo que me ayuda a alcanzar más utilizo esa y luego el safe set wire la guía safe set que más o menos es una combinación de lo que tú mencionas Juan que nos ayuda a cruzar y inmediatamente se hace la forma de píctel de la guía para evitar la perforación no me yo he cambiado al sistema de 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 Bayless que me imagino que hay otras marcas también pero disculpen que no recuerdo otra marca ahorita porque no no sé no he tenido todavía la necesidad lo que sí me ha tocado es como mencionas tú a veces tocarla con el Bobby porque a veces si el septo está muy engrosado y la guía seis set no cruza entonces tocar la aguja con el Bobby por un segundito nada más y nos ayuda a cruzar el septo eso es lo que normalmente hacemos en nuestro centro excelentes tips bueno yo creo que la charla de Juan debe estar sin duda en el portfolio de todo fellow y se debe se debe repasar cada tanto porque es una charla súper súper explicativa y la verdad te agradezco mucho Juan que nos sigas haciendo y vamos a pasar ahora a otra charla que también tiene que estar bueno creo que como todas en el portfolio de los fellows la doctora Mayra Guerrero que ya ha estado con nosotros otras veces y la verdad que es un placer la doctora que ella es de México está en Estados Unidos es cardiólogo intervencionista profesora de medicina de la Mayo Clinic y Hospital y nos va a hablar ahora de implantación sobre válvula mitral básicamente sobre algunos conceptos en valvín y valvín muchas gracias Mayra y vamos con tu charla si no muchísimas gracias a ustedes realmente es un placer estar con ustedes y pues les agradezco la invitación el tema que se me asignó es este el cual es muy extenso realmente son tres temas en uno así es que de hecho voy a poner mi timer aquí para no pasarme los 15 minutos si me paso igual puedo puedo pararlo no necesitas darse todo porque algunos de los conceptos aplican a los tres procedimientos estos son mis disclosures y los objetivos de hoy van a ser describir el análisis de tomografía de corazón que nos ayudan a planear un procedimiento de valvín 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 y describir los pasos de estos procedimientos paso a paso y reconocer estrategias para prevenir la obstrucción del tracto de salida voy a separar al principio valvín 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 ring que son un poco más similares y voy a mencionar unos pasos que aplican a estos dos procedimientos y voy a platicar por separado en cuanto al valvín MAC porque es completamente muy diferente para valvín 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 ring podemos utilizar el valvín 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 y también y también la tomografía antes de abrir el valvín valvín siempre me gusta ver el reporte quirúrgico para ver qué tipo de bioprótesis tiene el paciente el tamaño y otros detalles como qué le pasó al velo anterior de la válvula mitral si lo quitaron o lo movieron a un lado o qué le hicieron y sobre todo también qué le hicieron al septo para preparar mi punción traceptal como mencioné anteriormente el equipo puede ser diferente dependiendo de lo que le hayan hecho al septo una vez que sabemos esos detalles pues los aplicamos al valvín valvín y vemos las dimensiones de la bioprótesis y nos recomienda también qué tamaño de sapien utilizar y también existen guías de Edwards en base al diámetro interno de la bioprótesis nos da nos sugieren unos tamaños pero a mí me gusta aparte de estas dos herramientas utilizar la tomografía me gusta medir el anillo del anillo anillos del anillo mitral y seleccionar el tamaño de la sapien utilizando el área así como lo hacemos para el TAVER y a veces los tamaños son diferentes a los que menciona el valvín valvín también me gusta tomar en cuenta la patología si el paciente tiene insuficiencia mitral pues tendrá un riesgo mayor de embolismo de la sapien hacia la aurícula en caso de que la válvula esté undersized que está muy pequeña pero si el paciente tiene estenosis severa pues entonces si estamos en una área limítrofe entre un tamaño y el otro pues podemos escoger la menor como fue en este ejemplo en el cual el valv up sugería un número 26 pero como ustedes pueden ver la virtual de 23 milímetros fue más que suficiente y obtuvimos un resultado adecuado entonces la tomografía nos va a ayudar a confirmar las dimensiones a determinar el ángulo de fluoroscopía para el implante a determinar lo que le llamamos el landing zone exactamente donde vamos a colocar la válvula lo cual es útil particularmente en válvulas que no son radiopacas también para determinar la ubicación de la punción traceptal y para estimar el riesgo de la obstrucción del tracto de salida como pueden ver aquí en la parte superior tenemos una válvula que es radiopaca y podemos determinar el ángulo coplanar para el implante pero hay válvulas que no son radiopacas y que no se pueden ver con trabajos vemos el calcio aquí entonces lo que utilizamos es precisamente el calcio o cualquier otro marcador que sea radiopaco que nos ayude a ubicar la parte inferior de la sapien porque es la que no se va a mover durante el deployment perdón durante el implante es donde me fijo yo cuando estamos poniendo el implante entonces determinamos donde le vamos a ubicar y tratamos de ponerla 80% ventricular y 20% auricular también determinamos el riesgo de obstrucción del tracto de salida medimos el espacio del tracto de salida en eje corto medimos el área después colocamos la válvula virtual y medimos el espacio residual lo cual va a ser nuestro NIO el BOT y dependiendo de esos tamaños podemos estimar el riesgo de obstrucción si es menos de 180 190 milímetros cuadrados es muy alto riesgo más de 250 milímetros cuadrados es bajo riesgo y entre esos dos pues es una hay otros factores que pueden tomar sin cuenta la punción transeptal también se puede planear ubicamos lo que es la fosa ovales y podemos redefinir donde vamos a colocar la aguja para hacer la punción y ustedes pueden comparar cómo se va a ver en fluoroscopía eso me ayuda a ver la orientación a predecir cómo va a estar orientada mi aguja transeptal y para este tipo de procedimiento sugerimos la ubicación inferoposterior al principio de nuestra experiencia nos íbamos a una ubicación superior porque pensamos que era como mitra clip pero no se lo recomiendo porque es muy difícil subir y luego bajar es muchísimo más fácil si lo hacemos inferoposterior colocamos la válvula de una forma mucho más coaxial y es mucho más fácil de navegar de esa forma una vez que estamos ya en la aurícula izquierda cruzamos la válvula mitral con nosotros utilizamos una y después un píctel y dentro del píctel una vez que ya está en el ventrículo colocamos la guía que en este caso utilizamos la extra la safari muy pequeña y hacemos nuestra septostomía generalmente utilizamos un balón de 14 milímetros porque la mayoría de estas válvulas necesitan una sapien 23 pero si están con si el tamaño va a ser menor pudieran considerar un tamaño menor pero realmente el 14 no ocasiona mayor problema en algunas situaciones tenemos que hacer una no es que tengamos que hacer pero hacemos una valvuloplastía muy ligera con el mismo balón si estamos si tenemos un paciente con estenosis crítica de la mitral porque a veces se descompensan al poner la sapien y que la estamos colocando esos segundos obstruyen el flujo y a veces se descompensan entonces en raras ocasiones hacemos este tipo de predilatación luego navegamos como pueden ver en esta imagen colocamos la válvula obviamente tiene que ser montada al revés que como lo hacemos para TAVER y luego navegamos tratado de no parar si tienen el momentum y va avanzando y no se detengan escogí esta imagen porque se atora un poquito aquí el truco aquí es jalar la guía un poquito el operador que tiene la guía debe poner un poco de tensión para permitir viajar pero generalmente esto se puede hacer en un solo paso sin mayor problema en raras ocasiones el perdón el delivery system el balón se atora a este nivel el pusher se atora en el septo porque hay una pequeña transición del stent al pusher y a veces aquí se atora en el septo si eso pasa lo que pueden hacer es desacoplarlos unlocking o removiendo el sistema de seguridad para desacoplarlos y avanzar solo el balón así como un telescopio hacia la válvula mitral y de esa forma pueden lograr colocarla si es que tienen esa dificultad una vez que crucen no permitan que les pase esto que ya nos ha pasado que a veces cruce y nos vamos de paso si estamos muy ventriculares a veces se puede atorar el 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 con la con el poste de la bioprótesis entonces es difícil a veces desacoplarlos o desatorarlos entonces es mejor cruzar pero no de más quédense a nivel de la de la mitral y no demasiado ventricular después después que ya estamos en el lugar este deseado se hace la inflación lenta a mí me gusta este mantener la ventilación para la ventilación utilizar marcapasos ya sea 140 160 latidos por minutos nos gusta hacer el flare que le llamamos hacer una sobreexpansión de la del del borde ventricular de la válvula lo logramos eso agregando medio de contraste adicional al que se recomienda para para el implante entonces esa es una forma o si no también pueden hacer una post dilatación pero a mí se me hace que es más complejo hacer dos pasos me gusta hacer solo uno agregar contraste extra y eso nos ayuda a hacer el flaring o la sobreexpansión del lado ventricular este diapositivo es muy importante esto aplica solamente a valving ring y es muy importante que lo mencione porque al principio no nosotros no sabíamos los problemas que pueden pasar muchas personas piensan que se debe colocar el centro el el center marker el marcador central del balón al nivel del anillo a la mitad pero no es así porque el anillo quirúrgico es supra anular entonces si lo colocamos de esta forma va a estar muy auricular recomendamos dejar un espacio de unos 3 milímetros entre el marcador y lo que es el anillo quirúrgico porque en el ejemplo que ustedes ven del lado derecho ustedes pueden ver el anillo quirúrgico está aquí el marcador está en medio y este procedimiento que se hizo en otro centro resultó con una ubicación de la válvula muy auricular como ustedes pueden ver el calcio aquí esto les muestra dónde está realmente el anillo el normal de la persona el nativo y como pueden ver el quirúrgico está muy supranular entonces no se dejen ir por el anillo quirúrgico siempre dejen ese espacio considerando que el verdadero anillo mitral está inferior si ustedes siguen estos pasos pueden esperar tener este tipo de resultados que esta técnica fue la que hicimos en el mitral trial la mortalidad de 30 días en pacientes de alto riesgo con puntaje STS de 9.4 fue solo 3.3% similar a un año 3.3 muy bajo en valvín ring fue 6.7 a 30 días también menor a lo que predijo el puntaje STS y a un año 23% que fue muy similar a la mortalidad de un año que vemos con mitra clip entonces pues yo lo considero esto muy positivo bueno paso ya por último a valvín MAC muy complejo el tema voy a tratar de reducirlo a 3 pasos número 1 tomografía una vez que tengo la tomografía de este paciente hago el CTMAX score que ahorita les voy a mencionar que es eso es un score que desarrollamos para ayudar a clasificar la severidad del MAC de la calcificación del anillo mitral si los puntos si el puntaje es más de 7 estamos hablando de MAC severo si es de 4.6 moderado y 3 o menos es leve y en esta categoría de leve o moderado no recomendamos utilizar la sapien porque estos pacientes tienen alto riesgo de embolismo y lo aprendimos cuando hicimos el análisis de este score en el TMBR en MAC registry que les voy a mostrar ese es el MAC score utilizamos 4 características el grosor del calcio la distribución del calcio la calcificación de los trígonos y de los velos y otorgamos puntos de acuerdo de acuerdo a su severidad si el grosor es menos de 5 milímetros un punto si es de 5 a 10 dos puntos si es de 10 o más tres puntos si la distribución es menos de 180 grados un punto de 180 a 272 puntos más de 273 y luego un punto por cada trígono y un punto por cada vélvulo perdón vélvular calcificado el score máximo son 10 puntos y cuando lo cuando lo analizamos en el en este registro en verde ustedes ven los casos en los que no hubo complicaciones y la mayoría de esos pacientes tenían un score de 7 o más y en rojo o azul vemos los pacientes que tuvieron embolismo de la válvula o migración y la mayoría de estos pacientes tuvieron un puntaje de 6 o menor entonces de esa forma escogemos qué tipo de válvula vamos a utilizar que es el paso número 2 ya que tenemos el score escoger el dispositivo en algunos lugares del mundo existen opciones como dispositivos mitrales en Estados Unidos solamente durante estudios este clínicos pero si el score es más de 7 podemos considerar un dispositivo aórtico la sapien si es menor de 7 pues un estudio ya sea el tendine el summit trial en tendine o el apolo con la válvula intrepid o algunos casos con sapien m3 en casos muy selectos y el último paso es prevenir la obstrucción del tracto de salida para lo cual ya existen muchas estrategias las estrategias septales incluyen ablación por alcohol que la hacemos 3 o 4 semanas antes del implante si no es lo suficiente agregamos ablación por radiofrecuencia también 3 o 4 semanas antes después repetimos la tomografía y reanalizamos el caso o pueden considerar la resección quirúrgica del velo o la laceración percutánea con lampón hay unos tips que les quiero mencionar para evitar ese tipo de complicación que es la embolización del dispositivo hace años que no vemos uno de esos si utilizan el max core que les mencioné si hacen un oversizing de la sapien como lo hacemos para taver si establecen ustedes su landing son 80% ventricular 20% auricular y hacen el flaring la sobreexpansión del borde ventricular del stent como se los mostré y agregan el volumen extra haciendo todo esto pueden evitar ese tipo de complicación y a veces pos dilatar si es necesario me quedan unos segundos este es un algoritmo que estamos utilizando hoy en día que nos ayuda a evaluar a esos pacientes con MAC como les mencioné empezamos por tomografía max core menos de 6 nos vamos a estos trials max core más de 7 vemos el riesgo de obstrucción del tracto de salida si hay alto riesgo consideramos ablación por alcohol si fue suficiente y el riesgo es menor de obstrucción del tracto de salida pues nos vamos a un transeptal a un valen MAC transeptal si sigue alto podemos considerar radiofrecuencia o lampoon para proceder a lo transeptal si siguen esos pasos pueden esperar que estos sean los resultados que vean ustedes una mortalidad de 30 días con el acceso transeptal de 6.7% que es menor a lo que predice el puntaje STS y a un año en este trial nuestra mortalidad fue de todos de un 33% no muy diferente a los pacientes con insuficiencia mitral funcional que son tratados con microclip en Estados Unidos y a dos años fue de 39% muy similar a TAVR en Partner One entonces lo considero también muy muy positivo este progreso bueno en resumen la tomografía de coración para mí es la clave para poder planear este tipo de procedimientos y para predecir quién va a tener alto riesgo de obstrucción del tacto de salida lo cual es la complicación mucho más importante de estos procedimientos pero puede ser prevenida y los resultados contemporáneos con este tipo de análisis de tomografía y con las técnicas que han mejorado de implante pues han mejorado bastante y eso es todo por hoy gracias bueno excelente por supuesto Mayra realmente súper explicativa y me parece que no da lugar a dudas todo esto te agradecemos muchísimo Daniel ¿tenés algún comentario alguna pregunta no felicitarla Mayra impresionante lo que ha hecho en tan poco tiempo clarísima una sola pregunta Mayra entre la alcoholización septal o la oración septal y el implante ¿cuánto tiempo te dejan? ¿cuánto espacio? por el tema del edema del septum etcétera que suele aumentar el gradiente generalmente tres a cuatro semanas es lo que esperamos sé de algún caso en otro centro en el que solo pudieron esperar una semana y les fue bien yo creo que depende del caso pero a veces yo pienso que es mejor darles el tiempo para la reabsorción mientras más tiempo obviamente más adelgazamiento podemos esperar entonces por regla nuestro algoritmo es así tres, cuatro semanas realmente son cuatro semanas repetimos la tomografía y volvemos a hacer todas las mediciones y ajustamos dependiendo de lo que encontramos Excelente Bueno y para terminar esta maratónica sesión vamos a invitar a nuestro querido amigo Marcio Montenegro Marcio trabaja en Río de Janeiro envidiable lugar para vivir y trabajar y nos va a hablar sobre Sierra de Orejuela enseñanzas de la técnica paso a paso Marcio un abrazo amigo Un abrazo Daniel gracias Hola a todos Gostaria de agradecer el convite de la comisión organizadora yo soy Marcio Montenegro de Río de Janeiro y en los próximos dos minutos yo voy a compartir con ustedes el fechamiento del apéndice atrial izquierdo es un enseñamiento de la técnica paso a paso este aquí es mi conflito de interés yo soy proctor de la Abut para esta aula y hablando especificamente del fechamiento del apéndice atrial izquierdo el procedimiento efectivamente empieza en la punción transeptal es lógico que antes es ideal que se hace a punción da veia femoral da veia femoral direita esquerda preferencialmente a veia femoral direita y toda técnica de punción transeptal tiene que ser utilizada mas esto aquí es assunto para una otra aula completa solo sobre punción transeptal então esta esta aula a partir de punción transeptal transeptal e importante es importante que a punción transeptal dependendo do procedimiento que você vai fazer ela tem um local ideal a ser realizado o local ideal é aquele diametralmente oposto a estrutura que você vai querer trabalhar dentro do atrio esquerdo então levando-se em conta que o apéndice atrial esquerdo ele é uma estrutura localizada na região superior e anterior do apéndice atrial esquerdo o ideal é que se faça a punción inferior e posterior então nessa figura que já é famosa vocês conseguem ver aqui esse círculo verde aqui é o local ideal da punción para quando se vai realizar o fechamento do apéndice atrial esquerdo porque a punción posterior inferior fica diametralmente oposta ao apéndice atrial esquerdo que é anterior e superior aqui vocês veem a imagem da punción transeptal da agulha transeptal da agulha de Brockenbrot atualmente a gente chama ela de BRK e você pode utilizar um cateta transeptal desde o Schwartz que é mais reto até o Mullins que é mais curvo mas sempre com o dilatador na frente para que a gente possa passar para a próxima etapa após a punção que é o posicionamento da guia stiff dentro da veia pulmonar superior esquerda essa guia stiff ela pode ser uma guia extra stiff e não necessariamente uma guia super stiff para que leve para a gente passar para outra etapa mas o ideal é que essa guia esteja posicionada como essa aqui dentro da veia pulmonar superior esquerda notem que ela está lá está fora da imagem do coração então está posicionada dentro da veia pulmonar superior esquerda saindo desculpa saindo na região inguinal direita onde foi feita a punção previamente posicionada a guia lá é feita a retirada do cateter transeptal para que a gente possa entrar com o cateter delivery com o cateter de entrega e aí a gente tira o cateter que tem 7 8 frente que é o cateter transeptal e aí a gente entra com o cateter delivery que varia para o tamanho da prótese ele pode ter 9, 10, 11 e até 13 frente então para isso é importante que a guia o segundo operador faça um bom trilho para a guia notem que a guia está posicionada da veia femoral direita até dentro da veia pulmonar superior esquerda e o cateter de entrega quando ele entra aqui na região inguinal aqui embaixo na virilha na região inguinal é importante fazer um bom trilho para não quincar e aí realmente põe tudo a perder porque vai ser muito difícil subir então é importante essa entrada do cateter inguinal nessa região a segunda a segunda a segunda parte da transição do cateter de entrega é quando ele cruza o septo também tem que fazer um bom trilho tem que ser firme que ele cruze o septo sem retornar e com firmeza e com cuidado para que a gente posicione definitivamente o cateter de entrega dentro da cavidade atrial esquerda o guia ainda está dentro da veia pulmonar superior esquerda uma vez o cateter dentro da veia pulmonar esquerda o que a gente tem que fazer agora é fazer o posicionamento do cateter de entrega dentro do apêndice atrial esquerda e a retirada do dilatador então a gente passa da veia pulmonar superior esquerda para dentro do apêndice atrial esquerda que está imediatamente abaixo então é uma manobra muito simples de fazer você reposiciona o guia e o guia dentro do apêndice atrial esquerda normalmente direcionado confirmado pelo ecocardiograma a gente retira o dilatador ele é curtinho no caso do apêndice atrial esquerda e posiciona o cateter de entrega dentro do apêndice atrial esquerda a partir de então é feita uma angiografia do apêndice atrial esquerda para a gente escolher a projeção de trabalho e essa projeção de trabalho o ideal é aquela que você consiga enxergar bem não só o ósseo mas o colo do apêndice que é essa fase essa parte inicial do apêndice e a parte distal do apêndice como nessa como nessa filmagem aqui como nessa angiografia feita com esse pigteio sentimentado é extremamente importante o acompanhamento ecocardiográfico e os cortes ecocardiográficos recomendados são a 0 45 90 e mais de 100 graus então de 135 graus para que nós tenhamos imagens imagens que consigam nos ajudar na definição do tamanho da prótese então a gente observa aqui nessa imagem uma imagem com o apêndice atrasquerdo a linha vermelha é o ósseo a entrada do apêndice essa seta ela aponta para além de zona zona de aterrissagem e notem que esse círculo escuro essa bolinha escura ela é na verdade artéria circunflexa e nos dispositivos que não ótimos em que a gente vai posicionar ao nível do colo em que a zona de aterrissagem é o nível do colo a gente posiciona um centímetro para dentro além da artéria circunflexa a definição do tamanho da prótese é uma fase muito importante ela é feita não só na angiografia mas na ecocardiografia também e a gente faz o sizing o sizing pode ser angiográfico o ecocardiográfico o sizing angiográfico a gente faz a medida do oixo do colo notem que o colo tem aqui nesse caso é 22.4 então o sizing aqui de 10 a 20% acima do medido fica em toda uma prótese 24, 25 ou 26 aqui pode ser feita a medida angiográfica como é feito é importante ver não só o oixo mas o colo do apêndice atrial esquerdo para que a gente possa partir efetivamente para a oclusão do apêndice atrial esquerdo na oclusão do apêndice atrial esquerdo a gente tem alguns dispositivos possíveis a cadeira da Watchman que é uma prótese que trabalha mais com profundidade e temos outras duas próteses que é a prótese lambre e a prótese ACP geração antiga e ânod que é a prótese atual geração atual que trabalha na verdade com uma zona de aterrissagem no colo do apêndice na profundidade como a Watchman faz posicionado o catéter delivery dentro do apêndice atrial esquerdo notem que aqui eu faço um exame de testagem para saber se a prótese efetivamente está fixa do cabo liberador para ela não soltar quando eu expus ela para fora do catéter de entrega isso já aconteceu comigo uma vez a gente perde tudo porque tem que voltar para o início do procedimento funcionar novamente o CEP para que se fixe bem a prótese o amulete já vem montado então é uma grande vantagem dessa nova geração desse dispositivo da Arbot uma vez implantada a prótese é importante esse aspecto esse aspecto aqui nesse quadro principalmente à direita a gente consegue muito bem esse aspecto de pneu amassado do lóbulo a gente vê bem a haste separando o lóbulo do disco proximal e a concavidade do disco então esse é um aspecto que se busca quando se implanta a prótese a prótese amulete da Arbot então é uma prótese que trabalha você não pode ter um pneu um pneu cheio nem pode ter o aspecto de morango porque a prótese ou está picando no primeiro caso ou estaria grande no segundo caso então aqui é um caso de ACP aquele caso que eu mostrei para vocês o apêndice atrial fibrilando a prótese já posicionada nota que a gente observa nesse caso aqui a prótese posicionada a gente vê o aspecto de pneu amassado vê bem a haste separando o lóbulo distal do disco proximal com a concavidade é importante a gente fazer as análises as análises é importante fazer uma checagem final a análise ecocardiográfica esse controle final ecocardiográfico o importante é a gente ver que primeiro que o apêndice atrial esquerdo está ocluído sem vazamento periprótese segundo que está mantida a drenagem da veia pulmonar superior esquerda terceiro que a valvômitral está funcionando perfeitamente e não há compressão da artéria conflexa confirmado essas quatro essas quatro checagens feitas pela ecocardiografia a gente parte para a liberação final então é muito importante que se faça isso tudo para que a gente não tenha problemas pós implante de prótese de drenagem da veia pulmonar comprometimento da mitral já vi alguns relatos de compressão de artérias conflexas eu particularmente nunca tive mas sempre faço essa checagem esse passo a passo final antes da decisão pela liberação e principalmente uma coisa que a gente não quer que fique que é um vazamento com líquida periprótese para que o paciente tenha que sofrer uma nova intervenção então aqui é feito um plug test um plug test bem gentil a prótese robusta e aí a gente roda o cabo liberador e libera o cabo liberador então aqui a liberação final nota que a prótese ficou bem firme bem fixa não ligue para esse PIG-T esse PIG-T eu aqui estava na horta descendente lógico que ele não está dentro do coração ele está na parte anterior aqui porque ele está aparecendo na filmagem aqui o cheque final angiográfico na verdade algumas pessoas fazem o cheque ecocardiográfico com a confirmação ecocardiográfica de que o dispositivo está bem implantado mas eu particularmente sempre gosto de ver essa imagem final que a gente vê toda a cavidade atrial esquerda ver a relação da prótese com a válvula mitral note que aqui na angiografia ela não está nem tão perto quanto a gente imagina pela ecocardiografia e ver o dispositivo bem implantado acomodado e principalmente ocluindo totalmente o apêndice atrial esquerdo que é o objetivo desse procedimento então assim para os dispositivos que trabalham com o implante no colo do apêndice atrial esquerdo essa é a sequência essa é uma sequência essa é uma sequência tranquila de fazer e acredito que os senhores vão conseguir reproduzir na fase inicial sempre com o auxílio de alguém mais experiente mas que depois depois vão conseguir realizar sozinho e que isso aqui talvez seja a porta de entrada para intervenções dentro do apêndice atrial esquerdo cada vez mais vão ficar comuns entre nós cardiologistas intervencionistas e agradecer mais uma vez a comissão organizadora e muitas gracias por sua atenção bueno marcio muitas gracias álex tenemos alguma pergunta comentário público no momento não se alguém quer fazer consulta de nós outros acho que estaria bom bárbaro está aí nos pediu disculpas juan granada que tem um paciente na sala ainda que activo a esta hora não sei leo se você quer fazer alguma pergunta eu agradeço a todos a participação marcio excelente a sua charla eu te dou uma pergunta breve porque estamos realmente um pouco passados e temos outra sesão que está por pisar marcio o 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 ganado tanto terreno me dá essa impressão por que crees que que não aconteceu isso é porque os pacientes não nos chegam por algum motivo especial qual é sua visão disso então graças Leandro graças Daniel eu penso que o problema é que a parte da população que merece a sede da orejuela é pequena eu penso que é cerca de 8 ou 10% do paciente que está anticoagulado porque em minha opinião são pacientes que tinham sangrado então nós temos uma próstese que é indicada para diminuir a imunização mas se usa para o paciente que tinha sangrado então e outra razão é porque não se melhora o paciente em nada na primeira fase o que é para o paciente que se suspende a anticoagulação e para a cabeça do paciente se pensa mas eu não vou melhorar minha distância eu não vou melhorar minha fase cardíaca então na fase inicial nós temos alguma dificuldade de indicação mas agora temos mais indicação de ser de orihuela mas eu penso que é isso se consegue fazer a anticoagulação teria que fazer se tem algum caso de sangrado ou anticoagulação essa é a indicação eu penso que essa é a razão por a baixa indicação excelente opinião igual Daniel muitas graças sim graças Leandro a verdade felicitaciones a Proeducar como sempre que você foi um motor incansável para eles e agradeço a todos de Mayra que está aí desde Mayo Clinic a Marcio a Guillaume todos muito agradecido por estar aqui e deixemos em um horário mais ou menos recente graças adiores um prazer graças um prazer é o nosso que é 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 Boa tarde vamos a dar inicio ao último módulo ao último módulo do curso de Fellows que estamos desde la mañana e realmente ha sido muito 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 com apresentação muito boa todas e este último módulo que se trata de situações em que não estamos acostumbrados a fazer dia a dia e de intervenções que não se realizam em muitos lugares que nós chamamos viejos territorios novas intervenções vamos a ter um panel de alta jerarquia e vamos a tocar basicamente três temas importantes doi a palavra a nosso querido amigo o Dr. Yamil Abdala ex-presidente Solassi para que introduzca o primeiro speaker por favor Yamil muito boa tarde a todos uma grande honra Leandro me juntar a você neste módulo de Proeducar você um um dos maiores batalhadores pela excelência do Proeducar sempre se dedicando muito sempre fazendo questão de que esse curso tenha sempre o seu melhor nível e então para mim uma grande honra estar junto a você aqui com um time de primeira linha para podermos discutir assuntos mais importantes o primeiro deles será a denervação renal e hipertensão arterial se isso está de volta à sala de hemodinâmica e para abordar esse tema o doutor nós teremos a participação de doutor Humberto Casal de Colômbia que é um cardiólogo intervencionista de Colômbia Humberto a palavra é sua vamos a sua apresentação denervação renal em paciente hipertenso regresso ao laboratório de hemodinâmia essa é a pergunta que vamos a discutir nos próximos 12 minutos este seria meu conflito de interesse para esta apresentação e quando falamos de denervação renal normalmente sempre devemos falar de hipertensão arterial e fíjense como estas cifras do Instituto Nacional de Estadísticas nos demuestra Estados Unidos en esta interessante publicação de JAMA em outubro de 2020 como hemos ido desmejorando en o controle da tensão arterial de os pacientes hipertensos e é assim como em roxo entre 2014 se o señalo aqui entre 2014 e 2018 hemos descendido en o controle de la tensão arterial mais de la mitad de os pacientes cerca de 56% de os pacientes hipertensos não conseguem ter controle de suas cifras tensões e isto é uma verdadeira epidemia do descontrole da tensão arterial o conceito de a simpatectomia não é nada novo para o controle da tensão arterial e é esta publicação de Circulation de 1952 de maneira que temos mais de 70 anos nesta diatriba de qual é o rol da simpatectomia por a vía que se realiza para o controle da tensão arterial e é como a denervação renal com seus altos e baixos pois nos últimos 3 anos definitivamente a tenido um repunte que lhe ha traído novamente a palestra estas são duas das importantes publicações editoriales que têm que ver com a denervação renal a propósito da data ou da última evidência que seguidamente nos próximos minutos les compartilhe e isto não é nada fácil o diseño e sobre todo ejecução de trials ou de estudios onde se evalúe o manejo intervencionista da hipertensão arterial sempre é um reto um desafio fíjense como o programa Global Spiral ha evaluado ou ha traído evidencia importante e indo desde a esquerda no grupo sin medicamentos e isto é importante tener en cuenta un grupo de pacientes hipertensos off-med porque de allí se estabelece o rol realmente da denervação renal a prueba de concepto de que reduce ou diminui a tensão arterial depois temos alguma data próxima a publicar de os resultados de estudios ONMED que é mais o rol que tendrá a denervação renal ou o procedimento en conjunto pero o registro Global Simplicit suma máis de 3.000 pacientes ao estudio da denervação renal un verdadeiro cambio en la denervação renal como procedimento foi o advenimento do catéter Simplicit Spiral un catéter multielectrodo e este catéter multielectrodo hizo como les digo un cambio radical porque permite fazer o procedimento primeiro muito menos operador dependente é muito sencillo colocar um catéter que se autoexpande em forma de espiral e que permite tratar o importante de maneira simultaneamente 4 pontos en un solo minuto reduciendo o tempo pero además permitindo fazer uma ablación circunferencial tratando os 4 quadrantes com um só posicionamento do catéter además permite tratar arterias que van entre os 3 e 8 milímetros e isto é importante para sobre todo tratar ramas como ven acá quizás esta tem uns 3 milímetros de diámetro já entrando propiamente na discussão da evidencia os primeiros que vamos a ver são os resultados do estudo OFMED ou sem medicamento les recuerdo que este estudio foi presentado no American College of Cardiology virtual hace un ano e foi presentado ese mesmo dia de maneira simultanea en Lancet o objetivo e os resultados são estes publicados nos primeiros 3 meses de seguimento OPOLO que tem que destacar de estes pacientes primeiro eram pacientes hipertensos que em promedio uns 330 pacientes se evaluaram tinham em promedio cifras tensionales sobre os 160 milímetros de mercurio cifras tensionales sistólicas en el consultorio e em mapa sobre os 150 milímetros de mercurio en el consultorio é muito importante ao ser a denervación renal um procedimento intervencionista ter em conta a seguridade do procedimento debo dizerles que no primeiro mês de seguimento não houve nenhuma complicação e neste slide les mostro os 3 meses de seguimento onde houve um evento de crise hipertensiva no grupo de denervación renal e um evento de accidente cerebro-vascular en el grupo shampoo control importante destacar que no houve eventos de elevación de creatinina falla renal no houve eventos de complicaciones vasculares de hiperforación ou disección de arterias renal o cual é moi importante que hai la pregunta del premio de un millón de dólares es que hai de los resultados de seguridade cuáles fueron estes resultados miren como acá al lado derecho tenemos las reducciones de tensión arterial en el consultorio por supuesto el grupo de denervación renal é azul claro y al lado izquierdo las reducciones en mapa a destacar que a los tres meses de seguimiento las reducciones en la tensión arterial en el consultorio fueron de 9.2 milímetros de mercurio y en mapa y en mapa reducciones de 4.7 son reducciones que se lograron y lo más interesante es que el grupo control pues no tuvo realmente cambio la pregunta que acá surge siempre es son estas reducciones de casi 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial en el consultorio significativas creo que la mejor manera de analizar esta pregunta es ir a la evidencia que dicen los estudios y así tenemos este ya clásico estudio de ETHAT en Lancet publicado en 2016 y fíjense como este metanálisis de más de 610 mil pacientes demuestra que se correlaciona una reducción de tensión arterial en el consultorio de unos 10 milímetros de mercurio con una reducción en los eventos cardíacos adversos mayores de un 20% y una reducción relativa de riesgo de un 27% para stroke o accidente cerebrovascular y alrededor de 28% para falla cardíaca estos son datos importantes e inclusive se han estimado para reducciones de 5 milímetros de mercurio que pueden parecer triviales sin embargo el paciente se beneficiaría como ustedes bien lo saben de unas reducciones de aproximadamente 12% de accidentes cerebrovasculares y el promedio de un 10% de reducciones relativas de eventos adversos cardíacos mayores el siguiente dato que les comento y que es muy interesante son las reducciones a su lado izquierdo en el grupo de nervación renal son las reducciones que tuvieron que ver con la evaluación en mapa y es así como estas reducciones en azul claro a 3 meses de tensión arterial se mantuvieron valga la redundancia disminuida durante un periodo de 24 horas con el importante factor pronóstico de tener reducciones en horas de la mañana y horas de la madrugada y esto es lo que se conoce en inglés como el efecto always on o siempre presente de manera que en base a la evidencia del estudio OFMED podemos concluir que aquí se demostró en este estudio de 330 pacientes que las reducciones se lograron reducciones de tensión arterial en un grupo de pacientes hipertensos en ausencia de medicaciones tanto en la tensión arterial en el consultorio como en el mapa de 24 horas y por supuesto comparado contra un grupo placebo o grupo simulado estas son reducciones clínicamente significativas y con el efecto que les comenté always on presente durante las 24 horas en el monitoreo ambulatorio de tensión arterial no hubo ningún evento de seguridad ni al primer mes ni a los tres meses de seguimiento importante o destacable y es importante tener en cuenta que el estudio OFMED de nervación renal en conjunto con la medicación se encuentra reclutando pacientes un poco retrasados por tema COVID pero estará o será presentado próximamente en un congreso grande este mismo año en 2021 otra importante evidencia que se presentó recientemente hace unos 8 meses en el estudio en el congreso TCT fue lo que tiene que ver con el registro global simplicity específicamente el grupo de pacientes hipertensos resistentes y son seguimientos que ya tienen tres años miren como en este grupo de pacientes que tenían inicialmente 80% de ellos tenían cifras tensionales sobre los 160 entre 160 y 180 fíjense como a los tres años de seguimiento después de haber sometido sido sometidos a denervación renal más de la mitad de los pacientes lograron encontrarse por debajo de 150 y de hecho 35% por debajo de 140 esta es una importante data y a tres años de seguimiento y por supuesto estas reducciones de tensión arterial no son atribuibles a aumento en la medicación porque de hecho en el estudio hubo un poco o una discreta reducción en la medicación reducción no significativa pero claramente es una reducción de tensión arterial atribuible al procedimiento como tal de enervación renal ¿qué hay de las reducciones de tensión arterial? se obtuvo a tres años de seguimiento en el control de la oficina o consultorio reducciones de 16 milímetros de mercurio y en mapa reducciones de 9.2 milímetros de mercurio esta data tiene que ver nuevamente les repito con tres años de seguimiento y aquí hay pacientes que se realizaron algunos de ellos con la primera generación de catéter y un grupo de más de 300 pacientes con el catéter Spiral en un slide este digamos es el paso o la evidencia como ha venido en el tiempo desde 2012 a la actualidad desde los primeros estudios iniciales ya nos encontramos en este momento aquí el estudio FMED fue presentado y publicado y les comenté previamente que el estudio con medicamentos FMED se encuentra reclutando pacientes en el futuro tendremos estudios que tienen que ver con las preferencias del paciente en cuanto al tratamiento como procedimiento intervencionista y otras que tienen que ver con propiamente cómo se realiza el procedimiento a todas estas abajo el estudio Global Simplicity seguirá aumentando su número de pacientes que ya está sobre los 3.000 pacientes y les puedo decir que propiamente contestando la pregunta ¿existe algún rol de la denervación renal en el manejo en el laboratorio de hemodinamia para la tensión arterial? Debo decir que en base a la evidencia de los últimos 3 o 4 años como les he mostrado existe un rol es un beneficio para los pacientes hipertensos que no se encuentran controlados y creo que definitivamente hay más para venir y son resultados que esperamos sean positivos por el bien de los pacientes que no son pocos que tenemos hipertensos no controlados quiero agradecerles por la invitación les deseo un excelente congreso y pues espero que el próximo año volvamos a la realidad de poder tener congresos con presencia en nuestros salones feliz congreso muchas gracias doctor Humberto la verdad muy buena muy explícita la charla Ignacio ¿tenemos alguna pregunta del público? Leandro bueno le recordamos que pueden mandar sus preguntas si pueden ser contestadas podemos ir viendo algunas de las preguntas que llegaron una pregunta es ¿cuál es la importancia de la enervación distal? supongo que habla del pequeño vaso y de esta nueva tecnología de Spiral sí bueno esa pregunta es importante Ignacio y como todo en medicina hasta 2015 probablemente consideramos que no era relevante pero de 2015 en adelante algunos estudios de la doctora Renu Birmani conocida por nosotros los intervencionistas bastante donde ella demostró que los nervios del sistema simpático es a nivel distal después de la bifurcación donde realmente están más cerca de la luz del arterio de manera que si uno quiere de alguna manera garantizar hacer una ablación más completa debe tratar distal y es especialmente importante porque hasta 2015 hacíamos el procedimiento hasta la bifurcación entonces estábamos dejando probablemente técnicamente muchos nervios sin tratar y de allí la importancia de hacerlo distal hoy en día Ignacio todo procedimiento debe hacerse en las ramas el criterio es muy sencillo de aprender la rama tiene que tener al menos tres milímetros para poder ser tratada una pregunta Humberto para usted que probablemente acompañó vamos llamar las dos fases de la denervación renal la fase anterior y esta fase más actual con nuevos dispositivos ¿viste se percebe una facilidad y un resultado mejor en esta segunda ronda y en términos de repetición de procedimiento si usted tiene la necesidad de repetir el procedimiento por su ineficacia sí muy interesantes preguntas doctor Yamil primero sí la primera parte de su pregunta sin duda este es un procedimiento mucho más amigable mucho más para el operador más friendly permite hacer en un minuto cuatro puntos de ablación porque es un catéter multielectrodo que es diferente a como era el catéter flex inicialmente de un solo electrodo en tan solo un minuto usted puede ablación de cuatro puntos no precisa de manipular el catéter pues una vez que usted retira guía o el filo guía 014 el catéter queda en forma de espiral de manera que técnicamente es más sencillo un procedimiento más corto en promedio entre 35 40 minutos y para la segunda parte de su pregunta si es más eficaz considero que sin duda es un procedimiento más eficaz y usted preguntó si hay necesidad de repetir hemos hecho algunos pacientes por lo menos cinco que recuerdo inclusive algunos en el Brasil donde si usted sospecha porque a diferencia de mucho procedimiento intervencionista acá no hay algo que en la sala nos permita saber que usted logró una adecuada denervación es un pitfall es una debilidad pero si usted sospecha que de los primeros pacientes alguno puede no haber respondido y no era baja cerca de 25% de los pacientes no respondían al principio puede no haber respondido porque quizás usted no fue más allá de la bifurcación tiene indicación de hacerlo ahora con este nuevo catéter que permite tratar ramas puedo comentarle que de esa experiencia muy pequeña de algunos pacientes con repetición de procedimiento han evolucionado adecuadamente nuevo dispositivo pero también nuevo procedimiento se tratan las ramas y se trata de esa muy bien seguimos adelante Leandro muy claro doctor Humberto muchas gracias vamos a seguir adelante por cuestiones de tiempo y bueno esperemos que la denervación renal reflote realmente como debe ser vamos a pasar a otro tema que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica nos va a hablar el doctor Juan Pablo Escalante sobre la clínica y tratamientos actuales el doctor Juan Pablo Escalante es cardiólogo clínico del Instituto Cardiovascular de Rosario y de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante e hipertensión pulmonar del ICR acá en Rosario Argentina adelante Juan Pablo con tu presentación hola que tal a todos buenas tardes muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión el día de hoy en este caso yo voy a hablar sobre hipertensión pulmonar tromboembólica crónica cuál es la clínica y cuáles son los tratamientos actuales de la misma lo que estamos viendo en esta gran mayoría de los casos es como del TEP agudo evolucionamos a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es decir un trombo fresco rojo rutilante a este trombo blanco nacarado que se adhiere a las paredes de los vasos y que genera un aumento de la presión pulmonar crónico y persistente como vemos en esta gráfica la incidencia del trombolismo de pulmón agudo ha aumentado en los últimos años en diferentes registros y a su vez en la derecha vemos que la mortalidad ha disminuido en los casos de TEP agudo el problema es la incidencia de trombos post-tromboembólicos de pulmón la incidencia en varios estudios va variando entre un 15 y un 69% se asume que es el 39% de pacientes que quedan con trombos residuales post-TEP lo cual tiene un impacto pronóstico o sea la obstrucción pulmonar residual luego una embolia de pulmón aumenta como vemos acá el riesgo en los pacientes y dentro de los pacientes con embolia pulmonar podemos tener muchos tipos de presentaciones la trombosis persistente los pacientes que tienen síntomas persistentes y que solamente son síntomas los pacientes que tienen disfunción vascular pulmonar o enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar este pequeño grupo hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en quien nos vamos a centrar más que nada hablando de lo que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica esto que aparece aquí son pacientes que presentan dignidad de esfuerzo que tienen un centriograma de ventilación perfusión anormal que pueden tener una arteriografía pulmonar similar a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pero cuando medimos presiones en el cateterismo de lecho sus presiones son normales y es manifestación de los trombos residuos en este caso son pacientes que tienen incapacidad para reclutar el lecho vascular durante el esfuerzo el tratamiento quirúrgico se puede plantear en casos sintomáticos y la duda que se plantea siempre si esto es una manifestación previa a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ya centrándonos en lo que es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica podemos decir que es la hipertensión pulmonar que se asocia a defectos de perfusión pulmonar luego de 3 meses de un tema agudo con anticoagulación efectiva es decir nuestro paciente tiene que estar anticoagulado al menos 3 meses luego del episodio agudo aunque entre un 25 y un 30% de los pacientes se presentan sin un episodio agudo previo o conocido y esto corresponde al grupo 4 de la clasificación de NISA hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ¿cuál es la incidencia de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica post-TEC? bueno es variable según los estudios pero es menor al 5% entre el 0,5 y el 5% y como podemos ver en este gráfico un poco mejor explicado es entre el 0,56% de todos los pacientes con embolia de pulmón y dentro de los sobrevivientes del 3.2 la fisiopatología tiene mecanismos multifactoriales con trombos organizados persistentes pero también también la manifestación de la enfermedad de pequeño vaso por lo que genera este trombo persistente si entonces tenemos trombosis tenemos cierta predisposición genética se ve que hay una predisposición genética en este grupo de pacientes que predispone al desarrollo de la trombombólica crónica por ejemplo los pacientes con grupos sanguíneos no cero tienen mayor riesgo infección inflamación inmunidad como los anticuerpos antifostolipídicos enfermedad de pequeños vasos o también ciertos factores de riesgo como la penectomía el hipotiroidismo o el cáncer tal vez así que se han establecido ciertos predictores de hipertensión pulmonar trombólica crónica por TEP y entonces tenemos el diagnóstico del TEP y durante el seguimiento entonces el diagnóstico del TEP el TEP masivo o recurrente es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar trombólica crónica hay un escort de predicción de hipertensión pulmonar trombólica crónica que incluye el TEP sin causa pacientes ya con hipotiroidismo previo tratado que el comienzo de los síntomas sea mayor de dos semanas antes del diagnóstico que ya tengamos difusión de ventrículo derecho pacientes no diabéticos o pacientes que no hayan tenido ni embolectomía ni trombolíticos y también aquellos que tienen hipertensión pulmonar presente previamente como un diámetro de BD mayor a 1 en la relación con el VI una presión sistórica de la arteria pulmonar mayor de 60 pero bien cuando durante el seguimiento del trombomolismo del pulmón que los pacientes sigan con disnea o empeore su disnea o tengan ciertos factores de riesgo para hipertensión pulmonar trombólica crónica como es la prefectomía un yan venortear por hidroencefalia enfermedades trombólicas crónicas como ya dijimos un grupo sanguíneo no cero o también hipertrofia de BD en el electro o en el tiempro veneno preagüentado todo esto predispone al desarrollo de hipertensión pulmonar trombólica crónica ¿cuáles son los síntomas que vamos a presentar? síntomas de insuficiencia cardíaca disnea y edemas en la mayoría de los casos puede ser seguido de fatiga dolor trágico y síncope por eso es importante el seguimiento en estos pacientes y fíjense que el 75% de los pacientes han tenido un TEP confirmado previo y el tiempo al diagnóstico de medianas es de 14 meses o sea hay que seguirlos a los pacientes por largo tiempo y la metodología diagnóstica bueno con todos los esquemas del manejo de hipertensión pulmonar como necodóplers antello de cúperos de función pulmonar y sobre todo la tomografía de tórax con contraste donde podemos ver los trombos residuales el cateterismo cardíaco derecho donde vamos a medir y confirmar la hipertensión pulmonar la arteriografía pulmonar que ya se va a ver otra vez si el TEP también nos es muy útil para evaluar la respuesta de la línea y los síntomas de nuestro paciente entonces respecto a lo que es el abordaje podemos diferenciar tres puntos uno es la sospecha otro es la confirmación y el tercero es evaluar el riesgo entonces paciente postep lo vamos a seguir con ecocardiograma y centello de Q para ante la sospecha diagnóstica confirmaremos con un cateterismo derecho y angiografía pulmonar y para evaluar el riesgo de la hemodinamia las conmovilidades el manejo multidisciplinario en el equipo hipertensión pulmonar trombólica crónica se plantea este algoritmo diagnóstico de las guías 2019 de TEP que un paciente con diagnóstico de TEP agudo anticoagularlo que mantenga o sea optimizar la anticoagulación para estar en un rango y seguimiento de tres a seis meses si no tiene disneo de limitación funcional y no tiene riesgo para hipertensión pulmonar trombólica crónica definir la anticoagulación profilaxis y los riesgos ahora si tiene factores de riesgo o tiene disneo se recomienda hacer un ecocardiograma y según la probabilidad de hipertensión pulmonar que podemos considerar la baja intermedia o alta podemos definir los pasos a seguir si es baja bueno buscar causas alternativas de disnea si es intermedia uno podría plantear un BNP o un test de ejercicio de carga pulmonar y en base a eso evaluar un centello ventilación perfusión y después derivar a un centro de referencia de hipertensión pulmonar para continuar los estudios y con esto podemos diferenciar si es hipertensión pulmonar trombólica crónica o enfermedad pulmonar trombólica crónica sin hipertensión dentro de las opciones terapéuticas que tenemos tenemos la trombóndolectomía pulmonar la angioplastia con balón o el tratamiento médico que va a estar diferenciado según la localización de las lesiones como podemos ver en este gráfico a medida que las lesiones son más proximales la trombóndolectomía pulmonar tiene mayor alcance y a medida que es más distal como la microvasculatura el tratamiento médico es quien nos queda como resabio y la angioplastia pulmonar puede ser útil en este sentido ¿qué nos dice el algoritmo? pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar trombólica crónica continúan anticoagulación evaluarlos por el equipo de hipertensión pulmonar trombólica crónica y si el paciente es operable hacer la trombóndolectomía pulmonar es el tratamiento de elección porque es tratamiento curativo ahora bien si el paciente es no operable o tiene hipertensión pulmonar recurrente o persistente luego de la cirugía podemos plantear el tratamiento con angioplastia y tratamiento médico en su caso en este registro podemos ver la sobrevida desde el diagnóstico de pacientes operados los no operados y dentro de los no operados los pacientes que han recibido tratamiento médico y aquellos que no y como sabemos y como vemos acá claramente la sobrevida es mejor si el paciente se opera y dentro de los que no se operan la sobrevida es mejor en aquellos que reciben tratamiento en lo que respecta a la trombóndolectomía pulmonar bueno es el único tratamiento potencialmente curativo en hipertensión pulmonar los candidatos a aquellos pacientes y clases funcionales 4 con unas resistencias vasculares pulmonares mayor a 300 dinas que sean sobre todo accesibilidad quirúrgica y sin comorbilidades tiene una clasificación que es la clasificación de Jameson que es de San Diego donde nos permite ver la localización de los trombos y en un proximal se van haciendo cada vez más distales como vemos en el tipo 4 tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 y donde la cirugía quizá tiene mayor importancia tipo 1 y tipo 2 la mortalidad está íntimamente relacionada con las resistencias vasculares pulmonares y a más de mil dinas la cirugía es un riesgo pero por debajo de eso la cirugía es 5 veces de menor riesgo la experiencia de San Diego que es el centro a nivel mundial con mayor experiencia en 3600 casos y que si no hay diferencias en sexo y la mortalidad intrahospitalaria es baja del 2.2% siendo que el 30% de los pacientes no tenían historia de embolia de pulmonar ahora bien hay pacientes que no son candidatos a la tromboanderterectomía pulmonar quirúrgica se considera que entre un 20 y un 40% de los pacientes son inoperables y de nuevos diagnósticos de hipertensión pulmonar un 36% de pacientes que fueron inoperables casi la mitad con enfermedad distal o inaccesible para el cirujano pero también puede ser por comorbilidades por un desbalance entre las resistencias y el monto de obstrucciones visibles por resistencias elevadas por edad o por otras razones o también pacientes que se niegan a la cirujano en estos casos podemos plantear lo que habíamos visto antes el tratamiento médico o la neuropatía dos palabras respecto al tratamiento médico hay cuatro grandes estudios en realidad hay un solo estudio grande que es el estudio CHESS donde se evaluó en 261 pacientes riosiguat versus placebo en 16 semanas y se vio que el riosiguat aumentó los metros caminados en 46 metros disminuyó y las resistencias vasculares pulmonares en pacientes como dicen acá inoperables o con hipertensión pulmonar persistente el segundo gran estudio es el estudio Merit con Masifentan donde se evaluaron 80 pacientes y mejoró el test de marcha a las 16 semanas y las resistencias vasculares pulmonares en este caso era la resistencia vascular pulmonar el lento y primario y después tenemos estudios conocidos de Anfil y Bosentan que no han mostrado resultados tan prometeros entonces para finalizar la incidencia y prevalencias exactas de hipertensión pulmonar tomobólica crónica no es conocida se calcula entre un 3 y un 4% hasta un 30% de los casos si los pacientes no tienen un precedente de un TEP agudo y la hipertensión pulmonar tomobólica crónica puede presentarse como un TEP agudo en el diagnóstico inicial pueden presentar líneas persistentes o nueva aparición luego de 3 a 6 meses del TEP agudo y el diagnóstico prescoz se asocia a menor mortalidad el centello ventilación perfusión es el método de OVL estándar para el diagnóstico y es la única causa de hipertensión pulmonar en la que puede lograrse una cura definitiva con cirugía y también con angiografía muchísimas gracias bienvenidos muchas gracias al comité científico y a los organizadores del evento por esta invitación yo en esta oportunidad les voy a hablar sobre la hemodinamia y la hipertensión pulmonar particularmente en el contexto de hipertensión pulmonar crónica crónica voy a intentar en este poquito tiempo ir desde el diagnóstico al tratamiento si bien les voy a hablar de un poquito de cirugía y el tratamiento médico vamos a enfocarnos en la histoplastia pulmonar primero tenemos que entender que la enfermedad trombólica venosa comprende a la enfermedad a la trombosis venosa profunda a la embolia pulmonar al síndrome posembolia pulmonar a la enfermedad trombólica crónica y en su última instancia la hipertensión pulmonar trombólica crónica todo esto corresponde a una misma entidad patológica una misma enfermedad eso es importante para ver cómo vamos a tratar y cómo vamos a seguir esta enfermedad para hacer el diagnóstico lo más importante es sospecharlo desde el punto de vista clínico y luego hacer un ecocardiograma sospechar o ver que el paciente tiene signos de hipertensión pulmonar posterior a eso le hacemos un centellograma BQ en el caso que tenga defectos de perfusión o que tenga mismatch con la perfusión ventilación ahí es donde tenemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar trombólica crónica posible y acá hay dos puntos muy importantes el más importante de todos es que estos pacientes tienen que ser referidos a centros con experiencia en el tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar y con una experiencia en el tratamiento de hipertensión pulmonar trombólica crónica y para completar la evaluación de estos pacientes es fundamental realizarles una angiotomografía pulmonar y un cateterismo cardíaco derecho que es mandatorio en todos los pacientes y una angiografía pulmonar entonces ahora que hicimos el diagnóstico ¿qué opciones terapéuticas tenemos? básicamente tenemos cuatro opciones la trombólica enderterectomía pulmonar quirúrgica que es el tratamiento de elección el tratamiento farmacológico la angioplastia pulmonar con balón y el tratamiento combinado tratamiento farmacológico más angioplastia pulmonar con balón ahora ¿cómo tomamos la decisión de cuál de estas opciones es la mejor? lo más importante el concepto más importante que quiero que se lleven de hoy es que la decisión del diagnóstico y del tratamiento es interdisciplinaria es fundamental que esto lo realice un equipo que tenga experiencia en el tratamiento de esta patología formado por cardiología clínica especialistas en insistencia cardíaca hipertensión pulmonar cirugía cardíaca hemodinamia imágenes hematología etc ahora para poder definir qué es lo mejor para nuestro paciente tenemos que validar nuestro diagnóstico estatificar el riesgo del paciente y pensar en si el paciente es operable o no para poder tomar esta decisión para poder cumplir con estos tres pilares podemos hacer o tenemos que hacer el cateterismo cardíaco derecho y la angiografía pulmonar el cateterismo cardíaco derecho es mandatorio para el diagnóstico eso significa que todos los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar tienen que ser sometidos a un cateterismo cardíaco derecho establece el diagnóstico y nos sirve también para evaluar la operabilidad después les voy a contar por qué sirve para medir presiones derechas y volumen minutos hay que calcular las nacencias vasculares pulmonares tiene baja morbilidad con operadores experimentados y se puede agregar en el mismo procedimiento hacer una cinecoronografía en aquellos pacientes mayores de 45 años es fundamental que este procedimiento sea metódico ¿sí? ¿eso qué significa? que cuando tomamos presiones no nos quede ninguna no nos falte ninguna tengamos la aurícula derecha el ventrículo derecho la arteria pulmonar y la presión arterial sistémica es importante porque por ejemplo la aurícula derecha es un gran predictor de pronóstico de los pacientes el volumen minuto calcular el índice cardíaco esto es fundamental no podemos terminar un carterismo derecho sin informar volumen minuto índice cardíaco y no podemos terminar un procedimiento sin informar sin el cálculo de las resistencias vasculares y sistémicas pulmonares y sistémicas perdón por otro lado de buena práctica a mí me gusta hacerlo y me ha llevado sorpresas hacer oximetrías si más de una vez hemos visto algún shunt que no veíamos por eco y lo terminamos diagnosticando en el cateterismo derecho me gusta poner esta imagen porque muchos servicios hacen cateterismos derechos los cargólogos clínicos hay que tener en cuenta que muchas veces estos pacientes pueden tener anatomías muy complejas y es necesario tener conocimiento de cateterismo con el cateterismo derecho en este contexto lo que tenemos que hacer es diagnóstico de importación pulmonar precapilar una presión media mayor a 20 una wage menor a 15 y resistencia a pruebas pulmonares mayores a 3 unidades siguiendo con el diagnóstico tenemos que hacer una ingiografía pulmonar habitualmente sigue siendo el estándar de oro en todas las guías yo lo hago con un cateter PICTEN-6 French se puede hacer con 7 French bomba inyectora es fundamental no hay que usar técnicas de sustracción lo importante es poder ver en dinámico las imágenes la técnica de sustracción no nos permite identificar en qué tipo de lesiones estamos observando se hacen inspiración forzada y hay que hacer por lo menos 3 vistas de cada pulmonar este es un ejemplo del paciente que les mostré inicialmente donde vemos múltiples defectos de percusión tanto en el lóbulo medio del pulmón derecho en el lóbulo superior del pulmón derecho en los segmentos inferolaterales del pulmón derecho en todo el pulmón izquierdo les diría prácticamente todo el lóbulo superior segmentos del lóbulo de la língula y segmentos inferoposteriores del lóbulo derecho del pulmón izquierdo perdón fíjense como en estas imágenes es mucho más fácil identificar qué tipo de lesiones vamos a encontrar y esto es de gran ayuda porque los tipos de lesiones que podemos encontrar en la ingiografía nos van a servir para identificar qué pacientes pueden beneficiarse con la ingioplastía pulmonar ¿sí? aquellos pacientes que tienen lesiones tipo anillo o tipo web son los que más se benefician aquellos pacientes que tienen lesiones totales o mucha torturucidad son las ingioplastias muy complejas por eso es fundamental que cuando pensamos en el plan terapéutico tengamos en cuenta el diagnóstico la transcripción de riesgo y evaluar la operabilidad y realizar un carterismo cardíaco derecho y una ingiografía pulmonar para esto definir y el paciente el paciente es candidato a cirugía fármacos y el diagnóstico la cirugía como les decía es el estándar de oro para el tratamiento de esta enfermedad esta demostró reducir la mortalidad y mejorar clínicamente los síntomas de los pacientes sin embargo no todos los pacientes son operables como les decía es un punto importante identificar qué pacientes no son operables porque hay que pensar en alguna otra técnica sabemos que más del 40% de los pacientes que son evaluados y son considerados para cirugía o para el tratamiento de la hipertensión pulmonar toembólica crónica no son candidatos a cirugía y es por eso que tenemos que en equipo tomar una decisión cuál va a ser la mejor alternativa para estos pacientes no candidatos a cirugía por un lado tenemos el tratamiento farmacológico hoy la droga que tiene indicación por las guías es el rio Ciguat que ha demostrado mejoría hemodinámica y clínica en estos pacientes y también tenemos la angioplastía pulmonar compacta en primer lugar tenemos que entender qué es lo que estamos tratando con la angioplastía pulmonar este tipo de lesiones no tienen que ver con las lesiones de la enfermedad coronaria o de la enfermedad vascular en este caso como se puede ver en esta imagen de OCT lo que vamos a tratar son tractos fibrosos acá hubo un trombo que se organizó y se fibrosó y generó tractos fibrosos dentro de la arteria pulmonar y nosotros lo que vamos a hacer con el balón es romper esos tractos fibrosos este procedimiento se describió ya por el año 2001 donde se publicó la primera serie de casos donde realmente tuvo eficacia con una caída significativa en la presión pulmonar y mejoría significativa de la caminata de 6 minutos sin embargo hubo una alta tasa de efectos adversos es por eso que nos tardamos más o menos 10 años y fue en el 2012 cuando los grupos japoneses empezaron a publicar más serie de pacientes y hoy ya tenemos algunos análisis sistemáticos y algunos meta-análisis donde ya sabemos que en series más grandes hay una mejoría del 26% de la caminata de 6 minutos reducción del 80% del PNP reducción de casi 40% de la presión media de la arteria pulmonar y reducción del 50% de las resistencias vasculares pulmonares que es un marcador pronóstico muy importante con respecto a la sobrevida en el registro francés de pacientes no operables nosotros sabemos que los pacientes que no son candidatos asintiales va claramente peor en el largo plazo y lo que vimos puntualmente es que aquellos pacientes que son sometidos a enjeplasia pulmonar con un balón tienen una sobrevida significativamente mejor que aquellos que no se les realiza la enjeplasia pulmonar y en el 2019 se publicó un meta-análisis donde se observa significativa reducción de la presión arterial pulmonar media significativa reducción de las resistencias pulmonares mejoría la saturación de oxígeno y mejoría la caminata de 6 minutos por otro lado como les decía muchos de estos pacientes son sometidos a cirugía posteriormente a eso desarrollan hipertensión pulmonar o persisten con hipertensión pulmonar en este grupo de pacientes la enjeplasia pulmonar también ha demostrado ser beneficiosa desde el punto de vista hemodinámico como síntoma y lo mismo pasa con el tratamiento combinado con ríos igual más enjeplasia pulmonar que ha demostrado ser tanto clínica como hemodinámicamente mejor ahora ¿cómo hacemos la enjeplasia pulmonar? hay que tener varios aspectos en cuenta el más importante es la selección del paciente como les decía hay que hacerla de manera interdisciplinar preparar al paciente utilizarla que pueden ser procedimientos largos que puede requerir múltiples intervenciones y que potencialmente uno tendría que tener disponible el eco preparar el procedimiento trabajo en equipo hablar con la gente de insuficiencia cardíaca cirugía recuperación hablar con la gente de anestesia optimizar la anticoagulación planar el procedimiento funcionar imágenes con el BQ con la angio con la tomografía decidir cuáles van a ser nuestras lecciones target cómo va a ser la escalada de materiales según lo que necesitemos y por último la recuperación teniendo en cuenta que no es un paciente cardiológico habitual que hay que preparar al equipo que va a recuperar al paciente y alertarlo sobre la necesidad de restricción de fluidos y que tengan que hacer balances negativos ¿cómo lo hago yo el procedimiento? sí función venosa femoral C7-8 French un introductor que llega hasta el tronco de la arteria pulmonar eso va a depender un poquito de las dimensiones del paciente heparinación completa songans de base completo angiografía pulmonar selectiva con el catéter guía de las lesiones que decidí previamente tratar ver bien estrictamente qué lesiones voy a tratar se cruza con una cuerda 0.014 de tipo BMW o choice flop inicialmente y lo que sí es importante es que vayamos haciendo hidrataciones ascendentes con valores de 0.5 milímetros y nunca hasta alcanzar el diámetro normal del vaso sino más bien una relación del 90% del 10 del vaso normal finalizar con una angiografía y con una nueva medición de catéter algunos casos para ejemplificar lo que les estoy diciendo fíjense en esta angiografía más selectiva de un lóbulo inferolateral del pulmón derecho vemos una lesión en anillo casi subtotal de este ramo que se ve aquí y a posteriori les muestro como ya lo destapamos este ramo hicimos una engeplasia con balón y vemos cómo mejora el diámetro del vaso sobre todo lo que mejora principalmente es la percusión de ese segmento pulmonar y el drenaje venoso de ese segmento pulmonar por otro lado aquí lo que veíamos es que el ramo inferomedial de este mismo lóbulo tenía un mucho compromiso de flujo por lo tanto cruzamos una porita hacia este lado dilatamos con balón este ramo también y aquí vemos cómo se abrieron dos grandes ramos muy muy importantes del segmento del lóbulo inferior del pulmón derecho otro caso este es el mismo paciente un lóbulo este es el segmento anteromedial del lóbulo medio donde vemos cómo se abren dos grandes ramos luego de la angioplastia este es otro caso donde fíjense cómo acá se ve lesiones de tipo web en un segmento inferolateral del pulmón izquierdo y luego en la angioplastia cómo mejora ese efecto de relleno en el ramo y mejora significativamente la percusión del segmento tratado y el drenaje venoso de este segmento este fíjense el ramo infromedial del pulmón izquierdo donde vemos lesiones de tipo web y tipo anillo en el segmento proximal aquí hicimos angioplastia con balón de ese mismo ramo fíjense cómo se llena muchísimo mejor el ramo y de nuevo lo que yo hago mucho hincapié en el drenaje venoso otro ejemplo de un lóbulo lateral de la língula donde también le hicimos angioplastia con balón y vemos de nuevo cómo mejora la percusión esto es del mismo paciente en nuestra experiencia nosotros empezamos el programa del 2015 hasta el año pasado teníamos 12 pacientes tratados con 21 angioplastias realizadas en más de la mitad de los pacientes se consideraron inoperables y algunos fueron por hipertensión pulmonar residual luego de la cirugía la mitad de estos pacientes lo tratamos previamente con Rios Iguac y nuestros resultados fueron similares a los que están descritos principalmente en los registros europeos que fue una reducción del 25% de la presión media de la arteria pulmonar una reducción del 50% de las resistencias vasculares pulmonares y una mejoría muy significativa en las clases funcionales de estos pacientes nosotros no tuvimos grandes complicaciones tuvimos algunas complicaciones vasculares menores que resolvieron espontáneamente y edema de repercusión menor no muy significativa entonces a modo de resumen y para finalizar hay que tener en cuenta que esta patología esta entidad que les decía tan grande por un lado se puede presentar con alteraciones fibróticas de arterias globales o segmentarias proximales con alteraciones fibróticas de arterias segmentales distales y subsegmentarias con afectación microvascular y vasculopatía pulmonar y cada uno de estos compartimentos de donde puede estar afectada la vasculatura pulmonar nos va a ayudar en que opción terapéutica le vamos a ofrecer la tromoderterectomía pulmonar la angioplastia pulmonar y el tratamiento farmacológico sin embargo lo más importante es tener en cuenta que todas estas son terapias sinérgicas y conciubantes que la tromoderterectomía pulmonar es el tratamiento de elección pero la angioplastia pulmonar y el tratamiento farmacológico son tratamientos que han demostrado eficacia en aquellos pacientes post tromoderterectomía pulmonar o que por algún motivo no pueden ser operables bueno espero que esta charla les haya sido de utilidad y les agradezco muchas gracias muchas gracias Pablo Pablo que es nuestro nuestro colega la hemodinámica de Buenos Aires del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires que facilitó bastante el trabajo del Dr. Pablo Solano y que nos vamos mover del frío de Buenos Aires para el calor de Buenos Aires y vamos o que nos vamos escuchar el nuestro colega Pablo Solano una persona con mucha experiencia en el tema de intervención endovascular en embolia pulmonar y Pablo trabaja en el hospital universitario profesor Edgar Santos en el hospital Alianza y Cardiopulmonar San Rafael entonces él tiene la posibilidad de ofrecer este tratamiento en varias instituciones de Salvador vamos oír la palestra del Fábio y después tenemos oportunidad de hacer algunos comentarios y preguntas sobre la cuestión de la circulación pulmonar y de su tratamiento presentación del Dr. Fábio por favor saludos a todos yo soy Fábio Solano y vamos hablar de un poco de angioplastia pulmonar para el tratamiento endovascular de pacientes con interacción pulmonar por una embólica crónica algunos conceitos básicos y algunos tips y tricks no tengo ningún conflito de interés acerca de esta presentación este es nuestro paciente con interacción pulmonar crónica el objetivo del nuestro tratamiento es aliviar la hipertensión pulmonar de este paciente reducir la resistencia vascular pulmonar diminuir la progresión para la insuficiencia cardíaca derecha diminuiendo los sintomas y mejorando la calidad de vida sabemos que estos pacientes evoluem con insuficiencia cardíaca derecha en muerte se ningún tratamiento intervencionista for realizado y sabemos que las evidencias las mayores evidencias de registros apontan que la curva de sobrevida mejora y se sustenta a longo prazo cuando estos pacientes son sometidos a cirugía de endarterectomía contigo un percentual significativo de estos pacientes y en los mayores registros de sugerir en torno de 40% de los podiendo variar de centro para centro es considerado inoperable y en la mayoría de las veces por un padrón de doenza predominantemente más distal con acometimiento segmentar y subsegmentar que torna el acceso al cirugía más difícil para estos pacientes considerados inoperables o tratamiento medicamentoso o angioplastia pulmonar ambos pode ser ofertado a angioplastia pulmonar então consiste em se realizar desobstrução dessas obstruções por trombos organizados traves de fibroses desfazer essas fibroses liberando o fluxo sanguíneo local e permitindo a melhor perfusão dos segmentos pulmonares apesar de conceitualmente simples a angioplastia pulmonar ela é de execução mais difícil e extremamente relacionada a uma curva de aprendizado longa da qual depende os bons resultados e estão associados às vezes complicações para termos então resultados satisfatórios é fundamental que façamos um processo seletivo adequado dos pacientes isso geralmente passa pela união dos exames de imagem basais como a angiografia o cateterismo cardíaco a angiotomografia a cintilografia pulmonar e aliado a injeções de contraste por cateterização seletiva dos ramos pulmonares para se identificar as lesões alvos para a angioplastia pulmonar se ainda assim nesse processo as lesões não forem adequadamente identificadas podemos lançar mão de outras ferramentas como a imagem intravascular e o gradiente de pressão intravascular esse é um exemplo da cintilografia pulmonar que devemos ter mais familiaridade onde vemos diversos defeitos de perfusão pulmonar e aí associamos a angiografia pulmonar para identificar as maiores áreas de defeito perfusional e direcionar nossas intervenções para aqueles ramos aqui vemos um exemplo disso a angiografia mostrando diversas obstruções bilaterais e predominantemente segmentares subsegmentares esse paciente foi para angioplastia pulmonar a angiografia e as injeções seletivas de contraste também ajudam a caracterizar melhor as lesões obstrutivas que deverão ser tratadas e existem lesões típicas de hipertensão pulmonar tromembólica crônica algumas de maior risco outras de menor risco para serem submetidas a angioplastia essas aqui são lesões de menor risco avaliadas pelo grupo de Okayama no Japão são lesões de tipo estenose focal lesões associadas a teias chamadas em inglês webs ou fendas são traves de fibrose às vezes lesões suboclusivas todas elas relacionadas a uma taxa de sucesso mais alta e menor risco de complicações durante as angioplastias por outro lado existem outras lesões que tem um risco maior de complicações e uma taxa de sucesso menor que são oclusões totais principalmente com esse aspecto em fundo cego ou chamadas pouch e lesões mais distais que comprometem mais regiões mais subsegmentares ou mais além e estão associadas a uma tortuosidade vascular significativa e um risco maior de complicações bom esse é um exemplo aqui de uma imagem intravascular com a tomografia de coerência óptica que podemos utilizar também para identificar essas obstruções caso a angiografia e a tomografia não nos auxilie tanto e vemos aqui a característica típica no corte transversal dessas traves de fibrose dos trombos organizados e o papel da angioplastia é romper essas traves de fibrose liberando o fluxo sanguíneo local podemos também utilizar a medida do gradiente de pressão intravascular através do pressure wire os fios transdutores de pressão que utilizamos nas coronárias também e isso para tentar identificar através de um gradiente de pressão como a gente pode ver aqui nesse caso onde está exatamente a lesão obstrutiva que muitas vezes não é clara a angiografia principalmente para quem está começando e auxiliar a gente a guiar o nosso local de intervenção vejam aí a melhora do gradiente de pressão após a angioplastia como a gente pode ver aqui mas essas ferramentas são utilizadas apenas na minoria dos pacientes na sua grande maioria nós usamos mesmo os exames basais como a tomografia e as angiografias não seletivas e por injeção seletiva de contágio como nós vimos nesse exemplo mostrando aí uma boa correlação entre as imagens tomográficas e a angiografia seletiva a tomografia também nos auxilia em questões anatômicas para a escolha de cateter e aliado a angiografia a gente pode ver apreciar aí a redução de fluxo sanguíneo que se tem com lesões obstrutivas graves como essas que nós estamos vendo e essa medida do fluxo pulmonar ela foi graduada por um grupo japonês e foi publicada em uma classificação que vai de 0 a 3 semelhante à classificação do time para as coronárias onde o grau 0 é a ausência ou quase total ou total de perfusão distal o grau 1 a gente tem uma perfusão parcial mas não vê ainda retorno venoso o grau 2 a gente tem a perfusão total mas com retorno venoso lento e o grau 3 é a perfusão arterial completa aquele blush tecidual e um retorno venoso bem rápido aqui nós vemos um exemplo disso um ramo para o lobo superior com dois subramos onde vemos lesões aqui mais claras em teias difíceis de serem visualizadas onde fizemos angioplastias com balões 2 por 20 de comprimento e aqui o resultado imediato que na fotografia não parece ter muita diferença mas quando avaliamos isso em cine vemos que existe uma melhora significativa do fluxo pulmonar antes e depois da angioplastia com o aparecimento do blush um borramento tecidual e um retorno venoso imediato como a gente pode comparar no baseline e depois da angioplastia aqui outro exemplo de angioplastia pulmonar em um ramo do lobo inferior direito onde vemos na ponta do catete uma lesão em teia e um fluxo distal reduzido provavelmente grau 2 a gente vê um retorno venoso muito lentificado nesse caso utilizamos um balão 4 por 20 e depois da angioplastia tivemos a melhora desse fluxo tanto anterógado quanto do retorno venoso que passa a ser imediato então isso é um parâmetro que nós temos que estar sempre avaliando para decidir iniciar a angioplastia e avaliar quando terminar também e a angioplastia é um procedimento estadiado não só do ponto de vista de várias sessões onde vários ramos são tratados gradativamente e são muitos ramos por isso são necessários um número variado de sessões em torno de 3 5 ou 6 ou até mais sessões e do ponto de vista também do estadiamento da abertura dessas obstruções que deve ser em boa parte dos casos gradual para se evitar complicações como a lesão de reperfusão associada à abertura desses vasos e lesão local pulmonar então nós vemos nesse exemplo um vaso para o segmento anterior do lobo inferior direito vemos que ele está praticamente obstruído quase que por completo ultrapassamos ele com fio guia de trabalho habitual e começamos a fazer as primeiras dilatações com balões 2x20 nos diversos subramos e temos esse resultado intermediário depois da primeira intervenção nesse subramo decidimos parar por aí para reabordá-lo numa sessão subsequente depois que o paciente já tiver alguma melhora hemodinâmica numa sessão subsequente reabordamos esse ramo vemos que o resultado se mantinha igual podemos observar já algum alargamento espontâneo desse ramo algum remodelamento positivo e isso aí favorece a utilização de balões de tamanho maiores como foi usado nesse caso um balão de tamanho 4x20 isso aí possibilita o término da angioplastia nesse ramo e o reestabelecimento de um fluxo grau 3 de padrão normal com retorno venoso imediato esse resultado foi avaliado também depois de um segmento tardio e vejam aí o alargamento espontâneo desse vaso e o fluxo mantido sem qualquer necessidade de uso de estentes que é também outra característica desse procedimento não é necessário usar estentes a angioplastia está associada a muitas complicações que podem ocorrer durante o procedimento como as lesões vasculares associadas ao uso de cateta dos balões posicionamento no fio guia injeção por contraste como as perfurações disfecções que podem ter manifestações clínicas variadas na sala de hemodinâmica e as complicações que podem ocorrer depois do procedimento geralmente com aparecimento 12, 24 até 48 horas depois como a lesão pulmonar de reperfusão que é uma lesão associada aos segmentos tratados localizados nos segmentos que foram abordados e que pode estar associada à manipulação dos dispositivos nesse segmento além da própria reperfusão em si as repercussões clínicas também são variadas e por essa razão nós devemos manter os pacientes em observação na UTI por um período de pelo menos 24 a 48 horas sob vigilância por conta da possibilidade de ocorrência dessa complicação cujo tratamento geralmente é só apenas de suporte aqui um exemplo de uma perfuração importante associada à tentativa de abertura de um vaso com oclusão total então vejo uma lesão de alto risco tipo D eu utilizei um microcateta e um fio guia de CTO de oclusão crônica achei que estava no caminho correto e utilizei um balão bem pequeno para avaliar se estava realmente no caminho correto e aí o que tivemos foi essa imagem de perfuração e a paciente começando a ter hemoptise imediatamente sempre que isso acontece devemos ocluir rapidamente aquele perturito tiramos o balãozinho pequeno de um e meio e passamos um balão maior de quatro para ocluir todo o ramo todo o fluxo sanguíneo mantivemos essa oclusão prolongada enquanto preparávamos o material para embolização caso fosse necessário mas só a oclusão por tempo prolongado foi suficiente para selar a perfuração e melhorar a clínica da paciência aqui outro exemplo de uma perfuração menor numa tentativa de agioplastia e numa agioplastia aliás de um ramo para o óbito superior vemos aqui na ponta do catéter essa lesão mais esbranquiçada uma lesão inteira e que precisava ser tratada com redução do fluxo e aí vemos uma coisa que acontece muito frequentemente na angioplastia que é esse vai e vem do material e isso ocorre pela grande área cardíaca desses pacientes e às vezes é difícil estabilizar o material e esse vai e vem dificulta o procedimento e pode aumentar o risco nós começamos fazendo a angioplastia dessa lesão com balão 420 depois eu senti necessidade de usar um balão maior de tamanho 5 só que eu só dispunha a mão um balão 5 por 15 ou 12 se não me engano e esse comprimento mais curto me dificultou o posicionamento adequado que causou ainda mais um vai e vem dos dispositivos uma oscilação grande e resultou num avanço do fio guia muito para a circulação distal que levou a uma perfuração então vejam aí aquela mancha de contraste no pulmão mas felizmente não foi uma perfuração tão grave o paciente teve alguns episódios do hemoptismo e não teve maiores repercussões clínicas a clínica dele foi autolimitada então não avançar muito o fio guia para a circulação distal isso é muito importante e evitar balões muito curtos sempre preferir balões com um comprimento de pelo menos 20 milímetros outra outros dispositivos que podem ser usados também para ajudar a estabilizar todo o seu sistema de angioplastia uma bainha longa sempre que possível utilizar com ponta reta aramada uma bainha que possa ser colocada no ramo pulmonar principal por onde vamos aí introduzir nossos catéteres guias que ajuda a estabilizar o sistema e permite também a troca de catéteres caso seja necessário com relação aos catéteres nós usamos a maioria das vezes multipurpose também usamos com alguma frequência os JRs e alguns outros tipos de catéteres em algumas situações mais específicas nossos balões como eu comentei sempre com comprimento de 20 milímetros pelo menos e geralmente balões de 2 a 4 milímetros resolvem a situação mas se o vaso obviamente for muito maior do que 4 a gente tem que aumentar o diâmetro dos balões mas sempre mantendo uma relação balão pelo vaso menor que 1 porque a gente quer só romper as traves de fibrose a gente não quer dilatar o vaso em si e mantendo uma relação menor do que 1 diminui o risco de perfuração de secção vascular nossos fios guias geralmente utilizar fios guias workhorse na maioria das vezes evitar fios guias hidrofílicos que tem mais propensão a complicações vasculares vez ou outra gosto de utilizar fios intermediates em situações muito específicas fios de CTO tem sempre que manter um material de backup como microcateter e material para embolização caso seja necessário e vez ou outra um cateter de extensão como o guidezilla ou o guide liner para atingir pontos mais distais que muitas vezes são difíceis de atingir somente com cateter guia então minhas mensagens finais seriam de que a seleção dos pacientes para a angioplastia pulmonar deve ser baseada em uma abordagem multimodal utilizando todos os exames que ele dispõe é uma abordagem estadiada limitando os balões o tamanho dos balões nas sessões iniciais e completando as dilatações nas sessões subsequentes depois daquele remodelamento vascular espontâneo que geralmente ocorre limitar o tamanho dos balões em relação ao diâmetro do vaso se necessário guiar essa escolha dos balões por imagem intravascular mas isso é pouco frequente de ser necessário ter um cuidado com o posicionamento adequado fio guia evitar avançar muito esse fio guia evitar lesões de maior risco como as oclusões totais as lesões muito tortuosas e distais e ter respeito obviamente pela curva de aprendizado para que esses pacientes possam ter uma boa evolução Obrigado a todos Muito obrigado Fabio muito boa sua apresentação e muito boa a verdade as três apresentações han cuberto todas as expectativas que temos e temos alguns minutos para abordar esta temática e eu gostaria de começar por a parte clínica que por aí nós estamos um pouco alejados e perguntar ao Dr. Escalante que rol juega o tratamento médico en este tipo de pacientes com hipertensão pulmonar trombombólica crónica Bom, boas tardes a todos agradezco novamente a invitación gracias Leandro por a pergunta o tratamento médico en este caso foi um rol não tão central como o resto da cardiologia en este caso sabemos que a cirurgia é o tratamento de erecção como explicado recién meus colegas seguido de la angioplastia e o tratamento médico que dá lugar a pacientes inoperáveis pacientes con hipertensão pulmonar residual é a dizer que a pesar de la cirurgia que há con hipertensão pulmonar e para aqueles pacientes que vão a ir para a angioplastia na gran maioria de os estudos e reciclos se han feito tratamento concomitante con tratamento médico o aqueles que não se podem realizar o tratamento con a angioplastia ou seja teriam esses grupos de pacientes aqueles que merecem ser tratados com tratamento médico mas há um subgrupo de pacientes que a pergunta foi inicialmente se devemos tratar a pacientes antes da cirurgia e vários estudos que han demonstrado que não se melhoram os resultados e somente se logra que a cirurgia se retrasa no? por lo cual o por hoje o tratamento queda para isso que expliquei ao princípio ok perfecto perfecto muchas gracias Juan Pablo paso a Ignacio Seropian para ver las preguntas del público Nacho como no bueno algunas de las preguntas que fueron surgindo vamos a alterar el orden ya que estaban hablando del tratamiento médico una de las preguntas es justamente supongo para el doctor Espalet el doctor Solano también el doctor Escalante si en los pacientes que con angioplastia pulmonar se logra una reducción importante de la presión pulmonar medio se normaliza si suspenderían después los vasodilatadores pulmonares si puedo tomo un comentario a ver creo que hoy por hoy el tratamiento médico en la angioplastia pulmonar uno podría considerarlo como tratamiento adjuvante de hecho está el estudio Reis en curso donde se prueba el uso de tratamiento con rios cibuat pre angioplastia pulmonar en una rama y en la otra post angioplastia pulmonar y bueno creo que está en curso en este momento se publicaron algunos resultados intermedios donde demostró ser útil el uso conjunto de rios cibuat y angioplastia pulmonar en lo personal yo estoy convencido que es una buena droga para utilizar como ayudante de la angioplastia nosotros como les mostraba en nuestra serie tenemos el 50% de nuestras angioplastias hechas con pacientes bajo tratamiento con rios cibuat y la mayoría luego los mantuvimos no se los sacamos si algunos pudieron reducir la dosis de rios cibuat pero ninguno les suspendimos el medicamento la droga no sé si Fabio tiene alguna otra experiencia algún otro comentario de hecho yo era una de las preguntas que quería hacer cuál era su práctica habitual del uso de rios cibuat como previo a la angioplastia si bien como mencionaba Juan Pablo en la cirugía demostró aumentar un delay a la cirugía tratarlos parnacológicamente previo en la angioplastia parecería ser una buena opción Pablo yo creo que aún es una cuestión controversa no tenemos parámetros bien objetivos de cuando deberíamos cuando podemos suspender una medicación conforme el resultado de la angioplastia pero yo personalmente acredito que si la reducción de la presión pulmonar sea próxima a valores considerados como normal para la edad del paciente yo creo que es posible se intentar la suspensión de la droga pero en nuestra casuística esto ha sido poco frecuente a no ser en casos en que no dispongamos de rios cibuat que es una droga específica más de síndice tratar tratamiento o sacar tratamiento es complejo dado que la sobrevida de estos el pronóstico de estos pacientes es muy mala entonces tenemos que estar seguros de que hemos resuelto la hipertensión pulmonar entonces en el caso de la cirugía donde hay un 40 30 o 40% de los pacientes que quedan con presiones pulmonares normales bueno no debería estar en tratamiento médico antes de la cirugía pero si en el caso de estarlo uno podría llegar a suspenderlo y en el caso de la angioplastia de ser así de normalizarlos pero bueno sería muy lo que se recomienda estar muy encima de la vigilancia de las presiones pulmonares en el seguimiento si uno decidiera suspender el tratamiento médico creo que una buena pregunta que nos podríamos hacer es cuando se termina la angioplastia pulmonar porque como explicaba Fabio en su presentación digamos es un procedimiento que se hace de manera escalonada y uno plantea varias sesiones y digo nosotros tenemos el concepto que la cirugía es curativa y la angioplastia no y hay hoy ya algunas algunas escuelas como por ejemplo en el hospital de Socturio en Barcelona ya empezaron a hacer tratamientos con el objetivo curativo en la angioplastia pulmonar donde van a abrir todas las lesiones y con el objetivo final de normalizar la presión de la arterial pulmonar digamos creo que eso también sería tal vez un cambio en la práctica no sé si Fabio tiene un comentario de su práctica habitual en lo personal nosotros no vamos a abrir todo de movida sino tratar los vasos más importantes y a mejorar la clase funcional y parcialmente la presión pulmonar sí eso es lo que nos hacemos también Pablo intentamos tratar los principales ramos acometidos pero si es posible en algún escenario en la clase Nuestro objetivo es tratar el mayor número de ramos que sea posible para una reducción cada vez mayor de la presión arterial pulmonar, que esto tiene impacto prognóstico. Ahora, cuando parar, esto también aún no está bien establecido. Esto varía de centro para centro, conforme la experiencia del operador y conforme también la mejoría clínica del paciente. Para algunos pacientes, una mejora clínica funcional importante, tener la posibilidad de salir del uso del oxígeno, ahí puede ya ser suficiente si pesa el riesgo-beneficio de continuar haciendo sesión de angioplastia. Esto a gente tiene que individualizar bastante. Leandro, me permite un comentario, una pregunta para colegas que tienen tanta vivencia en hipertensión pulmonar, en circulación pulmonar. Si alguien tiene vivencia, se agrega al laboratorio de hemodinámica, alguna prueba de esfuerzo para clarificar graus de hipertensión pulmonar y sintomas, muchas veces, no esclarecidos y ocultos de patologías pulmonares. Si alguno de ellos tiene experiencia, sin fujir mucho del tema, pero creo que puede ser interesante para nosotros todos, cardiologistas intervencionistas. Juan Pablo, ¿quieres hablar algo? Sí, sí, doctor Yamil, ahí lejo. Por favor. Lo que, en el último simposio de NISA, que son las reuniones que se hacen cada 4 o 5 años sobre hipertensión pulmonar y se redefine, la hipertensión pulmonar en el esfuerzo todavía no ha tenido estudios que avalen su estandarización, ¿no? Para definir si el valor de hipertensión pulmonar en el esfuerzo uno puede tomar una métrica y en base a eso tomar decisiones. Sería hipertensión pulmonar en el esfuerzo. Ahora bien, para lo que es síntomas, nosotros utilizamos mucho el test de marcha de 6 minutos y, por otro lado, los test de ejercicio cardiopulmonar con consumo de oxígeno, que pueden ser muy útiles para desenmascarar los síntomas. La realidad es que si uno encuentra un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se va a guiar por los valores de presión pulmonar, por las resistencias. Difícilmente, o sea, cuando el paciente está muy sintomático o con algo de síntomas, difícilmente tiene hipertensión pulmonar residual, estando asintomático y el rol de la intervención, por ahí es un poco más controvertido. Pero sí, uno podría apoyarse en un test de ejercicio cardiopulmonar y ver ciertas variables que son variables de riesgo, como el consumo de oxígeno, como el slow ventilación de dióxido de carbono, para apoyarse en el diagnóstico, es decir, el paciente tiene una clase funcional quizá un poco más avanzada de lo que respiere, sumado a la presión pulmonar y tener que hacer alguna intervención. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, la verdad que muy buena pregunta, pregunta de hemodinamista y respuesta de clínico, muy buena. Bueno, estamos ya en tiempo como para pasar a la última charla, así que yo les agradezco las presentaciones excelentes de recién. La próxima charla va a ser el doctor Ricardo Constantini, él es de Argentina, su jefe de hemodinamia y terapéutica por cateterismo del Hospital Universitario Autoral de Buenos Aires, y nos va a hablar de cómo abordar la trombosis venosa compleja. Adelante, por favor, Ricardo, y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Constantini, soy cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Autoral, y esta comunicación se titula de cómo abordar la trombosis venosa compleja o de grandes venas, los tipos de tratamiento que disponemos en la actualidad y algunos ejemplos ilustrativos. La enfermedad que nos convoca, el tromboembolismo de pulmón venoso, la tromboembolia de pulmón venosa, es una entidad más común de lo que nos comunican los registros, y en un gran porcentaje se presentan con su complicación más temida, la embolia de pulmón, en al menos el 40% de las trombosis proximales. Y un porcentaje, además, no despreciable de pacientes, a pesar de las buenas anticoagulaciones, experimentan recurrencias. Si bien nos vamos a dedicar, sobre todo, a las trombosis de grandes venas, ubicadas en miembros inferiores, tenemos que recordar que un 10% de esas causas están involucradas trombosis de miembros superiores, donde en su gran mayoría se presentan estas trombosis secundarias a dispositivos o catéteres por excesos venosos o a causas oncológicas. En su fisiopatología presentan por diferentes noxas una cascada de la anticoagulación o varias rutas que llevan a una inflamación localizada inicialmente muy perjudicial, tanto para la luz como para la pared venosa, produciendo obstrucción en el flujo, una respuesta inflamatoria multiplicada, con daño parietal, como les decía, y daño sobre todo sobre las válvulas venosas. Esa obstrucción del flujo se va a ver con intención de compensación a través de circulación venosa colateral o de reflujo valvular venoso, que si esto se prolonga en el tiempo, se establece en una situación crónica, conduce en algunas situaciones a pequeñas recanalizaciones nunca suficientes, una retracción del coágulo con transformación fibrótica de la luz y renotalización. En la fisiopatología lo podemos también dividir como en situaciones post-trombóticas que afectan solamente a algún punto del tracto de salida venoso, que pueden o no ser sintomáticos en los pacientes, o causas no trombóticas o primarias. Se está viendo que pueden ser congénitas, pero que su presentación generalmente aparece en la segunda década de la vida, dado que esos procesos inicialmente, digamos, congénitos, pero tienen que desarrollar cambios histológicos progresivos para que se presente. Y se ha postulado, como lo han hecho May y Turner, desarrollo de espolones que pueden ser laterales, mediales, o en forma diafragmática, en su principal forma lateral, esos spurs, espuelas, generan inicialmente alguna obstrucción mecánica leve, pero con la compresión, como en este síndrome, con la compresión sostenida de la arteria ilíaca primitiva derecha sobre la vena ilíaca primitiva izquierda, van multiplicando y potenciando su obstrucción intraluminal inicial, generando la obstrucción que ustedes ya conocen. Si bien el punto May-Turner es la forma de presentación más común, a lo largo del trayecto venoso de la ilíaca externa y de la ilíaca común, incluso de la vena femoral común, se pueden presentar diferentes puntos de obstrucciones o combinaciones también en estos lugares que debemos tener en cuenta. La presentación clínica de estos pacientes, la historia natural, por lo tanto, la evolución de los mismos, van a depender de una combinación de la distribución anatómica, el grado de extensión que ocupe el trombo dentro de la luz venosa, y el grado de oclusión o del grado de estenosis de la vena involucrada inicialmente. Todo lo que conocemos y que podemos apreciar algo a través de la angiografía, de la tomografía y que definimos como algo subjetivo, como carga trombótica. Esto se manifiesta muy claramente a través de un score de Villa Alta, esta escala que ha demostrado ser predictiva, tanto para la fase aguda como para la fase crónica, y, le decía, predictiva, sobre todo cuando es por encima de 15 en su presentación ya aguda, de un síndrome post-trombótico grave. No tenemos una clasificación dedicada para el sector venoso, pero la manera de la Task Force para el sistema arterial se han desglosado cuatro tipos, de acuerdo a si esas estenosis son focales o combinadas, u oclusiones focales o combinadas, para homogeneizar al menos la forma de presentación inicial, y poder tener algún mismo lenguaje, para tener una apreciación de la probabilidad de éxito posterior, y del sostenimiento de ese resultado a mediano plazo. En cualquiera de las presentaciones, la principal línea de tratamiento son las drogas antipoagulantes, que han demostrado prevenir la trombosis venosa profunda, disminuir su complicación más temida de embolia pulmonar, y sobre todo prevenir las recurrencias de eventos tromboembólicos en un gran, gran porcentaje. Así es que la infusión continua de heparina es la primera línea de tratamiento, el reposo relativo de los pacientes, en vigilancia. Ahora bien, esto en la gran mayoría de los pacientes no alcanza, y aquí vean la foto de una misma paciente, en el inicio del tratamiento es una presentación con una trombosis inflamatoria del miembro inferior izquierdo, que luego de 48 horas de infusión de heparina endovenosa, aparentemente la paciente se encuentra muy bien, con disminución de esos síntomas inflamatorios, un leve edema difuso a lo largo de todo el eje venoso, pero es difícil enviar a casa a esta paciente y a control solamente por consultorio, sobre todo que son pacientes jóvenes, con mucha actividad, y enviar o dar de alta con este grado de invalidez a los pacientes es una situación casi prohibitiva. Así es que solamente si sostenemos el anticoagulante, uno de cada cuatro, dos de cada cuatro, o de acuerdo a su forma de presentación, van a desarrollar algún síndrome post-trombótico grave en el tiempo, sobre todo dentro de los primeros dos años, aún si sumamos las medidas de compresión entre 30 y 40 milímetros de mercurio. Por eso, en un primer intento de disminuir la carga trombótica, se ha postulado que la trombolisis sistémica podría tener algún efecto beneficioso, y así se ha demostrado, pero con alta probabilidad de sangrado, dado que el volumen de anticoagulación y de trombolítico necesario tenía que ser muy elevado, exponiendo al paciente a un riesgo de sangrado hoy prohibitivo. Disminuciendo la dosis y administrándolo en forma más selectiva a través de catéter, la trombolisis dirigida por catéter ha demostrado ser muy útil, sobre todo en los primeros 10 días de presentación de los síntomas del paciente, y con una tasa de una mejor reperfusión y mayor repermeabilización de la B. Ahora, este primer estudio, como ustedes ven, tiene una exposición al trombolítico en una dosis elevada, durante mucho tiempo, más de 48 horas, y un riesgo de sangrado superior a lo comunicado a través de los resultados de los estudios de trombolíticos en territorio coronario, que eran no más del 4%. Estos son valores que hoy verdaderamente tenemos que tener y buscar mejores abordajes. Así es que, a lo largo de los años, diferentes comunicaciones individuales se han publicado, pero solamente muy pocos estudios de poder, de buen desarrollo, de buena potencia, han comunicado sus resultados, y en el 2012 hemos asistido a la comunicación del CABEN, un estudio que ha mostrado que más de 200 pacientes con trombosis iliofemoral, con trombolíticos ajustados por paciente en una infusión no más de 24 horas, lograron una reducción del riesgo absoluto de síndrome post-trombótico en un 28%, necesitando tratar cuatro pacientes para evitar un síndrome post-trombótico, un número que parece absolutamente alcanzable, teniendo en cuenta que además, este estudio solamente tuvo una tasa de utilización de dispositivos de soporte endovascular de un 15%. En conjunto y en desarrollo con esta modalidad de tratamiento, la hipótesis de la vena abierta, definida como lograr una rápida y efectiva remoción de los trombos para disminuir entonces el riesgo del síndrome post-trombótico posterior, surge de una combinación de terapéuticas de trombolisis dirigida por catéter, tromboaspiración, fragmentación y maceración con angioplastia y eventual implante de estén. Todos en conjunto, muchas veces son todos los utilizados, pero van dependiendo de los sucesivos resultados interinos a lo largo del procedimiento. Así es que esto pretende disminuir la masa trombótica en una primera etapa aguda, lograr una mayor tasa de repermelización para minimizar el daño vascular, como hemos visto. Y esto es lo que se estuvo haciendo a lo largo de este tiempo hasta que tuvimos los resultados de otro estudio muy esperado, el ATRAC, un estudio dirigido para valorar los mejores resultados sobre terapéuticas utilizadas actualmente con dispositivos de tromboaspiración y una combinación entonces de lo que hemos visto de la hipótesis de la vena abierta. Este estudio, si bien en su endpoint primario de disminución de síndrome post-trombótico, no ha mostrado diferencias significativas, sí para los pacientes que tenían afectación de trombosis iliofemorales sobre todo, las manifestaciones del síndrome post-trombótico moderadas o severas se vieron disminuidas en forma estadísticamente significativa. Debemos tener en cuenta que este estudio, este endpoint primario debía ser como el más relevante y que estuvo combinación de formas de trombosis ilíaco-femorales como femoropoplitias. El implante de Stenz era una sugerencia, no estaba, no era un punto determinado por protocolo. Se comunicó también que esto era necesario solamente en casos de gradiente transnacional más de 2 milímetros de mercurio en este segmento venoso de, en estos segmentos de bajo, baja presión donde no tenemos un claro patrón hemodinámico establecido de cuál es la diferencia significativa de gradiente transnacional donde además la venografía parecería ser inadecuada para valorar la extensión de la enfermedad y sí imágenes intravasculares y además la tasa final de utilización de estos dispositivos es muy baja donde al mismo momento en los registros era superior al 80% y en su gran mayoría incluso no dedicados. Estos son los resultados de nuestra casuística donde el elevado éxito técnico primario se comunica y es sostenido también a lo largo del tiempo con muy bajas eventualidades tempranas. En un primer momento la tromboaspiración manual optimizada biselando catéteres fue la que teníamos disponible en nuestro hospital luego se han desarrollado múltiples device para realizar tromboaspiración y entonces retirar material endovascular rápidamente diferentes desarrollos de estén a lo largo de los diferentes segmentos también fueron desarrollados y está en curso la comunicación de diferentes dispositivos que esperamos que tengan el mismo resultado que estén no dedicados en el territorio venoso. en cuanto a la utilización de implante de filtro venacaba como medida de protección de embolia pulmonar clínicamente significativa nosotros creemos que es muy importante sobre todo por dos estudios uno es el filter PEVI que ha disminuido una que ha disminuido la aparición en de síntomas relacionados entonces con embolia pulmonar significativa en ocho puntos y sobre todo cuando la presentación de la trombosis venosa profunda ya es con embolia pulmonar inicial o presentaciones inflamatorias como hemos visto en la paciente en la foto de la paciente o dos más segmentos involucrados o cuando el diámetro venoso sobre todo de la vena femoral común de la vena femoral superficial está por encima de siete. Por esta condición y también por otra comunicación donde las trombolicias dirigidas por catéter incluso con tromboaspiración mecánica ha producido casos fatales en los pacientes que no tienen protección mecánica ¿no? por el filtro tan importante es el implante y es muy importante además tener en cuenta que su remoción debe ser efectiva y no más allá del día cincuenta y cuatro como lo demuestran varios autores así es como que la tasa ahora bien no en todas las intervenciones vamos a requerir estos dispositivos es la combinación de uso de trombosis de grandes venas y esto depende del tipo de territorio que estamos tratando nuestros resultados luego de más de cuatrocientas setenta intervenciones relacionadas con filtro de Benacaba hoy en día esto es un procedimiento que debemos tener siempre muy presente los cardio angiólogos intervencionistas algunos casos ilustrativos para ir cerrando la comunicación un paciente masculino con presentación de edema de miembro inferior y dolor en la zona inguinal desde hacía siete días en la angiotomografía se confirmó el síndrome de May-Tarner que ustedes saben que es la compresión ejercida de la arteria primitiva derecha sobre la vena helíaca primitiva izquierda en la foto número dos se ve que es solamente un desfiladero ese segmento una la trombosis distal con aumento en el diámetro del miembro inferior del lado izquierdo en la angiografía basal la oclusión trombótica completa muchas veces en la gran mayoría perdón de estos pacientes tenemos que desarrollar o hacer el abordaje desde la vena femoral ipsilateral esa punción y ese abordaje se realiza guiado con ecografía luego se realizó en este paciente trombospiración mecánica con sistema de angioyet y angioplastia con balón para liberar posibles enfermedades o bridas crónicas definidas como enfermedades roquitanqui esto es la anatomopatología resultado interino de post-trombolisis y luego de implante de estén en esos lugares que presentan mucho recoil pero que debemos asegurar el outflow del vaso porque va a ser el principal determinante del síndrome post-trombótico o de dicho de otra manera si eso no está asegurado la reoclusión temprana es la regla estas son las fotos del paciente luego de 10 días de la terapéutica empleada otro paciente de varón también con múltiples cirugías traumatológicas que ingresó al hospital con síntomas de trombosis agregados con alguna pérdida de sensibilidad y edema sobre todo preminio derecho con una tomografía de otra institución que informaban como agenesia de benacaba inferior y trombosis ilíaca bilateral con anticoagulación que ya se había iniciado hacía 48 horas y en un nuevo paneo angiográfico habíamos advertido que esa agenesia en realidad no era tal sino que hay un pequeño desfiladero trombótico hay que ajustar los cortes de la tomografía porque en verdad la situación de agenesia es una condición muy muy rara sobre todo en un paciente adulto varón así fue como lo que ustedes estaban viendo aquí una abundante circulación colateral paravertebral se realizó el abordaje bilateral a través de las venas popliteas se logró la recanalización y llegada hacia la vena femoral hacia la vena cava inferior en la foto del ángulo inferior derecho ustedes ven que esta es una situación de perfil que siempre se tiene que estar se tiene que demostrar que estamos por delante de la columna vertebral hay muchos casos donde esta circulación colateral o el gran desarrollo nos puede llevar hacia el canal medular así que es un buen momento para tomarse el tiempo para realizar esa projección como medida de seguridad en el mismo paciente se continuó con infusión de trombolíticos y trombectomía mecánica luego una predilatación sostenida con balones de gran diámetro inicialmente esos diámetros están seleccionados por la angiotomografía realizada buscando que ninguno de estos o que buscando que este tratamiento de angioplastia pueda producir la ruptura de todas las adherencias este es el resultado pos predilatación se realizó una reconstrucción caboiliaca su pos dilatación y el resultado final angiográfico en la tomografía de seguimiento de estos pacientes a los 30 días 6 meses y un año debemos realizarla para tener en cuenta que no exista compromiso de la arquitectura en los estén que puede ser una de las causas más alejadas de retrombosis síndrome de meditar necrónico en una paciente mujer con anticoncepción oral inicialmente que luego de una situación de puerperio desarrolla una trombosis venosa izquierda decidió llevar adelante esta condición junto con su embarazo y realizarle algún tratamiento posterior persistió con una escala de Villa Alta muy elevada o sea invalidante para la paciente y luego 221 días de tratamiento esta es la angiografía basal de la paciente la vena femoral superficial y común estaban liberadas oclusión completa del vena helíaca primitiva con enfermedad difusa en la helíaca externa se abordó se cruzó la obstrucción el test en la vena cava inferior para demostrar que estamos en luz verdadera diferentes dilataciones a lo largo del segmento que advertíamos con enfermedad y realizando esta maniobra de pullback balón para poder ubicar con el balón parcialmente desinflado donde están los mayores lugares de estenosis este es el resultado pospredilatación y aquí en la foto lo que vemos en este resultado interín es el punto de meditarme donde ubicamos a la compresión venosa la persistencia de esta hipertensión venosa por el desarrollo de circulación colateral de jerarquía y lesión residual a nivel de la vena femoral común esta condición solamente con anticoagulación de trombolíticos hoy ya no es posible de resolver solamente de esa manera sino es mandatorio realizar el implante de estén para asegurar entonces el flujo adecuado aquí el control angiográfico final luego del implante de estén dedicados en el seguimiento con Doppler ven helíaca primitiva permeable ven femoral común permeable que es uno de los predictores de un buen resultado alejado muchas de las causas se presentan con trombosis algunas no son así son definidas como primarias o no trombóticas este es el ejemplo de una mujer de 47 años sintomática por síndrome de congestión pelviana y en su anqueografía basal presentaba signos de compresión venosa ilíaca primitiva izquierda pero sin una situación de trombosis con hipertensión venosa como lo demuestra la aparición de la vena gonadal izquierda se puede combinar esta condición como ustedes saben junto con una ecografía transvaginal para determinar si existen además compromiso de hipertensión venosa en el plexo útero ovárico el implante estén y su modelado muestran aquí el resultado de la angiografía final o su implante dispositivo dedicado o el síndrome de nutcracker o de cascanueces una paciente joven longilínea muchas de estas pacientes presentan un fenotipo justamente de estas características con compromiso con dolor en hipogastrio sostenido en flanco izquierdo disuria y compromiso de la función pronal se advirtió compromiso de la vena renal izquierda por compresión de la arteria mesentérica superior y aquí el resultado posintervención controlado con ultrasonido que debemos realizarlo en este tipo de patología siempre que se pueda para ir finalizando entendemos que el bloque principal del cardiólogo intervencionista el imaginólogo y el hematólogo tiene que estar en un contacto muy estrecho como si fueran los conductores de una gran orquesta donde además los médicos clínicos y diferentes médicos bioquímicos que todo el equipo de salud que va a participar en el cuidado de estos médicos estén con una comunicación muy aceitada sobre todo en los primeros tiempos de evolución y de monitoreo clínico de estos pacientes muchas gracias bueno muchas gracias Ricardo muy completo la verdad que es un tema para hablar mucho más tiempo pero está muy completo tu presentación nos queda muy poco tiempo porque ya tenemos que entregar la sala de paso Ignacio si tiene alguna pregunta que sea breve para Ricardo Ignacio y de las preguntas del chat quizás una que surgió es si es necesario la utilización del filtro de Benacaba para los tratamientos independientemente de que sea un trombolítico local o sea un meitáner donde la compresión pueda ser de filtro muy bien gracias por la paciencia en la charla ha sido larga espero que haya sido nutritiva para todos concretamente para responder a tu pregunta Ignacio los predictores que nosotros tenemos en cuenta para implantar un filtro de Benacaba tres procedimientos es cuando la paciente se presenta junto con la trombosis denosa periférica con manifestación trombólica pulmonar cuando los segmentos comprometidos son extensos eso es más de tres segmentos toda la heliaca completa y sobre todo compromiso de la cadena pulmonar común o una presentación de inicio quínicamente inflamada perfecto Shamil usted tiene alguna pregunta algún comentario para Ricardo única pregunta que gustaría de hacer para Ricardo como está a su convivencia con los angiólogos de su servicio esto creo que sería una información muy útil para cardiólogos en formación porque no es siempre que vemos cardiólogos intervencionistas envolvidos con este tipo de tratamiento esta área de atuação como se da su relación con los angiólogos aquí aquí en nuestro hospital hemos podido realizar un equipo multidisciplinario donde la verdad dado que cada uno no compite sino que cada uno aporta sus experiencias la convivencia es muy buena entre el hematólogo los imaginólogos y los angiólogos o en realidad el cirujano vascular aquí en nuestro hospital no estaban muy dedicados digamos a este segmento por lo menos así que nosotros como cardiólogos intervencionistas hemos tomado esta aposta que es un gap entendemos muy importante siempre como la parte derecha lo pulmonar y lo venoso es como el lado B de la circulación la parte oscura y queda como para después así que ha sido un desarrollo muy enriquecedor y con mucha satisfacción Perfecto bueno estamos en tiempo yo les agradezco muchísimo a todos la paciencia su presencia ha sido una sesión muy enriquecedora de temas totalmente digamos o bastante atípicos que creo que todos hemos aprendido algo de cada una de las charlas muchas gracias doctor Yamil Ignacio muchísimas gracias bueno Ricardo Fabio Pablo Juan Pablo y con esto aprovecho también para dar finalizado el curso de este año que bueno que tuvo esta temática virtual pero no por eso ha dejado de tener la excelencia que ha tenido en los últimos en los otros 10 en las otras 10 ediciones anteriores así que los invito a seguir disfrutando el congreso y nos encontramos el próximo año con el nuevo curso muchas gracias a todos gracias Leandro bien perfecto mi nombre es Alexander Abisait soy de San Pablo Brasil y voy a ser quien es su anfitrión de esta noche este simposio está auspiciado por Medalliance y vamos a debatir algunas tecnologías muy interesantes sobre los balones y para esto tenemos tres oradores sobresalientes que representan por ejemplo a Estados Unidos Ron Waxman para el nombre de América del Sur Ricardo Costa y Florin que representa a Europa que es quien va a debatir sobre los datos más nuevos sobre nuestros balones creo que va a estar muy emocionado porque hay muchos puntos para debatir porque hay muchas cuestiones para debatir las indicaciones actuales bifurcaciones pequeños vasos estenosis restenosis y para ayudarme con esta comunicación vamos a tener Aníbal Damonte tenemos a Gastón Duzailán de Chile y Marco Weinstein que también va a estar aquí con nosotros así que tenemos personas de múltiples continentes quiero invitar a mi viejo amigo mi buen amigo Ron Waxman que también voy a invitar a Ricardo Costa que lo conozco hace mucho tiempo y luego también por supuesto hemos estado algunos en salvos también después de dos décadas hemos visto su éxito y también bueno Ron es el punto de conexión entre la ciencia y la práctica el punto de conexión entre estas dos cosas entonces Ron va a presentar la tecnología y estamos todos muy ansiosos de escucharte gracias bien si voy a tratar de compartir mi pantalla y un segundo por algún motivo no puedo compartir mi pantalla ¿por qué me sucede esto? ¿no ves el botón verde para compartir pantalla? no no veo veo no veo la pantalla compartida tal vez los técnicos te han puesto en un modo diferente a ver veamos si puedo ver la pizarra blanca pero no veo hay algún problema aquí con zoom proba a volver a intentar si no podemos hacer que hable Ricardo un segundo y luego podemos volver Ceci parece que nos estamos acercando un segundo aquí tenemos la página aquí tenemos la presentación aquí bueno mis amigos y colegas quiero vamos a hablar sobre cuándo y por qué usar los balones farmacológicos y la importancia de bueno estos son mis avisos de conflictos de interés estoy en la junta de asesora de Medalliance y por eso estoy dando esta charla quiero poner las cosas en perspectiva porque hemos hecho esta intervención desde hace 60 años y antes de la PCI teníamos la bypass teníamos la Stent teníamos la primera generación la segunda generación de los balones farmacológicos y bueno teníamos la primera generación después teníamos la introducción de BBS y la idea de esta tecnología era que la idea era no dejar nada atrás pero a partir de hoy estamos hablando sobre una segunda generación de con una nueva nuevo cirulimus en un nuevo medicamento que voy a tratar de convencerlos de que es más eficaz con una liberación lenta como SLR hay muchas aplicaciones para hacer solución SLR la periférica por ejemplo en SFA o debajo de la rodilla coronaria esto es como empezó para la restenosis dentro del stent después también las lesiones en bifurcación o en ramas laterales también para fístulas arteriovenosas la reducción de restenosis de shunt de derivaciones de hemodiálisis de acceso de hemodiálisis y una aplicación muy interesante que se ha probado con bastante éxito creo que es importante continuar verlo que es la difusión eréctil porque tenemos más de 300 millones de hombres en todo el mundo que tienen difusión eréctil y es una indicación interesante para por supuesto para el balón cuál es la justificación para utilizarlos en las enfermedades coronarias bueno primero hablamos del concepto de no dejar nada atrás de no tener metal en las arterias también tenemos la preservación del vasomovimiento fisiológico y superar problemas asociados con los estermetálicos pero que tenemos obviamente que los balones nos permiten superar estos problemas de los estermetálicos permanentes como el encarcelamiento de las ramas laterales que también los problemas con las lesiones hostiales y la incapacidad de realizar injertos en el estén en el segundo con estén y si tenemos que hacer un bypass del vaso hacer un injerto podemos hacerlo con el balón la ausencia de material residual y la restauración de la función también puede reducir el riesgo de trombosis del estén y también puede reducir la posibilidad de alergias al estén y no tenemos necesidad de hacer tratamientos a largo plazo de tratamientos anti plaquetarios entonces estas son varias ventajas de tener estos balones ha sido una tecnología que ha llegado bastante recientemente y SLR significa en inglés liberación sostenida del cirolimus en primer lugar porque el cirolimus esto tuvimos resultados que fueron satisfactorios en el uso del cirolimus pero si lo vemos en general vemos que el ciclo de la célula el paclitaxel nos da una ventana bastante corta de funcionamiento el cirolimus es citoestático entonces nos da un impacto inmunosupresor y esto hace que las células puedan trabajar también incluso para crear la restenosis y en cambio en otros casos tenemos una apoptosis y esto se mostró mucho en la ilusión de medicamentos es que tenemos una amplia gama de seguridad cuestiones de seguridad y aquí tenemos los beneficios en el debate entre cirolimus y paclitaxel el efecto tóxico es mínimo en cirolimus respecto del paclitaxel esto también es diferente el rango terapéutico pero yo le presto más atención a la ventana terapéutica que al efecto tóxico que es muy diferente y una de las cosas que hemos visto es la evidencia clínica sólida como medicamento antirrestenótico de cirolimus como hemos visto en algunos de estos estudios cuando el cirolimus se comparó con el paclitaxel dentro del estén también bajó el TLR y simplemente fue más un medicamento más efectivo más eficaz y de eso también es cierto en los balones cirolimus se ha demostrado ser superior al paclitaxel en grandes ensayos de estén farmacológicos así que si comparamos y contrastamos las dos drogas el cirolimus es citoestático paclitaxel es citotóxico el margen de seguridad es de 10.000 veces para cirolimus contra 100 veces para paclitaxel el rango terapéutico es amplio contra estrecho el cirolimus es antirestenótico y antiinflamatorio el mercado lo aceptó completamente tenemos una absorción lenta en el tejido en comparación con una absorción rápida del paclitaxel y tiene una retención corta en comparación con el paclitaxel que es larga entonces si vemos los dos el cirolimus vemos que tiene varias ventajas pero si no hemos visto hasta ahora la tecnología que se haya convertido que se hizo tan rápido como en la época de los estén de paclitaxel al cirolimus porque para que poder cambiar esos dos puntos rojos al verde teníamos que cambiar la tecnología el paclitaxel se absorbe rápido y suele localizarse en el espacio subíntimo y en las particiones de manera significativa en la adventicia en cambio el cirolimus se absorbe lentamente y se dispersa por todas las capas entonces si los vemos a ambos hay desafíos definitivamente con el cirolimus es un mecanamiento citostático ofrece propiedades antiinflamatorias únicas pero también tiene desafíos los desafíos se superan o deben que debe superar el cirolimus es con una es que es obviamente tiene que mejorar la absorción en el tejido tiene que mejorar extender la retención en el tejido para cubrir la cascada de restenosis y debemos desarrollar un recubrimiento más duradero y resistente al enjuague al lavado y esos son los desafíos que deben superar si queremos utilizar un balón que eluya cirolimus entonces esto es lo que hemos hecho con la tecnología propietaria de SLR el Salusion SLR y lo que ofrece esta tecnología es una tecnología de microreservorios propietaria la creación de microreservorios que combinan cirolimus y un polímero polímero biodegradable el Salusion SLR es un también tenemos los sistemas de entrega de medicamentos de miniatura que son microreservorios de tamaño óptimo y se se comparan a los estén farmacológicos líderes de su clase tiene un efecto terapéutico de hasta 90 días y el tercer componente que es muy único es lo que llamamos CAT Cell Adherent Technology que es tecnología adherente a las células que une los microreservorios a los a la superficie de los balones y las protege durante la inserción y el inflado aumenta la retención del medicamento y la biodisponibilidad lo que permite tener una concentración más baja de dosis en la superficie y optimiza la transferencia de los microreservorios al tejido y maximiza la la toma celular del cirolimus si lo vemos aquí en detalle vemos los microreservorios con polímero biodegradable mezclado con el medicamento cirolimus luego tenemos la parte mecánica que a medida que el globo el balón se expande en un sentido el recubrimiento se une a las células las células grasas en la pared del vaso y el tercer punto es electroestático esas son las tres maneras en las que se superan los problemas de cirolimus también los otros tres mecanismos de acción vemos el electroestático el primero es mecánico el segundo es el electroestático que el recubrimiento se atrae a la pared del vaso a través de interacción iónica y tenemos biológico que es un recubrimiento que es muy lipofílico que se atrae a las células grasas estas son algunas informaciones en estudios que hizo Renu Bermani con la farmacocinética farmacocinética perdón y también en las cuestiones con las concentraciones de serónimos contra los competidores de competencia vemos que en una hora esta concentración esta va a ser 262 y es mucho más alta de lo que vamos a ver comparado con el paclitaxel y que utilizan nuestros competidores creo que cuando van a terminar ahí cambios esta es una electromicroscopia una perdón una imagen de un microscópico electrónico como se ve en 24 horas en la pared como se va a sorrir en la pared del vaso aquí vemos la concentración en los tejidos en la superficie y cuando comparamos Solution con Xcience y es muy similar si lo vemos aquí y si lo comparamos podemos compararlo con Magic Touch que es otro de otro de los balones farmacológicos con cirólimos y vemos que es superior Solution SLR por eso lo que vemos es que en general si vemos esto vemos que Solution SLR nos da concentraciones muy similares a lo que vemos con un stent y aquí tenemos otra vez la transferencia de medicamento con Bedarine Solution con Paclitaxel y lo que tenemos con Bard Leutonics y con Medtronic Impact entonces lo que tenemos cuando nosotros llegamos al objetivo tenemos una pérdida de material durante el procedimiento y podemos ver aquí que la transferencia aquí en rojo es lo que se pierde y mire lo que se pierde con Paclitaxel se retiene más con Solution en el balón y se transfiere más al vaso después de una hora entonces tenemos aquí que con Solution tenemos valores superiores a los que tenemos con otros competidores y por lo menos en cuanto al sistema de entrega de medicamento entonces ¿qué tenemos que ver? tenemos que ver la necesidad de la ilusión de una ilusión más larga porque para poder llegar a los elementos de cascada la restenosis para poder completar la restenosis entonces mientras la ilusión sea más larga mejor y también ¿qué pasa si no lo tenemos a este tiempo? y tenemos esto de Endeavor que es un ejemplo de que vimos que es más rápido que Cypheric Science y vemos si vemos la periferia teníamos diferencias entre ilusión lenta y ilusión rápida con serolimos y tuvimos un impacto aquí en la pérdida tardía cuando tenemos 0.39 para una ilusión lenta y 0.72 para una ilusión rápida entonces una ilusión lenta es mejor entonces un porcentaje más alto de los cristales del medicamento en el recubrimiento está asociado con una mayor concentración después de 90 días en un modelo arterial porcino en el laboratorio y en el ensayo más eficaz del paqueteo Excel perdón en el balón más eficaz hemos visto que es menor también vemos con medicamentos con balones farmacológicos es la integridad del balón vemos que salen pierden partículas algunos de estos balones muy fácilmente y esto puede pasar simplemente cuando uno infla el balón pero el balón se ilusion pueden ver el recubrimiento de los balones de la compañía A y la compañía B y vemos que no tenemos un descascaramiento entonces en este caso cuando tenemos con la tecnología esto es gracias a la tecnología micro reservorio micro reservorios que se han utilizado en la industria farmacéutica en otros tipos de medicamentos para resolver problemas de fabricación y crear perfiles de liberación extendida y reducir la toxicidad para otros medicamentos que se absorben rápidamente es una tecnología muy aceptada y a diferencia de las nanopartículas las microesferas pueden fabricarse de manera precisa hasta un tamaño de partícula exacto y repetible y con un perfil de ilusión también muy exacto y repetible y es una tecnología muy eficaz para entregar medicamentos desde aquí también quiero hablar de la convención de que hemos tenido una gran cantidad de hemos tenido varios ensayos clínicos el primero empezamos con FIM después hablamos otro con estenosis después tenemos algunos estudios que van a ser clave y que también tenemos uno que estamos esperando la revisión con la FDA y tenemos otro el estudio Solution de Novo que es un mega estudio en nuestro campo que tiene 3.326 que se hacen en Europa también tenemos el estudio ICR IDE que tiene 418 pacientes en Europa y Estados Unidos todo esto es para apoyar los datos que hemos usado para esto para este producto solamente quiero hablar sobre el diseño del estudio este es algo muy atractivo creo que más allá de la restenosis instantánea también decimos que podamos también tratar todo lo que se trata con un estén se puede tratar con un balón farmacológico y la adioterización sería una estrategia con balón contra una estrategia de stent entonces obviamente que en ambos lados va a ser de acuerdo con las prácticas del hospital y tenemos un número de pacientes de 3.326 va a ser un ensayo muy grande también tenemos los también los investigadores principales de Eccles Hall y Christian Spaulding y van a demostrar la no inferioridad para la TBF de una estrategia de tratamiento con solution SLR más un stent farmacológico provisorio contra un tratamiento sistemático con stent provisorio con el tratamiento de lesiones coronarias de nuevo tenemos el número de pacientes son 3.326 tenemos los criterios de evaluación primaria son TBF después del año TBF después de 5 años y también tenemos otros secundarios de 2 3 y 4 años y luego tenemos también lo que vamos a tener otros criterios de valoración de distintos otros periodos y esta es la pregunta del estudio es que si la solución no es inferior a la stent y yo creo que el balón puede revolucionar la forma en la que hacemos tratamos estas patologías entonces como resumen y para que tengan que preservarse a casa los balones farmacológicos ofrecen el concepto de no dejar nada atrás la preservación de la vasomoción fisiológica y superar problemas asociados con el uso de stents metálicos permanentes si lo limus es el medicamento preferido para usar para las tecnologías de balones el solution SLR ofrece una liberación sostenida a través de los microrreservorios y la tecnología adherencia a las células y la confianza de este diseño de esta tecnología llevó al diseño de estos estudios claves para ISR y lesiones de novo y tendremos los resultados en los próximos años muchas gracias muchas gracias fue increíble la presentación me parece que todos aprendimos muchísimo y esta tecnología tan prometedora puede volverse una gran indicación en el futuro vamos a dejar el debate para después y me gustaría invitar a Aníbal a presentar al próximo presentador me parece que ya está ahí listo para su charla intermedia muchas gracias voy a presentar a mi gran amigo presidente de la sociedad de Brasil de cardiología intervencionista un miembro muy activo de SOLACI un investigador clínico doctor Ricardo Costa quien va a presentarnos Solution SRL información sobre los datos clínicos esperamos con ánimo su presentación muchas gracias por sus palabras es muy bueno estar aquí después de esta gran charla de Ron de por qué deberíamos considerar esta nueva tecnología como para poder mejorar los resultados estos son los resultados del primer ensayo de FIM para los balones el objetivo era evaluar la seguridad y la eficacia y se incluía el tratamiento de novo y con lesiones de restenosis en stent lesiones de menos de 18 milímetros considero a 50 pacientes en 6 sitios en Asia el criterio de valoración primario fue no utilizar dispositivos y la mortalidad relacionada con el procedimiento a los 30 días este es el resumen del ensayo aquí tenemos Stefan Windecker fue el presidente junto con Don Kutlip y Robert Byrne todos muy conocidos en este campo y esto fue analizado teníamos 56 pacientes un paciente había un stenting bailout se predilató y después se incluyó pero no fue incluido ese paciente no fue incluido después entonces se consideraron 55 para el análisis geográfico y el seguimiento de los 30 días se completó el enrolamiento fue en 2018 el 26 de noviembre y ahí pueden ver algunas características de base de los pacientes 50% eran diabéticos es lo que veíamos en países como Asia fumaba el 27% infarto miocardio previo el 14% y hay un QCA pre procedimiento la lesión la longitud de la lesión era de 11 el diámetro de referencia 2.21 y el diámetro de stenosis de 67.6 teníamos la proporción del balón de 1.1 no tuvimos ningún evento después del mes después de los 30 días consideramos que fue al 100% eficaz es lo que mostramos aquí esta es la técnica predilatación del balón en el 82% de los casos del este la dilatación del marco farmacológico se hizo en el 100% en la dilatación nueva del balón se realizó en el 4% y el rescate fue en solamente 2% acá podemos ver la distribución para MLD acumulada en la parte izquierda antes del procedimiento después del procedimiento y en azul en el seguimiento la distribución acumulada para el diámetro de la estenosis vemos en azul después del procedimiento rojo ante el procedimiento y el verde en el seguimiento y esto es la pérdida del lumen tardía en la distribución hacia la izquierda y vemos algunos puntos como pueden ver arriba en este gráfico a los 6 meses el QCA en el seguimiento teníamos el diámetro de la estenosis de 30.5% y la pérdida de lumen tardía fue de 0.26% les muestro algunos ejemplos probablemente esto es lo que el criterio que más deberíamos considerar es la restenosis vemos aquí una lesión antes del procedimiento y después de la dilatación con dos balones podemos ver aquí el seguimiento el resultado perfecto después de 6 meses otro ejemplo de una lesión muy similar una teníamos una complicación en la ADA y aquí podemos ver otra otro tipo de lesión de vasos pequeños y en la circunfija distal podemos ver esta estenosis y después del procedimiento y después en el seguimiento tuvimos muy buenos resultados en esta ilustración otra cuestión importante que consideramos para este tipo de balones son las bifurcaciones de la rama lateral un proceso simplificado para este tipo de dispositivos y antes del procedimiento vemos la estenosis después del procedimiento y luego en el seguimiento podemos observar unos muy buenos resultados aquí puedo mostrarles algunos eventos mayores reportados este paciente no se había hecho lo recomendado por el protocolo se predilató y después instalamos el dispositivo esto fue después del procedimiento y a este paciente volvió con una estenosis severa con un LLL de 2.14 con un stent metálico regular con eso me gustaría concluir esta presentación de que Solution un balón farmacológico con cirrolimus tuvo una liberación sostenida le mostró un resultado clínico favorable muchas gracias por su atención Ricardo fue una gran presentación y nuevamente es muy bueno ver que estas tecnologías no solamente son una teoría sino que hay algunos resultados clínicos estamos muy entusiasmados por ver cómo va a evolucionar con este tipo de tecnología nuestro último presentador es Florim Kukuli es de Suiza y debemos reconocer su esfuerzo ya es mañana en Suiza es la una de la mañana así que muchas gracias por participar con nosotros y por contribuir con Solasi tiene la palabra y me parece que va a ser muy interesante y podemos ver cómo impulsar esta tecnología en la práctica clínica muchas gracias muchas gracias por la presentación y por la posibilidad de poder hablar con ustedes no quería irme a dormir todavía quería hablar con ustedes me gustaría ir a los detalles técnicos porque hemos estado usando el el valor farmacológico bastante en lesiones nativas me gustaría hablar sobre cómo preparar las lesiones y voy a mostrarles algunos ejemplos clínicos que me entusiasma mucho poder mostrarles en nuestros pacientes vemos estos test van de los bypass y reciben balloons y después peores test después no son las mejores soluciones y después como mostraban ron si sucede esto como pasa en este paciente a pesar de las soluciones había falla cardíaca y también vemos este problema hay una constricción que vemos a veces en estas presentaciones que estaba muy extendido en el pasado y pudimos ver esta vasoconstricción de la adea que podía corregirse con nitroglizarina si observamos por qué fallan los test tenemos algunos factores como cto y sr grandes lesiones y pequeño diámetro y esta es la situación que deberíamos estar pensando cuando usamos los balones farmacológicos porque sabemos que los test no le va muy bien en este tipo de situaciones y yo trato de usar los balones exactamente en este tipo de situaciones y no hago excepciones en las lesiones calcificadas porque me parece que en estas lesiones sabemos que incluso más que en los test si podemos reemplazar el test con el balón por qué no lo hagamos este es un caso que me hizo descubrir una nueva forma de preparar las lesiones era una lesión calcificada y yo dije por qué no lo cortamos y lo sacamos por qué no usamos primero un cutting balloon para sacar el calcio cortar el calcio y después poder romper el lumen del calcio lo usamos muchas veces para preparar las lesiones y después descubrimos si quiero tratar la lesión con un balón farmacológico todo esto que presentamos sobre este tipo de balones van a tener una situación de un paciente de 38 años que van a ver con dislipidemia y poner un stente en este paciente es empezar con su fin porque se rompería desde el principio y podía llegar a tener pérdida de lumen porque este es un paciente de alto riesgo pero en este caso es una bifurcación en realidad entonces lo puse el caso en linkedin y la mayor parte de mis colegas decían que teníamos que usar dos stents en este tipo de pacientes para la bifurcación en un paciente de 38 años y me parece esto era lo que veníamos haciendo hasta ahora y es muy sabio pero con la introducción de la ilusión vemos unos muy buenos resultados entonces dije voy a tratar de evitar esta situación entonces usé un Wolverine Balloon uno más chico para es un balón de de alta presión y después usamos otro de menor presión porque no queríamos diseccionar toda esa área necesitamos expandir la lesión y ganar cierto lumen después usamos el Balloon Solution después hicimos una nueva angiografía y pueden ver acá este es lo que se ve en el resultado esto fue después de cuatro meses y el paciente no ha vuelto no ha tenido complicaciones angiográficamente se vería mejor por supuesto si colocáramos dos stents en la fase inicial pero el paciente no tiene ningún stent y todavía hay mucho tiempo como para poner algún stent en el futuro además les mostré que en CTO los stents se venían colocando tengo un paciente con CTO de 60 años y tiene diabetes el CTO estaba en la circunfleja no es un gran vaso y por supuesto podrían poner dos stents muy largos y cubrir todo bastante bien pero ese es un paciente diabético y probablemente ya tenga algún ya va a tener algunos problemas en el futuro por la diabetes entonces se va a empeorar y no mejorar en este caso usé un Wolverine Balloon y después usé dos Balloon Solutions y así es como se veía inicialmente ustedes dirían bueno inicialmente se ve bien pero de acá seis meses vamos a tener una pérdida de lumen muy significativa entonces van a necesitar de nuevo el CEN yo necesitaba cierto feedback para mí y para el paciente también estamos no hay mucha cantidad de datos para respaldar esto pero en los stents muy prolongados los pacientes no tienen buenos resultados y si vemos esto a los seis meses el paciente no ha tenido ninguna restenosis y le está yendo muy bien y de hecho si comparamos las angiografías antes del procedimiento y después se ve mucho mejor la circunflexia está mucho más amplia entonces este caso ahora probablemente tengo unos siete o ocho meses y esto me motiva a seguir impulsando este procedimiento hay muchos pacientes esto es el al resumen del abstract lo enviamos para TCT la mayoría de los pacientes son tratados con balón farmacológico distinto farmacológico después tuvimos un seguimiento de doscientos ocho días esa fue la media y la TLF fue de cinco punto dos por ciento muy buena para este tipo de pacientes así que esperemos que acepten el abstract en el TCT como para poder compartir nuestra experiencia y el mecanismo fue en un paciente que yo traté dejamos una disección que no se había tratado y solamente en dos pacientes tuvimos ISR en uno de los vasos ahora hablemos sobre la bifurcación la bifurcación no en la rama no estamos considerando la rama principal estamos tratando de evitar estamos tratando de evitar stents en las bifurcaciones este era un paciente que tenía periocarditis y pueden ver esta bifurcación esta lesión en la circunfleja si tratan de colocar un stent acá van a terminar poniendo tres stents y va a ser muy difícil de resolver puede ver muy bien geográficamente al principio pero el paciente tiene enfermedad coronaria grave y era un paciente muy joven con linfoma Hodgkin este no es el paciente al que nosotros queremos colocar tres stents diferentes entonces lo tratamos con con balones dos solution balloons y esto fue el resultado de los cuatro meses y me parece que parece bien no es perfecto pero el paciente va a decir sistema CRT porque casos como estos me motivan a seguir adelante otra bifurcación complicada esto tuvimos la semana pasada fue un paciente que era un pariente muy cercano y quería hacerlo mejor por este paciente era una persona conocida y veíamos calcificaciones y estas dos ramas laterales como podemos hacer stent o decidir para las ramas no es muy fácil podrán verlo si lo vemos de nuevo el cutting balloon y miren lo que pasó después con los otros dos balones ahora pudimos colocar el balón en las dos ramas pudimos establecer el flujo de las ramas laterales y no colocamos un stent here acá para no crear problemas usamos el balón farmacológico y este fue el resultado las ramas siguen fluyendo el paciente está bien y me parece que en este tipo de casos es muy bueno tratar de hacer esto no tenemos muchos datos para presentar esto entonces yo estoy tomando el riesgo de decirlo pero esto fue la mejor para el paciente en realidad y el último caso que me gustaría mostrarles es el caso híbrido híbrido de 69 años una mujer con enfermedad de la ADA severa enfermedad de la RCA severa y que no quería pasar por la CRM aquí podemos ver esta lesión en la parte media y una enfermedad muy difusa en la parte de arriba y si poníamos un French 6 lo íbamos a dañar entonces tenemos que tener cuidado usamos el bal el balón 2.5 y para eso para la parte distal para la parte proximal en la parte del ostium vamos a poner un stent y si había algún colapso no podemos tener este tipo de problemas entonces usamos un stent farmacológico y en esta parte usamos un balón farmacológico de 2.5 lo que hemos aprendido con estos casos que hemos realizado es que tenemos que tratar de ver si usamos el balón para aumentar el lumen usamos uno de 2.5 de muy baja presión como para liberar el fármaco y ver esas disecciones que podemos tener si usamos un balón muy grande probablemente terminemos en una disección ahora bien mis mensajes para que se lleven a casa tengan cuidado con la preparación de las lesiones antes de establecer estos balones en la práctica clínica tenemos que aprender cómo preparar las lesiones me parece que todavía no hemos llegado a ese punto la forma cut and crack podría funcionar pero todavía no tenemos datos para respaldarlo pero es bastante motivado alentador y y solution funciona muy bien en los pacientes tienen muy buenos resultados y espero que podamos continuar utilizando este método en el futuro muchas gracias por escuchar espero que haya estado dentro de los límites de tiempo y estamos abiertos para el debate para mantenerme despierto gracias Florin en los casos en el mundo real hablamos de restenosis y también esto es muy muy educador para todos nosotros bueno tenemos Ricardo Ron tenemos tres panelistas excelentes seguramente tendrán algunas preguntas Aníbal Damonte Gastón Duzayrao Marco Weinstein Gastón Duzayrao tres intervencionistas muy experimentados y solamente una pequeña pregunta para Florin este es este es un buen registro ¿verdad? de los pacientes en este ensayo y cuánto seguimiento tienen después si tienen porque calculo que si tienen algún seguimiento esto ya está registrado en el paper pero sí también enviamos un segundo abstract donde tenemos seguimiento de nueve meses para todos los pacientes más o menos un tercio habían tenido seguimiento angiográfico y ahora estamos resumiendo todos estos datos y todas las sugerencias se revisarán por supuesto no tengo problema pero realmente quiero publicar estos datos porque no solamente soy yo el que está en el laboratorio sino que también tengo dos cardílogos intervencionistas excepcionales conmigo y el único problema que tenemos es que financieramente ahí tenemos algunos problemas pero tenemos que hablar con los pacientes tenemos que hacer esto antes que la administración del hospital se dé cuenta porque pero esto una vez que esté publicado vamos a tener la instrucción de usarlo cada vez más fantástico esto me recuerda Ron a mi fellowship con que nos decían que el mejor estent es la ausencia de estent entonces tenemos que aprovechar esta tecnología ahora con un nuevo concepto y realmente lo que nos compartiste fue excelente así que bueno alguien quiere comenzar con la primera pregunta si gracias Alex solamente quiero felicitar a los tres oradores y agradecer a Medial Alliance por organizar este simposio porque de hecho con la tecnología disponible tenemos un subuso de los valores farmacológicos en la práctica no sé tal vez en todos lados en Europa Estados Unidos Latinoamérica tenemos un subuso porque la tecnología disponible no creo que no tiene los resultados no han mostrado los resultados que nosotros queremos ver en nuestra práctica diaria dice esto pensando de manera no tradicional totalmente y que vemos toda la tecnología que está detrás de estos el sirolimus de liberación lenta y Ricardo claramente nos mostró esta esta pérdida tardía muy baja y es una persona de confianza realmente y los casos que nos mostró que mostró Florin fueron muy complejos cosas muy complejos la mayoría entonces quiero que ustedes me cuenten cómo ven el futuro de los balones farmacológicos el futuro de esta tecnología ¿cómo lo ven? ¿Ron? bien tal vez empiece yo y te voy a decir que es una cuestión de creer y ahí luego hacer porque el stand es muy gratificador es un buen resultado pero hay que hacer también preparación de los vasos pero también tienen un costo tenemos que darnos cuenta de que los stent no hacen tan bien entonces tenemos o encontramos el coste entre los vasos distales entonces ¿quién pondría un stent en esas áreas? entonces tenemos bifurcaciones tenemos si lo vamos con la arteria lateral y después de 400 casos ¿dónde empezamos? empezamos en las áreas donde sabemos que los stent no son suficientemente buenos entonces podemos empezar por los vasos pequeños y a veces se puede hacer un masaje de los vasos distales con un balón pero estas áreas que en este hay cuestión de que podamos empezar por aquí si me preguntas por el futuro creo que lo que te puedo decir es que una frase que yo he escuchado cada vez más y que me he vuelto cada vez más a favor es que los prospectos es que los pacientes no mueren por una estenosis pero si por una ruptura por un isquemia entonces hay lesiones obstructivas y uno no quiere tratarlas con un estent lo que uno quiere es usar una una aplicación excelente para los balones farmacológicos este creo que es el futuro y mi visión es que si tratamos de una forma es porque es la forma para tratarlo no porque es lo mejor que tenemos entonces si queremos tener un muy buen resultado sin disección y que tengamos una ganancia aguda puede ser un estent pero no creo que sea la mejor forma a largo plazo estos muchos pacientes que han tenido 3, 4, 5 años de estent entonces ellos empezaron con una data proximal y llegaron hasta un ápice por qué lo hacemos si en estados unidos no tenemos balones farmacológicos para coronaria y esta es tal vez una de las razones pero que deberíamos tenerlos pero no vamos más allá de los vasos principales con el estent mi padre comentaba que si queremos ver probablemente que pasa en la periferia nos hemos alejado completamente de los estent hacia los balones farmacológicos entonces no hay mucha competencia ahí lo entiendo pero creemos que son mejores que los estén farmacológicos entonces la misma analogía se puede aplicar a los coronaria se puede aplicar en otros lados y uno de los pacientes que estoy conmigo no yo no quise poner en las arterias coronarias de paclitaxel con paclitaxel entonces yo no me sentía cómodo con los balones usando paclitaxel entonces vimos las relaciones con aneurisma con citotoxicidad entonces un medicamento como sigolimus creemos que cambia totalmente las condiciones entonces si me lo ofrecieron ahora diría por que no entonces creo que los balones farmacológicos pueden ser una solución si necesitamos una disección tal vez usaría un estel pero bueno ya habló mucho creo que te voy a hacer algunas preguntas cuáles son sus experiencias con solución hubo algún caso en que no estuvieron satisfechos con resultados o en algún caso en el que pudieron usar solución que podrían usar un farmacológico o en cual pueden usar un estén farmacológico bien tal vez antes de responder la pregunta Ron tal vez comentaría cómo veo yo personalmente el futuro y tal vez con menos experiencia en cierta manera yo creo en un futuro donde usemos mucho esta técnica creo que en los próximos años creo que vamos a usar mucho los balones farmacológicos y esta creo que es nuestra mejor inversión para tratar las coronarias creo que esto no es tanto por el futuro pero tal vez tenemos mucha atención de preparación de lesiones y tenemos que ponerlo mucho trabajo y vemos que los pacientes vuelven a los 3 o 4 años y vemos que en el caso de la JT no para más y por eso lo veo como que el futuro es por otro lado ahora la forma en la que yo resolví este problema es esta forma entonces por eso traté de decidir realmente si debería empezar con utilizar los balones farmacológicos o si debería hacer un estén y esta lesión era clave era creo que el punto desde el cual me concentré en a los 12 meses cómo preparar el paciente y cómo preparar la lesión y en un tal vez sea muy temprano para el ensayo pero porque si el ensayo falla contra los estén falla porque tal vez no entendimos cómo preparar bien la lesión no porque el balón sea lo que no funcione entonces yo creo que si es así que espero que sea así vamos a participar porque tenemos que preparar la lesión bien y si en un caso en el que yo utilizo a veces un balón para prolongar la inflación y coloco un segundo balón farmacológico para tratar de usar un medicamento con un balón y otro con otro balón de Medialines entonces creo que no es ideal pero tenemos que hablar más sobre cómo preparar la lesión para los balones farmacológicos y ver si tenemos o si logramos una suficiente ganancia de lumen porque si tenemos un montón de estén vamos a hacer un montón de disacciones y creo que podemos tener tal vez una menor ganancia de lumen de manera aguda pero tal vez podamos hacer lo suficiente para que un paciente con angina esté feliz y tal vez es una solución de compromiso de negociada que tal vez sea apropiada para el paciente bien gracias gastón querías hacer algún comentario alguna pregunta tenemos solamente cinco minutos si muchas gracias por invitarme para este tema tan emocionante creo que uno de los problemas que tendremos es que la gente especialmente los cirujanos intervencionistas jóvenes creen que los balones son solamente para reparar para preparar la lesión para el estén entonces tenemos que enseñarles cómo hacer una reparación con balones de la preparación de lesiones para los balones farmacológicos para tener un buen resultado y aprender mucho sobre qué es un resultado bueno con un balón farmacológico y esto es algo muy emocionante me entusiasma mucho y creo que tengo una pregunta si hay suficiente tiempo sobre el mecanismo que por el cual este balón realiza una menor pérdida de lumen acaso solamente inhibe la proliferación o también afecta las cuestiones negativas que afectan la estenosis después de aplicar el balón ¿hay algún estudio realizado sobre eso? si Ron ¿querés responder esta pregunta rápidamente? si por supuesto creo que ambos mecanismos están involucrados hemos tenido 56 lesiones solamente 12 eran las R-stenosis e-intrasten y hemos visto resultados buenos en estenosis de nuevo o re-stenosis de nuevo y vamos a tener también una mayor pérdida con el estent a pesar de que tengamos mayor ganancia entonces es posible que tengamos una menor ganancia aguda pero también una menor pérdida entonces justamente lo bueno es que vamos a reducir la estenosis de nuevo y creemos que ya hemos llegado a un límite con las estent y yo me he vuelto un creyente a medida que he visto los resultados con los balones recubiertos de medicamento y creo que de ahora en adelante tenemos que aprender al igual que se hizo antes para el stenting en las para las distintas ramas sí solamente una consulta perdón por llegar tarde estaba en otra sesión y también estaba bueno ocupado en la sala hemodinámica creo que tenemos dos minutos pero tengo dos o tres comentarios que quiero hacer primero voy a tratar hacer directo en primer lugar hemos estado involucrados con todos los años en todas las sesiones con esto obviamente entonces y realmente creo en los balones farmacológicos tanto con paclitaxel yo lo creía pero creo que solution es mucho más tractivo a pesar de que no sabemos exactamente la cinética del medicamento creo que solution tiene una idea muy prometedora en laboratorio pero por supuesto no tenemos que verlo en pacientes como funciona el primer documentario es respecto de la preparación de las lesiones es algo que habían resaltado tenemos que estudiarlo hay estudios otros han demostrado que el deseo de que la preparación de lesiones han resaltado que es muy importante para los balones especialmente para la restenosis intrasten y en caso de que un paciente llegue hoy normalmente al servicio y tenemos esta lesión en un lugar distal y entonces hay que ver cuál es la solución que tendríamos entonces ustedes podrían usar el balón farmacológico antes del otro balón y esto fue algo que se me ocurrió hoy y esto también me lo comentó un amigo bueno entonces abrimos la lesión y después encontraron tuvimos un problema con el stent y ahí tenemos que hacer una disección entonces también en Corea del Sur hay un científico con mucha experiencia y utilizó balones farmacológicos con los cuales pudieron prevenir algunas complicaciones para bifurcaciones yo también lo uso mucho tenemos restenosis en las bifurcaciones para evitar usar una segunda capa de stents y entonces creemos que es una indicación muy muy sólida creemos que hay muchos usos para esto y creemos que mientras más se pruebe esta solución va a ser aún mejor muchas gracias muchas gracias Marco el último comentario tenemos aquí de Ron bueno este ha sido un simposio muy emocionante muy interesante y seguimos aprendiendo gracias por escuchar estas historias sobre el balón farmacológico también creo que esto no es evidencia anecdótica creemos que tenemos un resultado de 20 años y les puedo decir cómo van a funcionar 200 pero no no es un caso no es el caso creemos que de nuevo es más importante que la restenosis interstén pero también tenemos que la restenosis de los de los estén farmacológicos no son tan simples entonces generalmente quería decir también que agradecer a las personas de imágenes que siempre nos ayudan a verificar que nosotros podamos hacer el trabajo adecuadamente supuestamente tenemos que obviamente también tenemos que demostrar la preparación de los vasos con nuestras imágenes y con todo y estamos en una era con tecnología emocionante y tenemos que avanzar gradualmente y una de las cosas buenas sobre Medial Alliance es que no le temen a los acesos clínicos tenemos un gran grandes estudios con muchos pacientes 3200 pacientes con 500 pacientes y creo que el estudio va a ser positivo va a ser creo que todo lo que he visto confío en todo lo que he visto pero hay mucho por ver y así que estoy emocionado por el futuro y les agradezco mucho por escuchar gracias a todos gracias a Solasi gracias a Medial Alliance gracias a todos los oradores y bueno que tengan unas buenas buenas noches y buenos días para ti para Florin bueno adiós hasta luego gracias a todos